La voy a seguir, la voy a terminar, ya por la medallita de conquistar todo el puto mundo. A ver, esto es un coñazo que flipas. Ya, ya, ya. Yo tuve una así y la verdad que fue un coñazo. En realidad. Pero bueno, está guay, tío, ver todo el puto mapa entero conquistado por un solo señorío, tío. Sí, sí, eso es brutal. Es una sensación indescriptible. ¿Dónde empezaste la partida? Aquí. Es que además es gracioso porque yo era un conde. No era en plan, no he empezado con un rey ni nada. Este era el conde de Mazandarán. De hecho, esta dinastía con la que yo he empezado, esta dinastía, la de los Sassaní, lo podéis buscar en Gutipedia, era una dinastía muy famosa, es la dinastía con más renombre, con más... renombre, literalmente se llama renombre, del mundo. En el año 867, en el año 867, era la dinastía más famosa. Lo que pasa es que solo la tiene un conde. Fue una dinastía muy importante en los años previos. Desde el año 100 o el año 200 después de Cristo, creo que fue el segundo imperio persa, no sé qué, una dinastía muy importante a la de los Sassaní, da esto. Y lo que pasa es que en el año 867 esa dinastía ya estaba en la mierda y solo quedaba este hombre. ¿Hola? 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 Vale, tío, ¿todavía no está el puto Guille, tío? Increíble, Andrea, que me deje aquí solo porque el Guille no ha entrado. Yo es que me cago en tu puta madre, tío. Pero bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Y yo? ¿Habla tú y yo? ¿No somos amigos? Sí, tío, pero tenía muchas ganas de enseñar una cosa del CK3, tío, perdón. Hijo de puta. Guille, ponte el puto. Hijo, ¿por qué estás con el móvil, hijo de puta? ¿Sabes por qué estás con el móvil? No ha encendido ni ordenador, hijo de puta, tío. Pero este chaval todavía no había ni saludado, Juan. ¿El Guille? No. ¿Estás cagando, Guille? No, haciendo pipí. Yo me corto la polla, tío. Oye, chaval. ¿Quieres madurar un poco? Y yo, a ver la llamada, ¿no? No hay media, tío. Fuera, coña. No hay media, tío. Y se ríe, tío. Por eso que estás borracho, ¿eh? ¿Qué tal? Perdón, ¿eh? No, no, no estoy borracho. Muy fuerte. Mira cómo se ríe, ¿eh? Sí, sí. Yo me río también. Lo tenemos consentido. Es que le seguimos la broma, tío. Es que es el niño mimado, tío. ¿Sabes? Sí, lo he dicho. A mí me han dicho, echarle la bronca. Y he dicho, no puedo. Es que aquí no se le puede echar la bronca. No, yo no puedo. Mira, ayer tiene una cosa. Tú a mí me echas la bronca y no me des el puto pelo en un año. Pues como de normal, cabrón. El puto niño. La extorsión a la madre. Tú a mí no me das los patarrones. ¿Cómo no me des 10 euros? ¿Cómo no me laves la ropa? El puto niño. Pero, Illo, es que es verdad que tú… Pero, ¿sabes lo que pasa, André? Que tú le echas la bronca al Guille y imagínate que le echas la bronca en plan en serio. En plan, Illo, guille, cabrón. Quedamos a las nueve. Siempre viene media hora tarde, tío. Por lo menos, avisa. Claro, el Guille en una de estas te va a mirar a todo serio y te va a decir, tu puta madre. Y te va a partir el culo. Sí, sí. You're trying to fuck me, bitch. La bronca automáticamente se desmorona porque tú te ríes y ya estás. Se anula la bronca y me hacen un beat to un de Diego. Ahí estás. No hay fin de respeto y al final lo que hace es… Al final le pedimos perdón nosotros a él. Ahí estás. Y yo lo siento, Guille. Lo siento por increparte, tío. No pasa nada. Me he salido sin querer otra llamada y todo. De lo que me he ofendido. La verdad. Yo soy feliz, nada más que pensé que íbamos a estar en una balsa y pensando en caña y coño, tío. Caña y coño, no, perdón. Caña o coño. Cuidado. Caña y coño. ¿Por qué veo cuatro tercios el juego, tío? Se me ha rayado. Tengo un pavo y me llevo dos cervezas o tres. No me acuerdo. ¿O tres? No me acuerdo. Lo puedes mirar. El total cólico. No sé si llevo dos cervezas o cuatro… No lo veis, no lo veis. La que hay dos semanas, hasta las cuatro de la mañana me cago en su tal, ¿eh? Y yo, el Guille ha llegado tarde. Pues obviamente que está hasta las tres. Guille, hay que acarrear con las consecuencias, ¿eh? Claro, claro. ¿Cómo? ¿Y eso qué significa? Ha llegado media hora tarde, te vas media hora tarde. ¿Por qué se ve así, gente? Venga, ayúdame, por favor. A mí no me he estorsionado friki, tío. Con la cara, eh. Me lo había pasado bien increíble. Que ya lo tengo de esto. Escúchame. Y yo, me espera un momento, que voy a beber una agüita, tío. Y yo, ¿cómo se cambia esto, por favor? Es con A, ¿no? ¿Cómo se cambia el qué, André? Dale lo que puede resolución. Claro, coño. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Primera vez que juego videojuego, qué, tío? ¿Qué lipo? ¿Qué no? Pero es que no lo veo. ¿Veis que no se ve? Me lo tengo que imaginar, ¿no? ¿Será esto que pone dos cincuenta? Imagínatelo. Anda. No, pero esta no es. Y yo, Guille, ¿tú sabes que tienes puesto el micrófono de la tostadora, no? No se te oye bien. La música se ha vuelto a poner muy fuerte, ¿no? No, espera, espera. Es que estoy... Acabo de llegar a casa. No, pero no es dos mil. Es tres mil, ¿no? Es aquí, ¿no? Tío, perdón. Estoy trabajando, he tenido un montón de meetings, de calls. No, se escucha poco, ¿no? Y yo, si ha reseteado todo, ¿qué pasa? Si yo había bajado el volumen. André, ¿te puedes mutear, por favor? Guille, de verdad, un día te mataré. Te cogeré por la calle y te voy a reventar. Los efectos del entorno. A ver. Ay, Dios mío. Dios mío. Es un puto pavo, hermano. Si me empuja un poco, me caigo, ¿eh? Guille, ¿qué he soñado hoy? He soñado hoy contigo, Guille. En plan... Hombre, cabrón. ¿Estábamos? ¿Vas a poner eróticos ya? Estábamos tonteando a todos los perones. No, pero estábamos, el Guille y yo, por la cara en la playa, medio en pelota, además. En plan, con unos calzoncillos de estos que se te ponen los huevos todos apretados, todos ceñidos. ¿Sabes? Los típicos... Y yo que te calles. Los bañadores. Son los típicos calzoncillos que me los pongo y digo, y yo, en plan que sufro. Y digo, ¿por qué no tiro esto, tío? Pero al final siempre me los pongo. André, ¿tú llevas calzoncillos o boxer? Ah, no. Bueno, boxer, pero es que con los boxer también me pasa. Es que tengo unos calzoncillos, o sea, uno... Pero yo, ¿a los boxer le llamas boxer? Me llaman carzoncillo, ¿no? Carzoncillo. Y yo, a los boxer lo llaman boxer, no lo llaman carzoncillo. Tócate. Lo próximo que es, al máximo. Y yo que me parezco pedante de ti, me voy a poner unos boxers. ¿Lo próximo que es? ¿Del feminista o qué? Y yo, tengo uno. Oh, tío. Por las nubes, un pecado. Carzoncillo. Tío, te estoy enseñando ahora a cámara, tío. A ver, a ver, ¿lo está enseñando? Sí. Esta tiene la banda hecha que me aprieta a pechar. Para, 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 que no he empezado. Esta tiene la banda hecha que me aprieta a pechar. Yo no te lo estoy enseñando a ti, ¿no? Sí, sí, yo lo estoy viendo, he pinchado al directo. Ah, vale, pues esta mierda... Y yo, carzoncillazo. Pues esta mierda como que me aprieta a pechar y siempre digo yo, ¿para qué coño tengo esto? Sí, ahí está. André, André yo tengo en mi casa un montón. Además, ¿sabe qué? Te aprieta tanto ahí en la cintura que como tengo un poquito de molla como tengo yo ahora, te hace más gordito, ¿sabes? Y no me gusta. André, yo tengo un montón de calzoncillos que son con la cintita esta en la cadera que te aprieta y a ti no se te queda toda la marca de los calzoncillos. Total, ahí está, ahí está. Sí, sí. Pues yo tengo otros que son todos de tela. O sea, todo es algodón. Entonces son todo cómodos. Pero solo tengo dos. Eso es lo que yo quiero. Y no me compro más porque no sé... Se pone body fit. ¿Y me lo puedes dar? ¡Tú tienes eso! ¡Tú pobre! ¡Tú chisca pobre! ¿Qué te importaría? ¿A ti te importaría darme los zapos, vos? Sí puede ser. Y yo, Guillén, ¿te acuerdas de mis calzoncillos cuando era chico que ponía en los calzoncillos sexy and nice? ¡Qué más bueno, tío! Escucha, espera. Entró en el tercero. Dame un segundo. ¿Esto en el qué? Se te veía mejor, ¿no? Se te veía mejor. De repente, a ver. ¿Cómo está el volumen? ¿Está bien? Oh, qué bueno, tío. Sexy and nice, ¿sabes? Los putos calzoncillos. A ver, ese eres tú, literal. Le pega a un chaval que se mira al espejo y dice, perfecto, perfecto. Después de elevar su diente. Y yo, reyó, vaya. Reyó. ¿Vamos para adentro, no? ¿O qué? ¿Echamos un lolo? Señor. Y yo, Guille, la otra vez lo que hicimos el André y yo fue cambiar la dificultad porque es difícil un coñazo y ahora sí. Ahora está guapo el juego. Tú tienes que entrar primero, ¿no, Juan? Dime, Juan. ¿Tú tienes que entrar o no tienes que entrar, Juan? Sí, yo os invito, yo os invito. Pues dale, me voy a ir por una cerveza. No sé si he cogido una o tres, ¿sabes? El puto borracho, tío, crónico. No sé si me he tomado una o tres. Más o menos lo mismo. El puto alcohólico. Vamos a ver. Play. Y yo, ¿a qué me iba a decir, Guille? Que me has dicho antes por WhatsApp que te lo diga un disco. Nada, lo que me has dicho. No sé si lo quieres comentar aquí o no. Eh, buf, es que es muy top, ¿no? Ya, es que, tío, es una foto complicada. No, no, yo le he dicho al Guille que si el domingo se quiere venir al concursillo, como ya se ha venido el André, pues si se quiere venir él y participar. Y me dice que me responde ahora mismo, así que respóndeme. Se ha cortado, a ver, repite. Que me digas que si te viene el concursillo el domingo. En 3, 2, 1, digo sí. Oh, tío, que me he estado solo, coño. Del tirón a men. Escúchame, me pasarán las preguntas. ¿Tú el domingo te vas por ahí o no? ¿Qué vas a hacer el domingo tú? ¿Pas a ver ahora? El domingo, pues... Fuera coña, ¿tú no tienes padel, Cayetanito? Tengo padel con el Cayetanito y ya está. No, pero puedo a las 8 y media, era 8, 8 y media. A las 8, por ejemplo. Le he dicho al guille, André, que si quiere jugar al concursillo. Ah, hostia de puta madre. Está guay, está guay. A mí me llamaste, Andrés, en tu concursillo. Es verdad, tío. Tú sabes que te voy a llamar, ¿no? Y yo vaya fatal, en plan... Te llamo, te digo las dos respuestas que no eran. Y tú, me dices la tercera que tampoco era, tío. Es que fue la polla, vaya. Vaya punto desastre. Yo te dije que puede... Si el guille te hizo a las 8, se presentó a las 10. Ya ve, hijo de puta. No, pero hoy tenía explicación. Y siempre tiene. Y yo, nuestro mundo era Jaén, ¿no? A ver, por lo menos mi mundo es. A mí me encanta Jaén. Jaén es nuestro mundo, ¿no? La puta frasea de cateto de pueblo. Jaén es nuestro mundo. De cateto de pueblo. O sea, de encerrado, de nuestro mundo es Jaén. De atrapado. Y yo, ¿os acordáis del anuncio de la tele de... Y ahí estás tú. Obviamente, hostia. Y yo, ese anuncio en mi casa, bueno, en mi casa, es verdad, en la tele de todo el mundo, sonó como el primer anuncio de cuando nos mudamos a Málaga con mi madre. Y yo, bueno, ve, a ver, llegáis todo épico. Y fue como... Y ahí viene el Guille, ¿te imaginas? Lo han puesto por nosotros. Vale, estoy dentro. Pero, bof, barquita tal y como la dejamos, eh, se viene. A ver, ya. Invita, invita. O, o, ¿qué le doy? Te has de unir tú, te has de unir tú. No, no, os podéis unir, os podéis unir. No me sale, no me sale. Además, te ha... Toma, te has de unir. ¿Y cómo es? Te has de unir a lo que hizo el Guille. Y sabes lo que has de hacer. Has de hacerme... Mira, no me sale, lo puede decir la gente. ¿A qué no me sale? ¿No sale? No me sale, no me sale. Yo solo voy a decir que en 3, 2, 1, entra, little motherfucking. Si está Guille aquí, tú deberías poder entrar, Andrés, ¿no? Digo yo. Y yo no sé, no entiendo. ¿Qué tengo que hacer? Eh, o... Y yo, dale a... Pero tú le has dado unirse a mundo. Yo le he dado a unir, a unirme, ¿no? Cargar mundo, bloquear al boquerón y he entrado. Abre la consola. ¿Qué consola, tío? Guille, ¿tú cómo le has dado? Yo le voy a poner dedito indisex. Ah, era... Bueno, el Andrés está en el ruso. Dorto liado. Eh... Y yo, no sé, unirte como el otro día, ¿no, Andrés? Guille, tú te puedes unir. No se han encontrado el mundo, se han encontrado el mundo creado por tus amigos de Steam. ¿Será que no estamos conectados en Steam o algo? Estoy entrando, Juan, pero creo que me ha crasheado. Ah, yo sí estoy conectado en Steam, eh. Yo estoy, yo estoy. A mí me ha crasheado, me ha crasheado. Voy a entrar otra vez. Sí, yo estoy. Eh... Pues entonces, ¿será que yo no? A ver. Tengo que estar... ¿Cómo veo mis amigos y chat? Claro, estoy desconectado, perdón, tío. Ah, coño. No, no, perdón. A ver, inicia así. No, no, perdón. En plan, no, no, señores, los mitos, ¿sabes? La he liado. A ver, Ra, ahora. Quiero leírme, por favor. ¿Tú también estás conectado, Juan? ¿Cómo? ¿No estarán desconectados en plan oculto y tal? Yo tengo el PC apagado, no, Nezillo. Yo estoy dentro, hermano. Ya, pero quiero decir, tú sabes lo típico de que Steam lo dejamos a veces en modo desconectado. No, no, estoy en modo, eh... A ver, ¿qué pone aquí? Tus amigos no pueden ver tu estado de juego debido a tu configuración de privacidad. Vale, pero yo estoy conectado, estoy conectado, 100%. Steam, Steam. Yo estoy uniéndome. Valver la conferencia de novedades. A ver, señores, Steam. Mira, Kevin Roldán. El nuevo juego en Steam. Es K-R, baby. ¿Todo? Oye, hermano, que me matas. Mátame. Mátame de un beso. Le he dado, lo juro que estoy en Steam. Estoy ahora mismo inconectado, te lo juro. Señores, Kille está... O sea, André Kille está dentro, pero entonces tiene que ser que haya puesto algo malo o algo. Amigos en línea y yo juegan. Ea. Pues yo no entiendo todo por qué no me sale el tuyo. No sé. Crea. Buscar juegos para jugar con amigos. Mira, multijugador y yo juegan. No está permitido el acceso a la biblioteca. Ah, vale, a la biblioteca. Por la cara, se quería meter mi juego, el hijo de puta, me quería robar. ¡Ah! ¡El hijo de puta! A ver, ¿qué sacamos de aquí? A ver si le he quitado más juegos, eh. No está permitido entrar a la cuenta bancaria. Sal y entra, vale. Salgo y entro. Intentando meterse en mi PayPal, ¿vale? En plan, haciéndose el tonto. A ver, a ver, será por aquí, será por aquí. Mierda, a ver, al cruzar aquí, perdón. Tío, la manía. El hijo de puta, tío. Haciendo de ser tontillo. Haciendo de ser el longuio, eh. ¿El longuio o el langui? No, el langui, el tío este. Haciéndose el langui, ¿o? ¡Haciendo! Faltosísimo high level, babe. ¡No me sale! Hermano, entra, tío. Como pueda, pero entra, por favor. Entra como pueda, pero no entra. No lo entiendo, la otra vez fue muy fácil. ¿Qué está ocurriendo? ¿Me reinicias team también o qué? ¿Me reinicias team? Tengo que reiniciar yo a ver, puto flow. Bueno, Alberto, me reinicias team. ¿Y me traes más de agua? ¡Vos la familia! Me trae un cojín pa' los pies, por favor. El puto malcriado. A ver, a ver, sería por el modo… A ver. ¿Has puesto el modo avión? Eh… ¡Joder! Y yo quiero tener una balsa hoy como esa que se ven ahí en la intro. ¿De dos pisos y tal? ¿O dices una más chiquitilla pero más guapa? Es que en verdad somos muchos, eh. Una chiquitilla va a ser un agobio. Tendría que ser de dos pisos, ¿no? Responde. Pero digo en plan decorada, comfy, ¿sabes? Pipo, comfy. ¡Counfee! Boom. ¿Cómo que quieres abierta el CK3? No, no, te lo juro que no. Eh… El André está en el CK3 dándole a unirse, ¿sabes? Ahí está. Biblioteca. Y yo, Juan. Vale. Eh, pues Guille, esto es lo que hicimos el otro día. Esta es la balsita. Tenemos aquí lo que teníamos el otro día. Es que progresamos justo lo que hicimos nosotros tres y ya lo dejamos. Sí. Pero tenemos aquí el horno, la mesita, la sandía de mi pata… ¡Esteam! 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 Y yo te interrumpo porque últimamente lo que hace es elevar la voz para no poderte interrumpir, tío. Ahí está, ya que son muchos años. ¡Este está la polla! ¡Esteam! Ay, ay, que me mato. A ver, te intenta… ¿De Steam no te sale lo típico de invitar amigos al juego o algo así? Voy. ¿Esteam? Amigos y chat. Andrés. Andrés, que no me sale ni dentro del juego. Invitar a jugar. Te he invitao. ¡No! ¡You motherfuckers! ¡Hostia, dale, dale, dale! Jugar. Vale. ¡Dale, dale! ¡Apoleyo! Se ha llevado a Malia, eh. Nos vemos. Ah, vale, Andrés, estás jugando al raft. ¿Vale? ¿Sí? ¿Estás entrando? Creo que sí, pues se me está pariendo el juego. ¿Qué has dicho? Que se me está pariendo el juego, ¿verdad? Es que se me traba la lengua. Creo que sí, va a ser raro. Mira, mira, la versión de tu juego no coincide con la del anfitrión. Andrés, actualiza el juego, cabrón. Está jugando al raft de 2016, a ver. Andrés, ¿cuántas lleva? ¿Una o tres? Si me está pasando el juego… La jugada del riftón. Se ha herado, eh. El puto Andrés, no actualiza los drivers. No actualiza el juego, yo. ¿Cómo se llama este juego, perdón? Ah, el raft. Call of Duty, a Malworth Warfare. Joder, puta, ¿cómo se llama este juego? El puto desinterés, pasto, de estoy aquí, porque me lo habéis dicho ese, ¿no? A ver, está. Estado en cloud, actualizado. No, pero eso no es, ¿no? No, abajo. Abajo te salían descargas de Steam, ¿no? Que se te han puesto Steam, Steam, y le tienes que dar. A mí no me dices eso, tío. ¿No será que no lo habéis descargado vosotros? Sí, claro. Estamos nosotros en una versión anterior y tú no puedes entrar, ¿no te jodes? Sí, lo hemos hecho a posta. Señores, ¿no habéis descargado un juego? ¿Os veis capaces? Y yo, actualizadlo tú. ¿Cómo puede actualizar un juego de forma manual? Android en Steam, ¿alguien lo sabe? En Steam. Eso le pasaba a un amigo y la tenía actualizada. ¿En serio? ¿De verdad? Y yo, eso le pasó a un colega a mí y se murió. Juan, te lo juro, mira. Yo no me cague. Me sale. Descarga. A continuación, cero. Completadas, tres. Crusader King. Restrict to table, commune, de Steamworks y de Ingeta. ¿Qué ha dicho? ¿Restrict to table? ¿Restrict to table? Vale, pues... Reinicia Steam y se te debería actualizar el RAF. Vale, vale, voy a reiniciar Steam. Eso le pasó a un colega mío y lo tuvieron que dormir. Sí, sí, total. Esto es una movida. Y yo te imagino que se muera el RAF. No, me cago. Me desmayo, yo creo. Imagínatelo, tío. Yo creo que me da un infarto, he hecho espuma. Y yo, comidita, uh, haría falta. Voy a plantar aquí semillas de sandía que tengo, ¿vale? El puma. ¿Quién puma? El puma. Vale, mire, mire, me sale que el guillo está jugando, ¿eh? Te voy a hacer Beyoncé. De Beyoncé se llama Puma. Hasta ahorita no lo voy a dar. Para mí tiene actualizado, ¿verdad? Beyoncé, puma remix. Y yo hago el último ese que tenía por la cara Beyoncé, que era... Que era el rollo traperito. ¿Cómo era? ¿Mi carro? ¿Cómo era ese tema? Ay, no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Ah, nah. ¿Cómo es? No sé. Ah, nah. ¿Y alguien se acuerda? Seguro me lo vaya a decir. Ah, 7-Eleven. 7-Eleven. 7-Eleven, ahí está. 7-Eleven. Ese, ese, ese. Juan, vámonos de aquí. A ver si me salí ahora. Espérate, es para que se una el André, ¿no? ¿O qué? Am, am, vale. Lo digo porque ya no me está haciendo gracia. Antes me hacía gracia, pero ahora no. Ya, ya, ya. La estoy liando, perdón. ¿Qué hago, André? Es un bug muy común en RAF. Tienes que reinstalar. ¿De verdad o me estoy motivando? ¿Qué habla, tío? Por la cara. Ya está troleando un chaval de Murcia que no tiene ni ordenado un cendillo. Véalo. No puede ser. No puede ser. Únete desde Steam. Joder, tío. A ver. Lo voy a intentar otra vez. A ver, me voy a unir al Guille. A ver. A ver, reinicio yo, ¿vale? A ver si soy yo el problema. Andrés, importante. Y Guille igual. En el menú. Abajo a la izquierda. Vale, un momento, un momento, Juan. ¿Qué versión nos sale? A mí me sale versión 1.09. Y todos los números que salen. Vale. 1-0-1-9-9-0-0-6. Liado. Yo tengo el 12. En tiras buenas. En tiras buenas. Vale, estoy abriendo. Voy a ver el número que sale. Ahora os lo digo. ¿Qué os sale? Métete en el menú y dime qué versión tiene, Andrés. Vale. Y ponte en modo conectado. Ahí está. Eso sí, eso ya lo sabes. Ah, guau. Oh, my God. Vale, la versión que me sale es 1.09. Ea. Pues ya está. 1-0-1-9-9-0-0-6. 1-0-1-9-9-9-0-0-6. Sí, eso sí. Y guía, a ti… A mí me sale 1.09. 1-0-1-9-9-0-0-6-2-2-6-2-4-4-4. Venga, tío. Lo sabía, lo sabía, te lo imagino. Y yo, si te ves el directo alguna vez, es que he puesto la cara de… Me vas a decir una puta gilipolle. Vale. Si te ves el directo alguna vez dentro de 40 años… Tus amigos pueden unirse. Venga, vuelvo a entrar, ¿vale? Le doy, cargar el mundo. Y ahora volvéis a entrar. yo me noto que me he hecho mayor cuando veo kek y no lo entiendo tiene que ser lol para mí me han cobrado pero me sale como que no estoy suscrita te acabo de estafar, te jodes dale F5, aquí estoy dentro unirse a la partida te has invitado estoy entrando ahora ¿no? claro, claro, que estás entrando, que ni bug ni polla coño, a lo mejor es que no me salía desde le he dado desde Steam, es verdad, dándole alt tab y ahí le he dado unirse a partida es un bug como del menú, en plan de que no me deja unirme desde el menú ahora sí ahora sí, el puto André tiene la skin del pequeño Nicola el pop este, el pop no ¿cómo se llama esto? está muy cerca tú, que me veo muy cerca configuración ¿cómo se llama eso? el fob, cabrón no sabe cambiar la resolución de un juego no sabe lo que es el fob, el puto André de repente es yo parece que nada más que ha jugado al Brain Training de la Nintendo DS o al Nintendo X o al Nintendo X vale, a ver, yo no me acuerdo ya lo que he estado haciendo vale, y yo, a ver, lo que tenemos que hacer es o sea, había que abrazar había que abrazar había que avanzar la historia ¿no? sí pero, y también la balsa hace el tema autosuficiente, ¿no? en plan, no tiene nunca ni hambre ni sed sí, pues hay que quitarla de aquí y seguir explorando islas, Andrés porque no tenemos pa... claro pa comer así que cuando el Guille se una la desanclamos de aquí y nos vamos a buscar islitas y tal, ¿no? vale, ¿alguien nos ha unido? estoy entrando ¿entrando? hostia, que pecha de hambre tengo a que pegaría ahora comerse unas... yorquesos y yo unas yorquesos no, y yo callarse, cabrones que siempre igual, tío cuando jugamos juntos siempre habláis de mierda, tío y me da hambre de mierda callarse a ver, reúnenme aquí reúnenme aquí vale, señores bebe agua ¿alguien tiene pa comer? yo tengo esto, ¿quieres esto? ¿qué? el palo este nadie tiene pa comer ¿quiere de cuenta de Bruno? el Andrés tiene la skin de una chavala que se ha presentado té ¿a que sí? mi hermano, un tío palo literalmente es que tiene toda la cara de un casting de té hostia lo he quitado sin querer y yo no señales vamos a uno ¿dónde pongo esto? ¿dónde teníamos esto? ¿el qué? la parrilla sí, aquí, justo donde está señalando ponla ahí ahí estamos vale señores, ¿cómo se movía la barca? que yo ya ni me acuerdo ¿tenéis remo? ah, bueno, hay que pescar espérate si queremos comida voy a pescar he ponido macarrones con queso increíble también ahora ¿eh? uff madre mía y yo, pues en el horno este se puede hacer ojalá hoy he comido yo macarrones con queso justo hijo de puta, tío ¿con queso justo o injusto? es que el puto queso es justo el puto queso es jueza ¿qué es injusto? es un queso que está bueno pero no mucho para que te joda que injusto, tío es un queso que está bueno pero no se deja gratinar te toca uno, te toca el otro ¿eh? tío, ¿por qué no pesco, tío? o queso bien o queso podrío es muy injusto tilapia y yo, por favor, hermano querida de cachondeo que estamos jugando a esto escúchame ¿qué estás hablando, tío? tilapia, ¿o tú raro? parece que has hablado en otro idioma tilapia, tío pescadito, pescadito ahí está, venga ya tenemos comida vale vamos a coger estas hay tiburones aquí no, no hay mucho hay tiburones hijo ciego hay tiburones o nada no se ha enterado de nada jugando y yo, aquí hay tiburones por tu casualidad y lo ha dicho esto corta vez, ¿no? hay tiburones pero vosotros pillad mineral y cosas cuidado, pillad te acuerdas y yo, André pero avanza con la balsa tú eras el que dirigía la balsa ¿te acuerdas? mátame, Bárcenas mátame te mato, Bárcenas o sea, Bárcenas ¡eh, tiburón, tiburón! todos los días sale sol, tiburón y yo, por favor la cara eh, tiburón eh... a ver esta aquí la salsa es la ineficiencia convertida en barco vamos a ver un momento por favor vamos a concentrar y a pensar un poquito ¿vale? para avanzar ¿qué se va? para Alberto es que se tiene que ir se tiene que ir y Guille vamos a ver vamos a hacer tenemos aletas y Guille ¿vale? ¿aletas? no digamos aletas ¿queréis que nos hagamos unas aletitas? nos vendría bastante bien la verdad tenemos aleta tiburón sí ¿no lo podemos hacer? vale estaría guay hacerse otro horno porque con uno vamos a estar jodidos el tiburón voy a poner algas y necesitamos madera venga por favor vamos a mover esta puta balsa venga así se mueve ¿no? si tenemos la banderilla la banderola esa no la tenemos ¿no? la banderilla el pepinillo el ajito el puto torero y estoy volando sí estoy visto volar tú ¿qué cojón? el tibur el tibur Martínez ¿me podéis matar? he dicho rara la pregunta ¿me podéis matar? hostia me he acostado te mato y me acuesto ahí está venga un jueves cualquiera gente señores vamos a movernos vamos a pescar vamos a buscar islas y vamos a progresar venga coño y yo una pregunta para la gente que nos está viendo ahora mismo ¿estamos en directo? no es por la cara ¿cómo podemos progresar la historia? que no nos acordamos tío moviéndonos que ya no encontraremos algo venga la radio el transistor la radio había que crastearse la radio es verdad es verdad hace poco me vi el vídeo anterior sí sí, sí confirma placa base batería simple ¿habrá que hacerse eso o qué? dale dale me la pela el puto este gocalderón de repente dale estamos jugando al rack contra de yankees vale dale papi eso está bien duro nos hacemos el transistor y yo me engañaré por favor que estás como un niño de control hijo de puta por favor tiréis el barco tío venga la estoy dirigiendo de verdad eh eh lobo progresar necesitamos dos lingotes de cobre y una plasta vegetal tío yo tengo una plasta vegetal esto es mal dicho he tomado la plasta vegetal una plasta vegetal por favor ah mira la tienes pues necesitamos uno más una plasta vegetal suena como algo moderno pues necesitamos dos lingotes de cobre que se hace con cobre tenemos cobre no pero el cobre se pilla debajo del agua por ahí mira que lo tengo que lo tengo necesitamos madera que lo tengo que lo tengo amenazando ah no era aquí se puede ah si perdón señores el gancho yo no tengo gancho hay que hacerse un gancho a ver como era el gancho tenéis madera espera espera Andrés un momento yo estoy empezando a pedir el hijo de puta cozas cocitas coño ha pillado todo esto cojoder y yo nos podemos hacer ya el anzuelo de chatarra que es el bueno necesito eso lo tenemos que hacerlo todos vale pues vamos a la isla y buscamos madera y una lanza de hierro también los tres venga vamos a intentar un poquito de divilowmen vale vale ok divilowmen ella sabe de esto que así se habla de la empresa vale vale los que trabajamos sabemos Juan tú que yo no esto mata el tal y la al tal a ver que? mata el tal y al tal a ver tenemos que hay que matar a un hay que ir a un emirato marroquí a ver el puto refrán chino a ver mata el tal y la al tal es la gallina por favor alguien puede buscar la puta propuesta a ver vale venga Andrés no te ríes conmigo no me como los huevos me riego en todo coño madera 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 es que el André ahora mismo es un ser humano que está bloqueado no puede hacer nada ahora mismo le pide un bizon de 15 paus te lo hace te lo hace te lo hace mira un tiburón eh allí pedazo de isla a la izquierda pedazo de isla allí mira un tiburón esto le parece rara mira un tiburón tú tranquilito en la playa justo moría puestísimo del sb en su habitación mira un tiburón y es su madre con la cena y hay un botón de autorrón ¿qué? ¿de qué? de autorrón tiene que recorrer literalmente una barca que mide 4 metros el puto friki el puto flojísimo en plan ¿hay autorrón o no? esto es un coñazo tiene que recorrer con mucho 3 metros y quiere autorrón la barca de 4x4 hay autorrón que me duele el dedo a la shifting como si fuese como si fuese todo el de Izeta no me refiero que creo que se ha puesto a andar el personaje solo me ha dado miedo vale estamos llegando a la isla la isla de Japón vamos a talar y a tomar por culo voy a hacer una placa base y os vais a flipar de verdad os vais a flipar os vais a flipar y yo no he pillado ah yo todas las tablas que he pillado me las habéis quitado ustedes oye las chatarras las chatarras como se hacía que no me acuerdo yo las he puesto en el baúl ¿cuál? eso es una pedazo en el baúl ¿cuál? Andrés a la isla estamos yendo a la isla estamos yendo hay que talar los árboles aquello tío perfecto sí sí eso es importante no no estamos yendo a la isla estamos yendo a la isla un momento necesito que me escucheis un segundito silencio va a hablar va a hablar Andrés silencio vale mira yo veo ahora mismo dos misiones no principales serían como secundarias pero muy vitales que serían pescar y hacer una banderola ¿de qué me estoy ocupando yo en este momento? de hacer una placa base para mira de hecho ya la tengo para la radio exactamente para la radio voy a pescar yo ¿vale? yo estoy remando hacia la isla te lo agradezco lo agradezco a todos y yo pedazo esta es la isla del pájaro cuidado que nos quieren matar el barco Andrés ¿tú crees que vamos bien en el devil man? sí vamos genial mira cómo mete esto la de hierro la tenemos que hacer todo ¿de qué hablas? ¿de la lanza o de qué? de la lanza de hierro sí sí la lanza de hierro eso es es bastante importante y luego otra cosa ¿vosotros queréis sexo? obvio ¿no? ¿qué iba a decir yo? uy no me acuerdo lo que iba a decir uy bueno da igual imagínate a Andrés díciote en serio que si quieres follártelo y te lo planteas en plan de ah sí iba a decir que si tenéis plástico porfa yo lo he dejado en la neverita que hay ahí al lado yo tengo esto un poquito y yo ayudarme ayudarme a remar ay 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 que nos vamos que nos vamos para el barco para el barco anclarlo anclarlo no tenemos ancla o sí tenemos ancla ¿tenéis remos? pon aquí dos pescaditos para cocinar vale dos arenques el que quiera arenques que coma de aquí el que quiera arenques que me la menques el que quiera arenques que coma de aquí me cojo de la polla una arenque esto chico tengo una polla chica por lo tanto boom vámonos ¿qué ha pasado? ¿hay que chuen amargo? ¿tenéis cuerda? ¿tenéis cuerda y piedra? ¿tenéis piedra y cuerda? la cuerda con palmera se hace y yo si podéis hacer un ancla os lo agradezco y yo chatarra chatarra ¿cómo se hace? Guille yo creo que la barca se va a quedar aquí ya yo creo que no se mueve no 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 chatarra se hace con ah no chatarra tengo me deja un corte me hace falta cuatro de repente ¿por qué tengo tanto? ah porque te cuentan de aquí chatarra te hace falta cuatro mira ahí te acabo de soltar una pero ¿cómo se hace la chatarra? ¿no se puede hacer? ah no se puede hacer hay que hacerlo ¿eh? ¿has aprendido cuatro? sí pero mira voy a aprender muchas más cosas mirad mirad perdón miradme miradme que voy a aprender mirad 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 fíjate todo lo que vamos a aprender ahora vaya flipad ¿estáis preparados? se viene una dos y tres receptor esto esto es lo importante Andrés el receptor antena anda la gaviota hija de puta cuidado hija de puta tú 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 he matado una gaviota exprimidor es el nuevo ¿no? está viva está viva mátala no me comen nada es que tío ¿tenéis comida por favor? sí acabo de conseguir dos muslos dos muslos acabo de conseguir por favor aquí va comida aquí hay comida para todo el mundo venga a pillar el puto poeta el muslo eso tío acabo de matar una gaviota toma Andrés toma Andrés dos pescaditos venga cómetelo yo lo cojo bueno uno para cada uno uno para cada uno no dos para mí tío toma Andrés señores vale estamos venga perfecto eh para que la gaviota no moleste en la jardinera pequeña ponerla debajo de la mesa ¿el que pone debajo de la mesa? ¿la polla? que no entendió el mensaje ¿cómo? ponerla debajo de la mesa el puto poeta haciendo poesión acabo de coger dos muslos dos muslos acabo de coger esta rueda de esta el puto góngora y la botella vacía ¿cómo se hacía? ¡oh! y yo la gente ¿me el 27 aquí subía en el barco? ¿qué es lo que? jajajaja jajajaja se ha rollo todo fuerte por un chiste de listo el hijo puta todo oculto jajajaja el hijo puta tiene estudio el siglo de orden el historio de la historia española te veis jajaja mira banderola tú banderola investigo la pluma señores andres mira esto brocha para pintar brocha y mira lo que tú quieres flecha de metal flecha de metal tenemos arquito y hamaca y hamaca hostia esto es muy de roleito señores por favor vamos a jugar este juego que además tiene un montón de cosas nuevas nos podemos hacer hamaca pintar las paredes está guay y yo hay mil cosas hay mil cosas coño lo que pasa es que he bebido un poquillo de cerveza además y me cuesta concentrarme pero vaya que vamos a hacer no te preocupes un bajo impresionante vamos a investigar la isla por cierto si de hecho necesitamos comer hostia nos estamos yendo porque pero que raro si tenemos la 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 si que necesitaríamos que necesitamos para hacer un ancla guille a ver vamos a concentrarnos cada uno en una cosa ahí estamos vamos a hacer cada uno en una cosa por favor reparto de tareas me parece bien yo voy a investigar la isla vale yo voy a hacer el receptor y todo eso vale para conseguir a las islas importantes de la historia vale y tú vas a hacer los buenos importantes vale tú quién eres ah luís escúchame en la reunión familiar pues perdido me llamo Juan ah luís encantado hostia tío todo puesto que no encuentro yo lo del anclaje ese donde está tío aquí ancla aquí en la vela andrés en la vela en la vela sí cuidado ha pasado se ha muerto no escúchame hay dos tipos de ancla la perpetua o la efímera a cuál vamos la efímera vale porque es más barata pues necesitamos una tabla más y cuerda no 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 vamos a hacer la perpetua y así no tenemos que hacerla más veces ahí está eso sería lo suyo pero necesitamos tres lingotes de metal que nos va a llevar un pelín de tiempo tres lingotes de metal tenemos metal el mineral no es es el hierro creo el pájaro no está tirando piedra porfa andrés me dejas tu gancho sí claro hermano pero esta no es la isla donde morimos la otra vez un pájaro lo mato ya está necesito pillar chatarra vale ¿quieres que haga otro gancho Juan Alberto? sí por favor que me hace falta tío aquí estuvimos ya aquí estuvimos ya esto me suena que te cagas me mata me mata el puto tiburón no me lo puedo creer que muera ya no puedo subir voy a ir super lento porque tengo hambre no viene no viene vale me das comida tío es que me hace falta comer tío toma tengo esto no puedo subir porque tengo hambre esto es raro eso es lo que pasa que da sed sobre todo o sea sed no da sed no sí pero sí está bien me da algo de comida ¡POLO! hijo de puta ¿qué hacemos contra esa gente? aquí está la cama con el arco hace falta el arco para matar al pájaro ¿no? el arco y si no no hay forma claro ¿cómo le va a pegar así no? justo cuando te va a atacar ah no es que te ha atacado con piedra es que no tiene sentido cuando has visto un pájaro lleva una piedra no tiene sentido y yo es por aventura el puto argumento Barcelona 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 hiper salvaje con los pájaros tirando piedra y todo puñalado en el suelo pedraje del cielo hostia a mí me ha dado contra el miedo los pájaros de por aventura vamos a ver hermano pero esta isla es colosal ¿cómo era mi amor? por Pablo Emilio Escobar Gaviria eh Guille pilla madera ya que estás ahí ¿no? yo te voy a tomar madera que es madres en la era ya tiene ya tiene que ir el viento en contra de la isla que tenemos la vela apuntando para allá y nos quedamos quietos aquí tío vaya locura no soy capaz de estampar la bota la bota no el bote la moto ¿tú crees que esto es nivel Edward Nover? Edward Nover sí no se me ocurre una que decir tío ha sido un muerto me he quedado un ratito pensado y he dicho no me rindo vale me puedo hacer el gancho pero me lo hago eh vale me quedo yo en la bota en la joder macho en la balsa André la balsa se te está yendo creo un poco dice que está te lo estoy diciendo te lo estoy diciendo mal Alberto tengo la vela pa allá pero es que no ¿sabes? en plan hay mucho viento en contrario ¿sabes? dentro del modo cateto cuando se gobe dentro de la vela pa allá es que necesito varias cosas tío uno tenía una una pala ¿no? para remar un remo que diga a mí se me ha roto ¿se te ha roto? vale vale pues André un momento te he amenazado ¿se te ha roto? vale y yo me echo el nuevo no sube mal la barca uuuh está el pro ¿no? vale somos dos a ver ¿qué hacemos? eh joder es que tío carecemos de todo de verdad en plan que agobio ¿no? carecemos yo que guapo quiero hablar bien yo también estamos carentes de cosas vale escúchame no tenemos plástico por ejemplo ni tablas tampoco pero amagnástico fantástico y yo un momentillo señores vamos pabilar André echa la vela a acá ¿no? ¿o no puedes? dices que hay mucho viento claro bueno Alberto la tengo para allá y aún así me voy moviendo André es que estás altísimo tío está callado vale ya el padre no me quiere necesito que me rescatéis y yo podemos wepear aquí eh cuidado eh que vamos wepear no me jodas yo estoy ya muriéndome yo estoy perfecto de vida y de comida ¿sabéis lo que haría yo? ¿qué? un porro te montaría en la barca me iría para que no nos mates las gaviotas ¿vale? resetearía cogería un poco de recursos y volvemos a esta isla tío pero yo me voy a morir como Guille vuelve voy estoy volviendo creo esto es falso puede que me muera eh André voy a intentar volver contigo pero yo creo que me voy a morir me va a matar el tiburón ¿tú estás en la isla? ¿tienes buen movimiento? no hostias Guille estoy en la orilla ¿vale? donde justo estaba la barca por si me muero vale te mato ah vale que podíamos rendirse y reaparecer te mato hombre te voy a decir te rendí no 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 que pierdes dos tercios de tu inventario pierdes casi todo no lo voy a hacer mientras que podáis venir no lo voy a hacer ¿a dónde es que tú estás primo? mira Juan eres tú lo que hay que hacer es vaciar el inventario antes de morirse claro hay coño hay coño hay coño el jabalí dale 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 hueviputa hueviputa matar a este tío es puntazo porque es mucha comida hermano me ha engancha me mata joder puta estaba un toque yo me lo fundo me lo fundo algo gordo este hay me ha engancha hostia que me mata que no te mate como te mate Andrés ¿de verdad no puedes tirar con la barca para acá en serio? yo estoy muerto Juan Alberto me ha matado un pájaro que no lo he visto venir por favor hemos huipeado hermano por favor que yo no pierda el gancho pro señores a rendirse y reaparecer es lo que hay dale no con que de uno ya vale vamos no he perdido el gancho pro de puta madre hermano me ha compensado morir y todo hermano yo he perdido todo Andrés no está muerto perfecto revive bien bien muchas gracias vale estamos estamos venga estamos bien estamos bien veis como nos vamos alejando a pesar de que mi hacha mi gancho mi lanza mi picha mi flow yo he perdido todo en serio y yo por nada vamos a lootear vamos a lootear y yo mira señores se empieza de cero gira la vela y vamos al mar venga a lootear me podéis dejar un gancho yo me pongo modo chinofarmer yo no tengo gancho ahora mismo gancho 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 ah tengo yo este tengo yo lo primero que necesitamos es un gancho venga vamos a hacerlo señores me escucháis pues ahí va ahí está y aquí ya tiene uno y tiene un plástico sobra un plástico solo uno ya lo tengo yo vale giramos esto y yo que pasa porque no avanza la barca si está avanzando coño vale yo tengo el gancho pro el gancho de metal que me dura mucho más y voy a hinchar más farmeada como un hijo de puta voy a ser el chinofarmer de aquí vale vale ah que si tenía es verdad tenía otro tío ahora tengo dos dale dale uno ah bueno no dame un gancho andres que yo tengo dame un gancho fuerte a la mandíbula dame un ganchito toma para allá a mí me encanta señores un montón de cosas aquí a la derecha venga vamos a coger dos barriles y mierda pues vamos a mover para allá dale para allá que hace así que tenemos que lutear todo yo luteo vosotros centrado en otras cosas yo me encargo y yo tendré que hacer el receptor y lo otro que necesitaré pues partes de metal y mierda así es que necesitamos de todo es que tío vamos a ver necesitamos recoger cosas básicas para poder eeeh como se dice alumnizar en una isla no alumnizar de qué hermano sin un barco va de listo y es más tonto totalmente tío alumnizar tenemos que atracar en una isla ha revisado todas las palabras en su cabeza esto esta jugadora el que no le prepona y hace que no le haya astronauta ¿os dais cuenta que no están comiendo mucho barco tío sí o qué o sea te lo digo un serio sin vacilar es verdad es verdad pues mira plástico hace falta plástico tío queréis plástico oh dale dale grande mira guille pon y dos más no americad no mira hay mucho plástico guille hay que tirar para allá hay que tirar para allá a tope vale sube el volumen del juego está abajo subo como veis aquí el volumen tampoco es que tenga mucho audio ahora mismo el juego simplemente se oye el mar y ya está y yo lo pensáis no andan como si el suelo estuviese pegajoso como que le cuesta levantar los pies si es verdad es totalmente verdad y yo creo que es una pasada parece que están andando en la parís 15 a las 6 de la mañana cuando cierras que está el suelo pegajoso ya semilla de sandía que tenemos la parís 15 tío referencias que jamás nadie entenderá la rebel bingo tío te acuerdas de eso claro que me acuerdo todas las noches madre mía la puta rebel bingo eso eso era una fiesta como dios manda coño eso es no la da ahora con la antes de guarrear va con los pelos pintados en cada con 10 no baja el andré hermano lo tenía al 140 le he bajado al 90 y sigue estando alto siempre arriba esto lo diría el visto esto lo diría yo y te quiero por la referencia y yo os acordáis una vez que un chava llamó al guille el migue pero que lo dijo en serio en plan yo dile al migue al migue con la cara todo perdido tío y yo ese que es tu colega el migue mira no era con arena y con arena o sea con arena y con arcilla no era con arena y con arena era el puto Neruda el puto Neruda de repente la generación del 27 aquí let's go sí mira vamos a hacer esto también vale pero que no porque no lo teáis cabrones estáis looteando claro cabrón hay una isla muy pequeña delante recto recto de donde estamos y una isla mira vamos a ver señores está anocheciendo vamos a juntarnos un momento está anocheciendo tenemos una primera misión yo la impongo porque estoy en modo dictador vale cuál es nuestra misión mira la primera misión para estar bien y contento y tranquilo es que los tres tengamos lanzado lanza de hierro yo no tengo lanza todavía por eso te digo vale vale perdón a lo mejor el anzuelo de hierro no es tan necesario así súper tal pero por lo menos lanza de hierro necesitamos vale lanza de hierro y también necesitamos lo ha olvidado lo ha olvidado lo ha olvidado juego de puta a ver qué era tío botella de agua estaría bien ah no y también necesitamos un ancla de las que no se van vale eso es muy importante antes de seguir para mantener el juego por favor podemos hacerlo no como era lo que dije el otro día os vais capaces os vais capaces os vais capaces el puta hablando con los niños malitos os vais capaces chicos el filtrador de agua grande ¿dónde? tío es ofensivo tío es ofensivo tío pero no pasa nada tío vale que haréis que vayamos recto a la isla de allí o seguimos looteando el filtrador de agua grande tenemos con Alberto lo pongo a tu conocimiento ¿dónde? ¿dónde? ¿lo tenemos? aquí aquí ¿qué pasó? lo teníamos ¿no? ¿qué pasó? ah no lo teníamos es verdad está confundido con la anterior partida claro vale pues la vamos a hacer también sí en la que os moristeis a siete kilómetros de la barca de calderón un poco de rin tín tín en eso no hay rin tín tín hay porón no hay rin tín tín no hay rin tín se puede ser la puta canción pelosa no hay rin tín tín no hay rin tín tín podría ser la típica letra de Dembow de el alfa la típica canción de mierda que saca la leticia sabaté por la cara eso en verdad sí ¿tenéis madera por favor? ¿de qué? sí toma ahí hay una caja importante cuidado la vamos a pillar la vamos a pillar la cojo yo antes de que llegue un montón de luta aquí un montón he soltado maderas aquí al lado ¿la has cogido aquí? no yo no la he cogido aquí en el suelo hay un montón de cosas aquí sí, sí, pilla, pilla, pilla nos hinchamos, nos hinchamos eh sí, sí, total nos matamos a ver gírate, gírate donde estaba Guille no la he cogido y ups vale y su novela de mierda que hay en el agua que vas tú literalmente indonesia let's go ¿esto qué pasa? ¿no lo puedo ver ya? no, hay que esperar para hacer cristal escúchame ¿esto qué pasa? ¿que ni saludo? vale pero mira, madre ya tiene ¿tú qué pasa? ¿que te has olvidado de mí o qué? ni dos pesos ni nada necesitamos otro horno de verdad lo necesitamos ¿qué pasa? ¿que te tengo que hablar yo siempre por el mes o qué? escúchame hace falta muchas cosas no me hacen caso sí, sí, sí dime qué pasa que hace falta sí, sí, pero no necesitamos muchas cosas que se hacen en el horno mira, como por ejemplo el hierro como por ejemplo el cobre como por ejemplo el cristal como por ejemplo la pasta vegetal ¿sabes? vale demasiadas cosas para un solo horno el pobrecito está ahí que no puede ya, pero espérate porque si no tenemos ni plástico suficiente ni comida porque vamos a tener un dos horno claro, tío tenemos que intentar ¿sabéis lo que funciona aquí? la mentalidad jerárquica saber que va antes que qué ¿qué? yo me estoy meando o sea, estoy ahora mismo ¿vale? looteando como una perra y estoy meándome como Perry Boy en the house vale, yo voy a hacer otra es que la caña de pescar creo que es indispensable ¿verdad? hombre para comer, tío es que ya me he hecho una voy a seguir pescando ahora y yo me he quedado Merle vale ck3 mentality tío, ¿verdad? ck3a eh, vale más cristal yo estoy haciendo cristal importante ahora para hacer el ancla estoy intentando hacer el ancla ¿vale? vale hermano yo tengo que mear hacer pipi como pipi boy aka the pipi girl ve, ve, ve ve a mear pipi boy aka the pipi girl por la cara a ver el clavo ¿cuánto clavo tengo? ok un momento un momento ¿dónde está? aquí tío, si he comido ¿por qué me cago? ¿me entiendes? no yo para qué quería el cristal el cristal no era para eso ¿alguien se acuerda para qué quería yo cristal? tira para allá tira para allá ahí está Andrés estamos llegando a una isla buena voy a bajarme para lootear ¿vale? perfecto ah no mierda me hace falta un hacha espérate la tengo la tengo voy vale porfa vigilo la barca que no se vaya yo me bajo rápido pillo la madrid y entro otra vez ¿vale? perfecto fenomenal gira un poquillo esto se ha girado ¿no? sí, sí estoy para estamparnos e intentar que mientras que no cambie el aire un poquito más sí, sí pues tienes que ser un poquito más para la izquierda que si no no llegamos yo creo ahí, ahí perfecto subo pillo los cocos pillo la madera de arriba y entro también a la barca y nos vamos otra vez ¿vale? perfecto perfecto si puedes pillar algo de ¿eh? ¿cómo se dice? dale, dale, dale joder puta si puedes pillar ¿se ha muerto? ¿a no? me bajo ya pilla de los ¿sabes no? de los alrededores Juan chatarra chatarra y eso o chatarra sí, sí, sí nos viene muy bien voy, voy espérate vamos, ¿eh? ¿para qué quería yo el cristal? no me acuerdo ¿alguien se acuerda? desalinizador avanzado es verdad piña muy bien señores las flores ¿para qué sirven? para nada ¿no? en plan para decorar y sí, para decorar para decorar que ahora mismo obviamente es algo que está guay pero más adelante sí, pero que le den por culo las flores tío porque ocupa mucho sitio en el inventario en verdad y claro, claro yo la estoy tirando literal para tintes ¿pero para tintes de qué? ¿de la ropa? ah, no para hacer pintura ah, y con esa pintura te pintas la balsa vale, pero bueno todavía ahora mismo eso no vale para nada o sea, no típico ya de mid game late game claro, eso ya cuando tengamos un sistema automático de comida de agua, bien pues ahí nos ponemos a decorar la balsita coloritos no sé qué pero en el momento tío, es que lo básico ahora mismo lo básico tío, porque el André está todo jodido también y el Guille está jodido también vale, problema no tengo comida vale, si tengo una piña me la voy a comer me la voy a comer también los mango maracatones vale, Alberto el aire otra vez está soplando del lado contrario pues porfa intenta compensarlo sí, pero por mucho que lo ponga yo para allá si el aire viene para acá ¿sabes? el aire empuja más que la vela tío y que a ver a ver cuánto más a ver si veo que nos acercamos está el puto Guille soplándole al micro me quedo con su puta madre yo estoy cagado en plan eso que coño es tío yo me creí que había como un aire todo heavy no te puedes hacer y yo para Guille no te puedo acercar Andrés es que no tengo remos nos hace falta tantas cosas tío Guille por favor que tenemos problemas tío Guille, Guille aquí estoy aquí estoy esperaíto esperaíto te mazo ese yes ah, ya te has llegado como has llegado tengo cristal ¿por qué queremos cristal? no, cristal sí toma toma 4 con 4 ¿dónde estás? ¿qué? toma 4 con 4 ¿dónde estás? toma 4 con 4 te pongo a 4 toma el cristal ahí está tiburón yo necesito una lanza por favor ay, 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 ay y yo pues Guille ya tengo la desalinizadora esto fuera ¿qué? hazte la lanza cabrón esto ¿lo quitamos? yo tengo la desalinizadora ¿esto es como se pone tío? ¿lo pongo aquí? vale yo me he hecho una lanza Guille ¿no te puedes hacer una lanza de verdad? hermano eh ¿esto qué es? ¿esto qué es? la desalinizadora oh, ¿esto qué pasa? que te da más agua que la anterior, ¿no? sí, pero esto lo hicimos en la otra partida, ¿no? sí, pero llenarlo, llenarlo llenarlo de agua la otra la podemos tirar no se puede descargar yo creo que esto en la otra partida no la hicimos, ¿verdad? ¿ah, no? tiro, tiro la otra, ¿no? la desalinizadora básicamente la tiro, ¿verdad? no, no, coño, no y se muere, ¿eh? no, no la no la tire, no la tire la tiro, ¿no? porfa, ayudadme esto flojito escúchame ¿por qué no queréis que la tire? no la vamos a utilizar, ¿eh? claro que sí ponla por si acaso, ¿no? somos tres, tío piénsalo, no somos una persona somos tres bebiendo agua todo el rato Juan, esto te da muchísimo de verdad no me chilles vale, sí, pues entonces tírala de esto ¿no se puede scrapear o algo así, André? eso es lo que yo preguntaba yo te veo tirando a un lado no, yo no la había tirado todavía pero bueno, ahora sí no se puede scrapear ahí está, a mí también me importa y la tira por la borda a ver, se la hace todo falso, sí yo también lo había pensado yo creo que es buena idea a la basura Juan, ¿ves ese barril? that's mine no, that's mine, bitch hostia, espérate no, you ferdy ferdy, ¿eh? es mío toma, chúame la porra vale claro vale yo estoy ya bastante bien paquete decorativo a ver, esto de coño, ¿eh? a ver, vamos a hacer cuerda mira, mira, Guille, mira la chamba vamos a hacer cuerda bueno, voy a hacer una cuerda para hacer un sistema automático de agua, ¿vale? eh, Guille, mira espera, espera, un momento que estoy pescando ¡TUROK! ah, no mírame, Guille, coño ¡TUROK! 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 ¿Vos? ¿Has aprendido Globo Terráqueo? has aprendido frases frases motivadoras frases motivadoras ellos hemos dicho lo mismo que cojones méteme boca ahora mismo en la boca motivadora méteme coca, ¿entendió? méteme coca en la boca a ver, estos yonki ¡OH! ¡Se ha muerto, se ha muerto! ¡Oh! ¡Es nuestro momento! ¡Qué pena que no estemos en una isla, tío! nos vemos, señor voy y giro el barco y giro la vea meteo en el agua y pilla todo lo que podáis a mano, ¿eh? ¡Hostia! ¡Evo no! es verdad pero cuidado con el barco, ¿eh? que se va a tomar por culo, ¿eh? sí, no, no pero no se va más rápido que nosotros ¿no? eh, un poco sí, ¿eh? o sea, dices tú que el viento o sea, somos más rápidos que el viento que el agua y que el barco ¿cómo vamos a dar más rápido que el barco? eso es todo falso en verdad, ¿no? no puedo subir depende de la fuerza que tenga el oleaje no sé ese es el oleaje por la cara oleaje 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 señores, cocino el tiburón ven, ahora estamos bien bien, bien, bien no, no, no estamos bien todavía bueno, pero mejor que antes un poquillo, ¿no, cabrón? no me seas un militar hijo de puta no, estamos bien todavía no es suficiente esto es una mierda 500 flashears es verdad que yo estoy lejillo ¿eh? dole no sé si llego el André dice Gille, el André dice que yo cuando me voy a reír antes de reír me hago ¿eso es verdad? antes no, al final al final al final ellos y yo podéis echar la vela para atrás, porfa que si no yo me río me termino de reír y hago me he muerto sí, eso, eso me salváis voy, espérate ¿dónde estás André? es cuando algo no te hace excesiva gracia te ríes pero no demasiado y haces eso al final a ti André, ¿dónde estás? hostia, estás a tomar por culo cabrón ¿qué haces ahí atrás? tanto no, tanto no una raya al Jani le pega este juego es verdad es un juego sí, porque además es como bonito tal, medio mierda no me da la cara y yo, dos caja dos caja junta dos caja caja o barril caja, caja yo voy a por el barril pues yo voy a por las cajas no me he hinchado nos vemos puta Nos vemos, puta Y yo, cabrón, me ha quitado una Bien, 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 bien Muy bien, eh Muy bien, señores Porque esto es una tramitaria Y yo me dejo ahí un cancho Me dejo ahí un qué, un qué, un pan Oye, ¿y el paquete decorativo? Un cancho Vale Señores, lo que os sobre es dejarlo dentro de la caja esta Ah, bueno, ya está llena, ¿no? Eso es lo malo, que ya está llena Ah, pues hay que hacer otra caja O un baúl grande, un baúl grande Vale, vale, vale Hay bastantes plásticos Hay bastantes cosas, eh Señores, voy a intentar hacer la radio A ver si puedo, a ver, ¿dónde coño está esto? La radio, la que te hago yo en Twitter Monstruo Gancho, barriado Que tío más tonto Y no es putamente petado Eh, ¿dónde está el receptor? Placa base y bisagra ¿Placa base hay? No No ¿Y bisagra? ¿Cómo se hace una bisagra, tío? Con cobre Vale, no hace falta cobre Illo, ¿quién se ha zampado todo el puto tiburón? Seréis cabrones Dejarme un filete, coño Que me muero, cabrones Pero si te merece más la pena morirte Illo, ¿te has comido todo el tiburón? Yo no, yo no El tiburón Sí, esa cosa me lo cogía ¿Qué? Illo, ¿quién se lo ha comido? Por favor, dejadme un filetillo El Andrés Que yo no me lo comí Pero si lo tiene ahí en el suelo Pero Andrés, hijo de puta, tío ¿Por qué te comen otros filetes? Hasta que hay uno ¿Esto qué es? Lo tiene ahí en el suelo Será cabrón Ay, Dios mío Parece que estoy hablando con mi primo chico de seis años Hostia, como lo has cogido, toma Vale Esa islita la podríamos mirar también, ¿eh? Cualquier isla así la deberíamos mirar ¿Así cómo? Yo en el after discutiendo con quién se ha metido lo mío Con la cara ¿Quién se ha metido el tiburón? Aquí hay otro tiburón La droga todo fuerte, todo dura El tiburón es como un hombre de droga hiperpotente Sí, sí, hiperbasta, ¿eh? Que te vuelve caníbal o algo ¿Vale? Se ha metido el tiburón Lingote de metal Vale, la bisagra me la puedo hacer Me hago una bisagra ¿Ok? Pero te va a querer eso Si eres un joven Y ahora lingote Por la cara Ah, vale, de viagra Lingote de cobre Bromito de ahí está de jubilado ¿Qué pasa que lo haces, chaval? ¿Lingote de cobre? ¿Nadie tiene lingote de cobre? Me estoy enterando de la broma No estás proxando en el juego Me estoy embargando, hermano Por favor, dime dónde está el cobre, tío ¿Dónde está el cobre, eh? Menos mal que lo pusimos normal, eh, Juan Es verdad, tío Ya ves Si no Estaríamos echando un ara, man Ya te digo De hace un rato Y yo, que me echa de alga Pilla, pilla Vale, no hay ni una Dame alga Y yo, ¿el cobre dónde se pilla? Sí, la cabeza de tiburón Alfombra Justo lo que necesitamos Ya está Hemos solucionado el progreso del juego ¿Esto qué es? ¿Tierra? ¿Cómo sacamos tierra? ¿Con una pala? ¿No? ¿Supongo? ¿O no? Con las manos Deja de vacilarme Que me cago en Satanás Satanás, ¿no? Que me cago en Satanás Satanás, voy a tirar aquí La película hindú falsa típica, ¿sabes? Hostia, que se los comen los puertos Satanás Y se llama Me cago en Satanás ¿Me lo he cargado o no me lo he cargado? Te lo has cargado así Lo estoy recopilando Vale En los arrecifes hay cobre ¿Sí? ¿Dónde? Esos son piedras Que me dejen pa' Chupapollas 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 es un insulto Que me encanta Es una polla, tío A ver si me paso Es increíble Ese puto insulto, tío Además, si lo dices con intención Estoy hiriente Chupapollas ¿Sabes? Es matísimo, tío ¿Sabes el insulto Que hoy me he dado cuenta Que se utiliza poco Y que en verdad Estoy hiriente? Malnacido, tío Malnacido Te vas, tío Malnacido, hijo, cabrón Que hay peor Que te digan Que me dices cabrón después Malnacido, hijo, cabrón Malnacido Es que malnacido Que te digan Que el mundo estaría mejor Sin tu nacimiento Es duro, tío Tú rayado Sobrepensando las cosas Lo das todo Puto bohemio Ahí lo piensa todo Todo fecha Es que eso significa Que el mundo estaría mejor Sin mi Sin mi, claro Anda, apúntate A un máster o algo, coño Hermano, no voy a pillar cobre En mi vida, ¿verdad? Me cago en mi puta madre, tío Yo cada vez que dices cobre, tío Lo veo como me estoy mordiendo la lengua Con hacer chiste de gitano, tío En sí es un chiste En realidad lo acabas de hacer Señores, lo de que yo estoy en la isla Os sudo a la puta polla, ¿verdad? Hombre, es mucho ¿Y yo qué va? Estoy looteando la isla, cabrones No os vayáis Pero que no nos hemos ido La vela está para la isla Andrés, vamos a hacernos un remo Anda A ver Que tonto este Vale Yo me lo hago Patata cruda Sandía Me hace falta cobre, tío Fuck Y el tiburón está rondando por ahí Y no, me va a matar De aquí al barco me mata el tiburón Bueno Intento Estoy remando El tiburón está aquí, ¿eh? Hostia, qué cabrón Voy, voy entonces Nos ha roto otro trozo de esto, ¿eh? En realidad hay que reparar Hostia, cabrón Voy a reparar un poquito ¿Tenéis un martillo? Sí, yo tengo uno ¿Tú dónde estás? Ahí Vale Yo, yo, 360 Vum Buf Toma Toma Gracias Te voy a reparar esto Gracias, se acuesta Gracias, hasta mañana Se acuesta El puto flojo Gracias Buenas noches Gracias Bueno, ya mañana mejor lo hago, ¿eh? Vale Muslitos cocinados Muy bien Vale A ver, señores Solo me faltan Un par de lingotes de cobre Y me hago el transistor este raro El receptor raro este Un par de lingotes de cobre Uno de ellos ya lo había gastado, ¿verdad? Cago en la puta No, no, no Yo ni he tocado Ah, de hecho, hermano Lo tengo yo Que me he vaciado el baúl este Para poner cosas Y se me ha olvidado volver A ver, sí que hay autorrun El botón de al lado del 1 ¿Ves? El 2 Claro Es que yo antes le he tocado sin querer Y ya sabía yo ¿Y para qué ponen este juego autorrun? No, no entiendo Estoy hipocritao Y lo he pedido antes No Yo había dicho que cómo era Porque le había dado sin querer Hermano Un diván natural Eh, cuidao Cuidao Ay, mierda La autorrun Yo he preguntado Que se vea autorrun Porque antes le he dado una tecla Y me he puesto anda solo Y casi me he caído de la barca Vale, pesca un ratito Que falta comida Eh, cuidao Oye, ¿queremos ir pa allá o queremos ir pa allá? O sea Yo creo que pa allá A la isla no queremos ir, ¿no? No, acabo de volver allí De lootear este choro Escúchate Y luego dice que lo escuchamos Hijo de burro Se hace de noche Por si no lo habéis notado Se hace de noche Y hace de noche cerrada hace una hora Con las gafas de sol Hab he puesto Hab he puesto Y yo llevo un loot Encima Que ni ¿Eh? Kenny No sé, no me sale de chito Kenny Balboa Kenny, un luthier Yo llevo pecha de mierda Yo también Pero madera tenemos pecha, ¿no? Kenny Balboa Maldita sea, Kenny Ven a casa ¿Va que ha tomado, no? ¿Cuánta madera tiene, Guille? Eh, madera Pues de qué Ay, me caía la water Ahora Tengo madera Tengo 6 y 18 A ver 30 mil Mira Tenemos algas ¿Cuánta madera tiene? Yo tengo ¿Cuántas? Dos solo Toma Algo y algo Eso es una putada Y plasta vegetal Tengo dos Toma Eso es Eso es un motorista Que eran motos Pilla, pilla eso La plasta Vale A ver, vamos a ver Mira Tenemos 10 plastas Un puto grito Por la cara ¡Puta vez! A ver Señores ¿Qué tenemos? Tenemos Dos chepilores Y yo Y yo Y yo Tenemos 10 de plasta Cada 5 Se hace una aleta Por lo tanto Con un fácil cálculo Podéis notar Que nos faltan 5 Para tener aleta Los tres ¿Vale? 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 Lo típico que alarga La frase Va a poder pensar Y calcular Mientras habla ¿Sabes? No, escúchame Entonces Lo que necesitamos Son algas ¿Vale? Porque no tenemos Y necesitamos Y necesitamos Alga ¿Por qué? Porque no tenemos Y necesitamos Ay, Dios mío Vale 12 cuerdas Perfecto Ah, bueno Si cuerdas No teníamos por algún lado Yo tengo Más de 60 palmeritas Palmeritas Vale Palmeritas de chocolatillo Toma Es un regalo misterioso ¿Eso no era De los Pokémon? Un sofá ¿Tú guapo? Caramelo raro, Andrés ¿Cómo que caramelo raro? Y el regalo misterioso También Es verdad Hay una isla A nuestra derecha Isla a la derecha Isla a la derecha Giro para allá ¿Vale? Y ya todo esto Señores ¿Tenéis plástico Y madera suficiente Como para ampliar la balsa? Porque yo voy a ampliarla Como un hijo de puta Dejadme el martillo Que no se quede soledado ¿Pero para qué, Juan? ¿Para qué, para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hace falta? ¿Sí? Claro, coño En la serie que hicimos hace tiempo No hicimos la balsa to grande, Andrés Vamos a hacerla grande Sí, pero quiero decir Yo la ampliaría A medida que vamos ampliando también Sus innovaciones tecnológicas Pero es que no estamos ampliando nada De tecnológico, ¿no? Pues por eso te digo Que primero tendríamos que centrar en eso ¿No? En mejorar Poner más cultivos Poner los árboles Segundo piso ¡Vamos, coño! No, hombre Cuidado ¿Muerto? Uf, parecía, ¿eh? El martillo ¿Me das ahí el martillo, porfa? Aquí está ¡Ay! Vale Señores A chuparla Podría hacer una ancla Sí, también Tenemos que hacer una ancla Es verdad Mira, ancla ¿La puedo hacer? Ahí está Esto ya es otra cosa Que sí Y aquí yo haría la escalera Y bisagra también Es que tenemos que pararnos En una isla, tío Tenemos que pararnos Para poder hacer una ancla ¿Cómo se hacían la escalera y tal? Así Hermano, ¿y la barbacoa? La barbacoa ¡André, mira! ¿Qué te parece que la escalera esté...? Mira Espera Que me he caído ¡Pfff! El puto vuelo ¿Qué es como se hace, tío? Que la escalera esté aquí Aquí ¡Anda, la puerta! ¡Opa! ¿No? ¿Y aquí hacemos el segundo piso? ¿Y la vela iría arriba? Sí, sí, perfecto Maravilloso, perfecto Increíble Yo le he dibujado Vale ¿Y cómo se hace un segundo piso, tío? Poniendo pilares, ¿no? ¿Tienes que darle con el martillo ¿Aquí le he derecho o algo así? Sí, sí Pero hay que poner pilares Para eso hacen falta tornillos Algo así Típico de preguntar A ver Semillas de piña Voy a plantar Todo lo que tenga ¿Voy a pillar esto? Semillitas de piña Y de sandía Mira, vamos a investigar esto Vale Bien ¡Clavos! Botella de oxígeno ¡Uh, eso es bueno, eh! Eso es bastante bueno ¡Clavos con chatarra! ¡Ah, son clavos! ¡Señores! ¡La gaviota, la gaviota! ¡Gaviota! ¡Gaviota! Vale Señores, mirad, mirad, mirad Y entonces tú pones aquí Esto aquí, ¿no? Esto aquí Esto aquí ¿Quieres chatarra? Tengo seis Mira, mira, mira ¿Chatarra? Déjame, sí Espera, que estoy pescando Lo que deberíamos hacer Si hay segundo piso, Andrés Es redistribuirlo todo abajo Porque está todo muy junto Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Lo hacemos hasta el final O hasta aquí Hasta el final, ¿no? Yo creo Incluso hasta aquí, ¿no? Deja más espacio entre los pilares Pero si no, no se sujeta, ¿no? Sí o no Vale, ¿qué hace, cabrón? No hace falta poner pilar en cada de estos Solo que se sujeta Cada pilar te da como para poner un 3x3 O un 4x4 o algo así ¿Y yo qué coño sé, cojones? Venga ya, hombre Quítalo, cabrón Tú ves mirando Si te deja poner de eso arriba Espera, que yo creo que me he equivocado Tú primero ponlo Y luego pone abajo, ¿sabes? Pon arriba los de estos que te dejen Es uno Otro aquí, ¿no? Y yo, Andrés Hazlo tú, hermano Hazlo tú Y yo me digo otra cosa Es que si no, no vamos a entender ¿Ah, era así? Siempre te querré, Juan, por decir, hermano y no Pero, tío Gracias De nada Eh, venga, por favor Tiradme a la cama, porfa Que tengo sueño Tiradme a la cama Esto la gana es folla Anda, que es checar en todo Mira, por favor, tiradme a la cama ya, tío Déjate de rollo Es uno aquí Otro aquí Déjame el martillo, por favor Juan Espérate, espérate, monstruo Espérate Uno aquí Espérate, monstruo Espérate, espérate ¿Pero tú sabes cuánto te va a quedar a pirar, Juan? Toma la canción Andrés, no tengo ni puta idea No he jugado tú desde hace tres años No te lo inventes, déjamelo Déjamelo Que no me lo inventes, hijo de puta En plan, lo más fácil es mirar hasta dónde puedes poner de eso, ¿no, Juan? Pero quitando este Girando Pero, Illo, es que la vela estorba para esto, ¿sabes? Porque querría llenar todo para hacer una segunda planta grande, ¿no? Toma el martillo, mira, toma el martillo Toma el martillo Vale Nos quedamos aquí, para construir un momento, ¿no? Ah, es que no es ese suelo ¿Y el martillo? Ese no es Lo tengo, lo tengo Ah, lo tienes tú Es el, se llama ¿Es el suelo ese? ¿Cuál es el...? ¿Cimientos firmes? No, no Cimientos, cimientos triangulares ¿Suelo elevado? Este es A ver ¿Esto era elevado? Este es No, ¿no era suelo elevado, gente, o cuál es? ¡Quién, dale! ¡Gente! Cimiento blindado Señor, ayudarme Vale Esto lo han cambiado, parece, ¿no? Y yo, tenemos un exprimidor Combina comida simple para crear bebidas espectaculares ¡Qué cojón! ¿Ex qué? Un exprimidor Y un aspersor para regalos cultivo automáticamente Todo guapo, eso no estaba, ¿no? Pero necesito primero saber si esto... ¿Que lo tenemos o que lo podemos hacer? Que lo tenemos para hacerlo, pero no lo podemos hacer ahora mismo, ¿crees? ¿Cómo quito esto? ¿Cómo quito esto? Este tengo que siquiera... ¿Cómo lo rompo? Aquí ¿No? Ah, no, que acabo de quitar ¿Qué quieres romper? Perdón, he quitado esto sin querer Ah, que no hacen falta pilares para poner suelo Irse a tomar por culo Que sí hace falta, pero quiero saber cuánto hace falta ¿Sabes? Uno Vale, sí, ve, por ejemplo, aquí ya sí que hace falta uno Bueno, 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 bueno No, me he quedado sin... No, lo tenías, estaba perfecto No, el martillo lo tienes tú, yo no puedo Ah, vale Señor, me he quedado sin gancho Sin gancho, toma uno No, no, yo tengo Pues déjame a mí uno, André, que yo no tengo Y así puedo ir looteando Hostia, ¿y los clavos qué pasa? ¿Me he dejado los clavos? Toma, toma, Juan El puto... Yo no lo hemos tirado a la vez Y los clavos qué pasa Se hacen solo Vale Ok, a lootear a Guille, mientras André construye Perfecto, he fallado Perfecto, he fallado otra vez Y sigo haciendo esto como 40 minutos ¿Y esto también hace falta? ¿Solo te aguanta uno o qué? ¿Sí? ¿En serio? ¿He fallado? Sí Vale ¿Por qué no me dejas quitar esto, gente? ¿Qué le falta? Vale Podéis poner pilares horizontales ¡Olé! Puedes tirar horizontales y ahorras fuertes verticales No sabía Dos por dos parece que da, ¿no? Que itch el clave Necesitas un H, Juan ¿Me dejas el H un momentito? Que está hecho un H Por su la puesta Choma Por si la puesta Me ha cogido el otro, ¿no? Ay Le he dado la DZ para cogerlo A ver, espera Y yo, no llega nada de lejos este gancho El otro llega más lejos, ¿no? Eh, esto, no Gracias Le ha cogido el otro, no el Guille El otro, ¿sabes? Todo despectivo El otro, sí, sí Le ha cogido el otro gilipollas El otro que está aquí en llamada Que no sé ni cómo he soñado Eh, eh, una barca chunga de esa ahí a la izquierda ¿Dónde? Hostia, no te dan el material entero Ah, buf Sin... Sin vela... Vale Sí, porque digo Sin vela complicado, ¿no? Hostia, pues es verdad Que no da para nada, ¿no? Para nada Es verdad Hay que poner uno cada dos, ¿no? Aquí no Sino aquí, ¿no? Y yo, pero ¿cómo se va la marea tanto para allá, tío? Ah, porque el Guille está remando, coño Vale, 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 vale Está remando, coño De hecho, tú prepárate, Juan, para saltar Vale Voy a ir pescando mientras, ¿vale? Para tener comidita ¿Cómo vais de comida, bien? Yo empiezo a rozar el límite del bien ¿Y el límite del mal? También Hemos tenido como en una polla Y yo me levanto Que me he quedado un momentillo sin agua Vale, ¿tenemos más madera? ¿Ya no tenemos madera? Sí, sí, yo tengo mucha, Andrés Pero que estoy remando Vale, sí, sí, perfecto ¿Queréis ir allí? Sí, ¿no? Yo también puedo remar, ¿eh? Yo tengo un montón de madera, ¿eh, Andrés? Ah, vale, genial, genial Yo tengo madera Tengo un poquito de chatarra Piedra Ah, la chatarra viene bien ¿Con la chatarra se hacen los clavos? ¿Con la chatarra? ¿Con la chatarra? ¿Con el chatarra? Tengo casi 40 de madera yo, Andrés Joder, Juan Alberto, genial Yo casi 50 ¿Quién se sube aquí? Yo El campeón Tira algo, tira algo de madera Que sigo haciéndolo de arriba Espera, espera, que se va, que se va Vaya mierda de luz que hay aquí, ¿eh? Yo creo que no me merece la pena hacer esto, ¿eh? Toma, Andrés 20 de madera 20 de madera Y si quieres plástico o algo No, chatarra quiero Para hacer los tornillos Chatarra tengo 5 Toma Coge todo esto Vale Ahí tienes pecha de cosas Sigo pecando En tus pies, Andrés, aquí Vale, muchas gracias, tío Perfecto, ahora sí que lo estamos Sí que lo estamos, ¿eh? Y yo me estoy viendo un documental muy guay de... Eh... Cleopatra Tendrías que haber dicho que lo he hecho Sí o qué Sí, te lo juro que está guay Andrés, ¿te lo está viendo Cleopatra de verdad? ¿No es broma? Te lo prometo, joder ¿Qué pasa? ¿Qué está mal o qué? Ah, vale, creí que era una coña No es que esté mal, es que está muy... A ver, un momento... Y bien, bien Solo he visto el primer episodio ¿Qué se cuenta la Cleo? ¿Qué hizo? Yo estoy perdidísimo O sea, Juan Alberto Es que voy a quedar de hipercadeto Pero yo no sabía nada En plan... Casi ni de época Yo no sabía ni de época Co... Coetáneos Pero tú no has jugado a la Assassin's Creed... Eh... Lo diré El Odis... El Odisín El Odisín El Odisín Ah, el Odisín no No, no, tío No Pues que gilipollas, ¿no? Me encanta decir gilipollas Garatubito, mento Es divertido Eh, los de estos Eh... ¿Qué son los de... Y yo, qué guapo esto, Andrés ¿El qué? Así, como está quedando Arriba, ¿verdad? Sí, sí Sí, sí, sí A ver, vamos a hacer... Mmm... Porque esto está así bien Vale Vale O sea, realmente habría que haber puesto el pila aquí Y poner uno más Sí Bueno, no pasa nada Eh Tengo uno más de chatarra, eh No sé cómo queremos la tiro A ver ¿Puedo hacer...? Vale Voy cocinando yo, pescadito, ¿vale? El que quiera pescadito Que venga aquí al horno, ¿vale, niño? Y yo está lloviendo, tú guapo Es la primera vez que llueve, ¿no? Yo tengo un poquito de hambre Si me dejas de hambre, guay Yo tengo el hambre bien O sea, que come lo que quieras Que lo malo es esto A ver, ¿podemos quitar esto de aquí arriba? Vale ¿Alguno sabe si la bebesita bebelín? Yo creo que bebe wiki Un poco de putada Pero es que esto había que ponerlo así, ¿no? Y yo, y esa madera ha desaparecido por la cara No, perdón Tenía que verlo Está aquí el Darío Darío, con este juego O sea, si tú te mareas con una cosa de andar Aquí en un barco con la marea Yo te digo yo a ti que vomita ¿A ver? Y yo, que me tiras A ver, señores He crasteado a Rosa Hostia, que guapo La de Eurovisión Y bandera He crasteado a Rosa Nos crasteamos la de Eurovisión Esto es guapo Ave María Cajita top Ese top Ese audio Esa cajita Ese top Ese vídeo Ese audio Es muy top Memeo Jeje Memeo Y yo, pero tú sabes que son los dos Ya me... ¿Te acuerdas de eso, tío? Tío, pero... Ese es el vídeo Eso fue en EliteCraft Y yo, os acordáis Ese audio lo puse aquí ¿Dónde estará ese audio, tío? Lo pasasteis por el CDC, ¿no? Os acordáis de un audio que mandó el Jairo ¿Puedes pasarlo, Guille? ¿Lo reproduzco? Venga, a ver ¿Abduzca? Lo voy a reproducir Lo tengo aquí, creo Aquí, aquí Pero yo, hermano Tú sabes lo que son los Goya Si eso es realidad, tío Tienes que... Manda un audio por WhatsApp, tío Y a mitad del audio se le buguea, tío Y parece que se está transformando en Godzilla Me he quedado en King Kong, hermano De repente se oye, tío Parece que le van a salir dos metralletas de la espalda Pero tú sabes lo que son los Goya Sí, sí, sí Ese video, ese top, ese audio Eso es la polla, tío Y yo, ¿sabes lo que puse aquí el otro día, Guille? El sueño de la Learpa Que tú eres un facha Y le dices ¿Ves esto? En tu puta vida, maricón Maricón Es que de verdad, tío Ese audio, hermano Yo cada vez que lo reproduzco Tengo que irme de donde estoy Porque es que me empieza a partir de risa, tío No puedo, tío Es brutal Es superior a mí Y después empieza a pegarle, tío Una paliza Y el resto Mátalo, mátalo Mátalo Tío, vaya jauría ¿Vale? El Andrés se ha muteado, eh A ver si está hablando y no lo he escuchado ¿En serio? Está muy muteado Llevas muteado un rato largo ¿Un rato largo cuánto es? No sé Yo llevo sin escucharte a lo menos cinco minutos No me lo puedo creer ¿En serio? Y eso no es falso Ah, lo de Cleopatra, es verdad Cuando he preguntado por la serie de Cleopatra Vale, eh... ¡Eh, tortuga! ¡Mira qué guapo! Esto no estaba antes, ¿no? ¿O sí? Oye, coge más cosas, eh Mira, mira Yo no tengo gancho, eh Eh, a matarla Me ha matado el tiburón ¡Socorro, se corme! ¿Dónde estás? Flotando ¡Socorro, socarme, eh! Lo de los ojos a la virule también es buenísimo Yo siempre me acuerdo Un ojo a la virule ¿Eso qué buena? Vale Un ojo a la virule Cuéntamelo, cuéntamelo Que el marco estaba como en una feria, ¿no? Y era como un barco vikingo en el aire Y estaba la gente volando en el barco vikingo A toda velocidad Era la jaula, ¿no? Era la jaula de la feria Mientras sonaba de fondo Un ojo a la virule Un ojo a la virule Pero que eso es una canción Que dice Tiro para la virule ¿No? ¿En serio? Es una canción que existe, sí, sí Un ojo a la virule No, un ojo no Dice tiro para la virule, ¿no? Algo así Una madera, solo una Ahí Hermano, ¿qué cojones? Parecía como que iba a empezar una canción de electrónica Vale Guille, ¿tú qué? ¿Cómo vas? Yo tengo más luz que luz Vale Pues Vamos a ver Señores Me hace falta hacerme una placa base Para hacerme una placa base Una placa fase Necesito plasta vegetal Y lingote de cobre Vamos ahí a una isla, ¿no? ¡Tortuga! Isla a la izquierda Isla a la izquierda Si mato a las tortugas, ¿qué pasa? Perdón, perdón Me he cegado Me he cegado Isla a la izquierda La vela, la vela El tiburón A la cama ya A la cama o te he chupo el pito ¿Cómo que a la cama ya, tú? Por favor, que me he muerto Y yo la vela, André ¿Puedes poner la vela, por favor, un momento? Simplemente para redirigir ella a la isla Sí Sí, sí, sí Sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 Qué mítico musicote De cipote ¿Qué digo? Qué mítico Musicote Tú cipote Músico Tú cipote Tú cipote Un cipote, eh Tú cipote Un cipote Un cipote El puto elogio de conservatorio, eh Tu cipote Un cipote Un cipote Y yo rema Rema para allá, Guille Rema para la izquierda Aquí hay una isla Necesito madera, ¿tenéis? 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 Tengo más madera que Maderman Y yo te he dado pecha de madera antes Sí Toma, 20 más, 20 más ¿Remo pa' la isla cuál? ¿A esa que hay un pichón? Yo remo pa' la isla Sí, la única que hay Es los 600 kilómetros Que tenemos la redonda De ro' 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 . In quilómetro Ego en Milla Naotica, Juan Con el dedo pa'arriba Y con la gafa Jaj ¿Pescaíto lo tenemos todo? Sí, ¿no? ¿Alguien más puede proceder a la remación conmigo? Yo no tengo los remos, que es remo con los huevos. Vale. Podría, ¿eh? Me da frío pensar en esta gente que se hace de noche, de mangas cortas, ¿no? Sí, sí, total, sí. Sí, sí, total, sí. Total, sí. La película. ¿Y yo? ¿Qué hay cobre aquí, José? ¡Eso es de la gran puta! ¡Cobra aquí, José Almeida! Buena broma traída desde 2006. Desde 2006, de 2001. ¡Cobra aquí! Eh… Lo peor que Andrés le ha dicho, ya tú sabes negro, por la cara. No, ya tú sabes negro no he dicho, pero decía ya tú sabes negro, ¿no? Es que dice, ya tú sabes, negro, ¿no? Claro, claro. No, yo no sé ni lo que he dicho. Escúchame, mamá de la negría. Yo no sé ni lo que he dicho. En el juicio, dependiéndose. Yo no sé ni lo que he dicho. Yo no sé si lleva una o tres cervezas. Este argumento. Nos vemos. Vale. Lingota de cobre me falta, por favor. Como me cojáis esto, mato a todos. One is loud. What a thing. Eh… ¿Madera qué? Y yo, pilla el arma, ¿no? Y me mira, ¿a ver? ¿Madera qué? Y me mira como un profesor. ¿Tú qué? Lo de veras, ¿qué pasa? ¿Lo has hecho o no lo has hecho? Oh, Dios mío. ¿El hacha lo tengo yo? Sí, pues voy a pillarlo. ¿Allí hay un chaval? Ah, que este es Luis Bárcenas. No, el otro. Surrealista la conversación, ¿eh? Allí hay un chaval. Ah, coño, es Luis Bárcenas. Ah, no, es Kevin Roldán. El puto sueño típico que tiene el marco, ¿eh? Sueño de juego. Es Kevin Roldán con Luis Bárcenas y se están peleando. ¿En una isla? ¿Podría hacer un hacha, porfa? Mi parálisis del sueño. Yo tengo una pa' darte, no. Yo tengo un hacha y estoy picando madeira. Ah, vale, vale, vale. Como la isla de la isla de Japón de Cristiano Ronaldo. Con la cara y yo torrado. La película, ¿eh? Si me tiras por Cristiano Ronaldo. Con la cara. Dirigía por él. Tornillos. Dos, tres, tarras. La película hiperbasura, tío. De Cristiano Ronaldo y el conceso. Tornillos que hacía falta, ¿eh? Merda, no estoy enterando. Ah, un lingote de metal. Yo creo que... Pero... Más lingote de cobre me hace falta. Pues se pone aquí. Vale. ¿Metal cómo se hacía? Hermano, no puedo coger más madeira. Ancla, no te preocupes. Que te calles. Que está muy bien. Joder, no. No sé cómo se hace el metal. Ah, poniendo una cosa que se llama lingote de metal. Candelero, candelero. La ni no ni no ni no morirá así. En serio, dice candelero. Candelero, bandolero. Dice candelero, dice candelero. El del ra. Yo dice bandolero, creo. Bambo, leiro. Que significa bambo. Eso significa bambo, leiro. ¿Fuera? Es el puto que ya está hoy como escubido un papá, ¿eh? Estoy como en tercero de la ESO en conocimiento. Total, ¿eh? A las ocho y media de la mañana. Me acuerdo, tío, de llegar a Historia del Arte con el André. El André se me sentaba al lado y lo primero que me decía a las ocho y media. Juan, hazme reír. ¿Te acuerdas? Dios mío, tío, me hubiera contratado a un payaso, ¿eh? Llegábamos a clase, me miraba y decía, Juan, me decía, vamos a reírnos. En plan, el hijo de puta. Si no, échalo en el sentido. Ahí está, si no, ¿pa' qué vengo? ¿Pa' qué he venido de mi casa madrugado? ¿Pa' no reírme o qué? Pa' prestar atención al hijo de puta este que ya viste yo aquí trabajando. Hablando de cuadros. Ahí está. Ay, tío. En fin. Ah, ¿ya hemos pillado todo lo de la isla? Eh, yo es que estoy haciendo aquí el cobre. Yo estoy haciendo esto para la placa base y tal. Hermano, cuando te ibas a decir que los cultivos requieren agua potable, tío. Me acabo de enterar. Uy. Vale. ¿Veis tetapillas chatarra o astilla? Con dos placas base ya me puedo hacer el receptor, creo, ¿eh? O sea que se puede venir, se puede, se puede venir, venir. ¿Se puede venir? Ven y voy. ¿Habéis matado al tiburón? Que va, ¿no? No, todavía no. Viene ahora, viene ahora, ¿eh? No se engancha. Aquí parece que no me sigue. Faltan ocho tablas, pero esta gente es de la alguno. Guille, ¿tú tienes tablas? Yo tengo 20, toma. Eh, ya está. Thank you. Y tengo otras 20 y una más. Por si quieres gozarra. Vale. ¿Minerales es lo que se convierte en hierro? O sea, en metal. Puede ser. ¿Minerales? Yo esta burla de verdad me duele en el corazón. ¿Minerales? ¿Minerales? ¿Vosotros sabéis los minerales? Me hace gracia, pero es un poquito fauchoso. Está apagado. Apagado o estás tú. Está encendido, ¿eh? La carita de Juan riéndose, bebiendo cervecita. La carita de André. Señores, receptor. Conchepado. I got it. ¿Dónde lo pongo? ¿Arriba? ¿Lo pongo arriba el receptor? Lo voy a poner arriba, ¿vale? Como nadie me contesta. Ey, receptor. Señores. Ey, receptor. Todo lo que están esos receptores. Se necesita una batería. Aumentar número, disminuir número. Vale. Eh, batería. Hace falta una batería. ¿Cómo se hace una batería? Con una bata y hace falta. Batería, batería. Señores, yo creo que debería inmadurar ya, ¿eh? Porque qué chungo tema esto, tío. La verdad. Pero que haces una fruta. Vale. Lingote de cobre y chatarra. ¿Quién tiene dos de chatarra? Que me la dejas ahora mismo. Por favor. Yo la tengo, pero lo que pasa es que estoy lejos. Estoy cogiendo chatarra de hecho bastante, ¿eh? Para que luego no nos falte. Para que luego no nos falte. Para que luego no nos falte. ¿En tus pies celeste te he dejado nueve? No hay nada. ¿Cómo no, capulla? No lo veo. Tírame otra vez. Capulla, es como tú hiriente y tú. Simple a la vez. Mira, capulla. Y yo lo tiro detrás por la cara. Vale. Lo tiro detrás, cabarrón. Vale. Y ahora una batería. Y tenemos ya para ir a la isla importante de la historia. Yo vaya me haces sandía. ¿Sabéis dónde crece el arco? Yo jamás he visto esa parte. ¿Dónde crece qué, Andrés? No, bueno, crece no es la palabra. ¿Dónde hay arcilla? Arcilla en el mar, ¿no? Abajo, en la arenilla esa rara. Y nos callamos. Es que no sé exactamente en los árboles. ¿Por qué no te vienes a la isla que nos estamos yendo? Andrés, se mueve el barco, eh. Vaya a la isla, al barco. Se mueve el barco, eh. Hostia, pues encima me estoy quedando yo ya parpadeando en plan que voy lento, eh. Intento, intento. Intenta, intenta. Hace falta la antena. Agua. Las antenas, capullo. Hermano, capullo, padre. ¿Qué pasa, hermano? Mira cómo sale el sol, qué bonito. Qué nemo, tío, por la cara. Dios, precioso, desde aquí, como lo estoy viendo ahora mismo, la fotografía es increíble. Rota así al fondo. La fotografía, por la cara, eh. Te crees que estás viendo bubufelas. Bubufelas. No, no, venid para acá. Abre la vela, cabrón. Que no, que no, que está abierta. Abre, abre, abre. Pongo la batería. Guilhem. Guilhem, mira esto. Guilhem, sube. Yo necesito comer, que me va a dar un desmayo. Mira, mira. Sube, sube. Literalmente así es. Mira. Hostia. Que halla tiene una nueva nota. Y yo no la apague, cabrón. Y yo, no la apague, hermano. ¿Qué haces? Antena, una, antena, dos, antena, tres. ¿Y yo habéis matado al tiburón o por qué no me ataca? Es que ha quedado, no sé, yo no me he matado. ¿Qué ha quedado? Andrés, va por ti, corre. Hostia, ha dado una. Guilhem, de puro, ese te viento alto. Ah, perdón. Me va a dar una segunda, espero que la tercera no. Es que me va a dar gracia. Es que me va a dar gracia, tío. Andrés, corre, corre. Corre, lo tienes detrás, lo tienes detrás. Mentira, cabrón. Mentira, cabrón. Andrés, mira, ven. ¿Te gusta esto? ¿Cómo se cerraba, tío? Dale una vez a la E. Ah, vale. Es a la E. ¡Uh! Claro, necesitamos antenas, Juan, es verdad. Me acuerdo que voy a ponerlas cada una a un lado. Vale, y las antenas como se hacen, las voy a mirar, ¿vale? Antena. Con placa base y tornillo. ¡Tiburón! Oye, ¿no hemos caído todos? Sí, me voy, eh. Vale. Placa base y tornillo. Tengo más de que el perro un ciego ahora vengo, ¿eh? Otra placa base. Andrés, toma. Toma. ¿Dónde estás? Oye, no, digo en la vida real, ¿eh? Eh, Andrés, pero suéltame el cobre ya, suéltame el cobre, suéltame el cobre. Sí. Y las chatarras. Y las chatarras aquí. Toma 12. Grande, gracias, ya estaría. Toma 12. Aquí ya me clasteando tú otra cosa, ¿no? ¿O qué? Yo estoy haciendo las antenas para el receptor. Yo no se hace eso, ¿no? Vale. Y voy a llamarme a la botella, sí. Eh... Con las putas botellas de cerveza, ¿no? Y se oyen, ¿eh? O sea, tú miren de la cantidad de botella que tiene. Voy a poner la botella. ¡Cling, cling, 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 cling! Se les cae todo el efecto dominó, te imaginas. ¡Ay, te he liado! Falta lingote de metal para los tornillos. ¡Hostia! Y lingote de metal había uno aquí, ¿no? Hay uno, sí, cógelo. A ver, échalo. A ver. Lingote de metal. Pero los tornillos... Vale, ¿cuántos tornillos hacen falta? Más de uno. ¿Y lingote de metal con qué se hace? Con metal. El Andrés ha muerto. Nos está pasando un loot aquí impresionante. Sí, pilla, pilla, pilla. ¿Vale? Con metal y con lingotes. A ver, Juan, tú lo sabes, o si no, tu chat. ¿Qué crafteo hay que hacer siguiente? El receptor, las antenas y ya está. Y a partir de ahí nos mandarán... Es que los receptores, Guille, sirven para que nos pongan en el mapa una isla que no puedes encontrar de forma normal. Es una isla de la historia. Entonces vas para allá y ahí progresas, ¿sabes? Ah, bueno, el ancla. Dice la gente que el ancla es imprescindible. Pero el ancla es buena, no la pocha, la buena. La fija, ¿vale? Sí, hazla si puede. Venga. Si me atrevo, ¿no? Si soy capaz. Sí, 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 si te voy a escapar. Si te voy a escapar, lo hacemos. Vale, esto se ha hecho ya, ¿no? Ok. He metido arena por la puta cara. Me he equivocado. Joder. Me falta tres lingotes de metal y una bisagra. Vale. Metal a lo mejor tiene el Andrés, ¿eh? Es probable que el Andrés tenga metal encima. Mineral es lo que si lo fundes... ¿Da metal? No. ¿Has aprendido cama? Come on. Ah, mineral. ¿Tienes mineral encima, Guille? Es que el mineral es metal. No, tengo chatarra, uno. Vale. Pues si tuvieses mineral, ya sabes que eso es metal. Tú ves looteando mierda y yo voy quemando esta mierda, ¿eh? Remolacha cocinada, muy bien. ¿De comida vamos bien ahora, en verdad, eh? Sí. Vamos, perfecto. Y yo, ¿hay que cosechar a las piñas y eso, no, o qué? Sí. Ah, todavía no. Vale. Perfecto. Sí, a un buen ritmo deloteo, tío. Esto es fácil, ¿eh? Que vamos a ver al puto Skrillex y a Kendrick Lamar. ¿Tú sabes la motivaera que va a ser eso? Eso es una pasada, tío. ¿Tú sabes la puta motivaera, chaval? Solo que es verse a Skrillex dando botes con todo el pelotazo en lo alto. Ya ves. Tenemos 17 años. Ya ves. Yo también. Vais a Madrid y nosotros vamos. Vamos al primavera. El 9. Vamos ahí a ver a... El 9 porque es cuando está esta gente. El Skrillex, el Kendrick Lamar, el Fred again. Vamos ahí. Vamos, el Darío, el Guille. Darío, Guille, André, Gianni, Rafa y yo. El Champagne del Grupo, vamos. Vamos ahí como ahí. Que nos han invitado. Bueno, nos han invitado. Yo he preguntado. Y me han... Lo que pasa que yo lo típico le quería preguntar para todo el mundo, pero me han dicho que no, que todo el mundo ni de coña. Que mucha gente no. Y entonces lo que hemos hecho, vamos ahí los mismos que fuimos al Weekend hace... Siete años ya, ¿eh? Bueno, que mayor estaba, boleto. Me he cajondido. Vale. Pero me dijeron que todo el mundo no. Tío, el André creo que se ha acostado. ¡André! ¿Qué está haciendo el André, tío? Lingote de metal. Vale, me falta el cobre, tío. Un lingote de cobre más. Pero tengo cobre, así que me lo puedo hacer. Lo que pasa es que voy a estar arriba de mierda, a ver. Uf, da la vida, tío. La comida. ¿El qué? La cerveza, ¿no? No, no, la comida. La cerveza, ¿eh? Me ha visto Laura Hiperdobla. Hay demasiado... Sí, hay demasiado. Hoy en concreto también. O sea, es... Coñazo. Eh... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Un momento... Que hay demasiado niño, chico, aquí. ¡Ah! ¡El tiburón! ¿Por qué? Qué raro, ¿no? No hay nada concretamente de niño. ¿El qué? El juego, la situación, ¿no? Pero da igual. Yo creo que al final, cuando ya empieza a ver mucha gente, André, como que es inevitable, ¿no? Ah, vale, vale. Pero que no es especialmente hoy, ¿otros 10 también? No, en general. Pero hace ya un montón de tiempo, no da horas. Ah, vale, vale, vale. ¿Pero vais a llevar a mucho rato? Un poquito, mientras que tú no te calles, no es. Vale. No tiene sentido. De verdad no tiene sentido, ahí está. Mientras que tú no te calles. Coños en caña y coño, ya disponible. Coños en caña y coño. El anuncio, la cuña de la radio. André, estoy ahí para hacer las tres antenas. Guille debería hacer la ancla buena, la potente. Y tú, por lo que tú quieras. Por casualidad. Yo me querría hacer todo el piso para arriba ya entero, tío, para dejarlo hecho. Vale. ¿No tendréis por casualidad madera? ¿Madera? Yo tengo seis solo, pero ¿me hace falta para hacer la antena o no? André, yo tengo 70 de madera y no estoy de coño. Toma, 10. Joder, hostia, de puta madre. Escúchame, que Juan. Madera, hace falta para la antena. No, coño. Toma, toma. Seis más. Compañero. Compañero de la balsa. Vale. Hostia, ya me has cogido un montón de algas, ¿no? Yo tengo... Y todas las que hay en la balsa, en el bote. Las hojas de palmera son solo pa' hacer cuerda, ¿no? Acaba de ir. ¿Quién? Hostia, se ha venido… Ah, bueno, son las dos tablas, pero… Las dos tablas. Me he bajado un segundo de la barca y ya me ha mordido el tío. Nubia, está ahí un montón. Sí, sí, está ahí atento. Sí, está canino, ¿eh? Acaba de terminar el ramadán, ¿sabes? El tiburón musulmán, ¿eh? A ver, un momento. ¿Cómo pongo…? Hasta la mala y como, hermano. ¡Ay, te meto un montón! Por la cara. Vale, todo esto, como ha dicho Juan, vamos a tener que remodelar todo esto de aquí abajo, ¿eh? Sí, vamos a tener que… Porque está todos muy juntos, ¿sabes? Voy a comer… Vale, el lingotito de cobre… Pero ahora no ve, ahora ya con los dos piscos hemos tobrado. Se nota, se nota, fíjate cómo ya estamos más tranquilos… No ve, hacía falta esta mierda. Mira, mira, los dos pisitos, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Oh, se pueden poner paredes también, ¿no? Creo. Otra puta bomba asada. Paredes, sí, pero si puedes poner hasta… Puedes poner hasta cuadros, tío. Puedes poner cuadros. Oh, man, that's so funny, that's funny. Pero, tío… Una pregunta. Pero, tío… Si pusiésemos paredes por aquí… Y muerde el tiburón, como le damos al tiburón. André, ¿qué estás comiendo? Pan de ajo. ¿Pan de ajo? ¿Será gordo, cabrón? Pan de ajo, además, en plan de… ¿Cómo se llama? Para gordos. Trufa. De trufa. De trufa. Y este chaval, un pijo. ¿Dónde coño consiguió tu pan de ajo de trufa, tío? Pan de ajo de trufa, ¿eh? Pues no me acuerdo. De un chile que venimos pisados. No me acuerdo, ya ven en el armario dos meses. No sé, me lo trajo mi mami. No, no, intenta de ajo de ajo de ajo de ajo de ajo. André, ¿estáis pidiendo mucho a domicilio? No, sí, te lo juro que no. No, ¿qué pasa? No, te lo juro que no. Coño, soy un pandeado con trufa. Ahí está. Coño, le piso a la ajo. Me taca y tal. No, los chavos sí, a lo mejor y tal. A lo mejor y tal. A lo mejor y tal. Y tal, en plan de no voy a contar más. A lo mejor y tal. ¿Dónde van las antenas, señores? ¿Arriba o abajo? Arriba porque está arriba el receptor, ¿no? Podría aprovechar y ir haciendo más relé. El Guille sí, pero el Guille no hace mucho. ¿Qué? Aquí una. Yo estoy pillando un loot. Que ni me lo creo. ¿Por ejemplo? ¿Te puedes creer que me he gastado todo la madera que me ha dado el Guille? ¿No? ¿Las 70? Sí, tío. Todo en el piso de arriba. Y ahora otras dos. Está bien, coño. Sí, sí. A ver, yo la dejaré así como la tenemos, Juan. Que entre el piso de arriba y de abajo ya tenemos sitio más que suficiente. ¿A qué te refieres? ¿Que no quieres mover lo de abajo? Ah, no, sí. Lo de abajo, por supuesto. Ah, vale. Tú dices de dejar la balsa así. O sea, de no ponerle paredes. No, no. Digo de grande, que yo no la agrandaría. Ah, no. De grande yo lo veo perfecto. Además, lo podemos decorar bien, ponerle cuadritos. Eso está chulo. Ahí está, tío. Oye, ¿hay pilares que podemos quitar o tienen que estar todos los pilares por obligación esos de aquí? No, eso sí. Los que están abajo tienen que estar, tío. Lo bueno, André, que si ponemos paredes, pues ya lo disimula un poco. No son pilares. Como si fuese una habitación, ¿sabes? Ah, ahí está. Ejo, eh. Ejo, eh. Toma, André, un cristal, que tú eso lo quieres para algo, creo yo. La vela, es verdad, la vela arriba. Un cristal si lo quiero, yo sí. ¿Vale? Déjame el cobre este, que me hace falta, ¿eh? Ah, vale. ¿Y no tengo nada yo? ¿Has probado el menú del yo-interneto? Lo probaré la semana que viene, tío. Que no lo contaban. Yo lo he probado hoy, tío. ¿Ah, lo has probado hoy? Sí. ¿Y qué tal? La verdad que es muy bueno, ¿eh? Y yo, a mí me han dicho de mandármelo hoy, André, pero como íbamos a jugar, digo, si me lo mandan y estamos jugando, no voy a poder jugar porque estoy comiendo. Claro, yo por eso le dije a Fabricio que lo mandaran por la tarde, tío. Ah, vale. Que a ti te lo han mandado por la tarde. Y lo hemos probado, Laura y yo, esta tarde, tío. Y lo primero que hemos pensado cuando lo hemos visto es ya está, esto. Porque es como poco, ¿no? Son patatas, el bocadillo y ya está, el postre, ¿no? Sí. En comparación a lo mejor a otros menús como más pequeños. Pero yo, te lo juro, las patatas, no es por desmerecer al menú de yo, Juan, pero las patatas creo que ha sido el complemento más me ha gustado. Tu puta madre, tu puta madre. Las patatas están muy buenas y el serranito que tienen también está muy bueno. Lo que no me ha gustado tanto, aquí la sinceridad por delante, Venga, ya va a criticar. Ha sido el postre. El postre es un brownie. El brownie no me ha molado tanto. Es muy denso, pesadillo. Es pesadillo, es el brownie. André, André, perdona. André, perdona. André, no ha fotado, no ha fotoport. Vale, pero es que tú lo has probado fuera de cámara, claro, yo he pensado probarlo en directo y tal. Tú te lo has comido normal, con Laura, tranquilo, ¿no? Señores, isla, no os calláis. Yo creo que por lo menos tres menús de los que me han mandado me lo he comido fuera de cámara. Tú eres un máquina, hermano. Vale, señores, yo estoy casi ready con esto, ¿eh? Isla, isla, isla. Me falta plasta vegetal. ¿Alguien tiene plasta vegetal, por favor? No. Señores, isla, ayudadme. Hay vigas para poder sacar las columnas. Ayudarte aquí, Guille. Perdón, que no me gusta. Para aguantar la barca aquí. No creo que nadie supere los turnos de Juan, de verdad. Y esto no es por amiguitos ni nada. Eh... Guille, has hecho el ancla que va, ¿no? No, tío, no me ha dado tiempo. Si aguantáis remando, no te ha dado tiempo, hijo de puta. Déjame que reme, déjame que reme, déjame que reme y te lo aguanto. Déjamela. Hace 40 minutillos. Pero me da tiempo para hacer un ancla arrojadiza, tío. ¿Tenéis tres lingotes y una bisagra? Yo no te lo puedo dar porque si no, no hago la antena. Pero déjamela el remo y tú luteas. O luteo yo, si quieres. Si quieres luteo yo esto rápido. Lutea, lutea, lutea. Voy rápido. Y para bisagra es chatarra también, ¿no? O no, ok. No, es lingote de metal, creo, ¿no? O no, ok. Lingote de metal, sí. ¿Tenéis madera para dejarme? Si tenéis madera me voy a la hecha. Toma. Esca, R, baby. Cumplir la misión de hacer un puto ancla permanente. Es que me faltan tres lingotes de metal. O sea, cuatro. Ahí estamos, cuatro, efectivamente. Pues venga. Yo tengo minerales que lo he cogido antes. Yo tengo tres minerales. Los minerales son los que se convierten en metal, ¿no? Sí. Efectivamente. Exacto. O sea, pues voy a convertir tres. Me faltaría uno más. Me vendría muy bien algo de metal a mí para terminar las dos antenas, eh. y ya, pero bueno, lo que queráis. Lo que queráis priorizar. Yo creo que deberíamos priorizar lo del receptor para ir a las islas buenas, ¿no? Yo diría lo mismo. Lo del ancla no lo entiendo muy bien, pero bueno. Es que, Illo, el ancla vale para que no se nos vaya todo el rato el puto barco. Es que es un coñazo. ¿Y? Ya, eso es verdad, eh. Ya he terminado, vámonos. Venga. Bueno. Ya estoy. Vale. Voy a dejar 20 cuerdas hechas. Ok, perfecto. ¿Qué tal va este baúl? Lleno, ¿no? Deberíamos... Muy pequeño. Mira, pues, a otro... Guille, encárgate de hacer baúles. Pero me lo dices, por favor. Porfa, Guille. Mi cuchicuturri. Haz baúles. Vale. Hermano, pero tenemos aquí consideración abrir, tío. Esto es que céis, tío. Venga. Plasta vegetal. Era metiendo aquí algas, ¿no? Guirnalda de luces. ¿Qué cojones? Es por la feria de abril. Una mesa. Hay pecha de mierda decorativa ahora, eh. Cortinas. Sí, han metido un montón de decoración, sí. Es que este juego se presta a ellos, tío. Claro, se presta, eh. Qué bien habla el cabrón. Se presta. Y yo, tenemos una bisagra. O sea, tenemos un lingote de metal. Te iba a rapear y te reventar corto el rollo. Lingote de metal. Espérate, Guille. Es que primero... Necesito placa base, tío. Para la placa base que me hace falta. Señores, ¿alguien tiene placa? Plasta vegetal, repito. André, ¿tú tienes plasta vegetal no, no? Sí, siete. ¿Hace cuánto lo he preguntado, señores? ¿20 minutos, puede ser? Perdón, perdón. Guille, toma lingote de metal. Te lo suelto ahí en el suelo. Si os vais a dirigir a mí, os recomiendo que digáis... Me ha hablado de usted, ¿te imagino? Primero de usted. Señores, un bowl, espera. Vale, ¿otra antera dónde? André, mira, he puesto ahí en una esquina. Pongo la otra aquí. Sí, me acuerdo que tienen que estar una en una esquina, otra en otra esquina. ¿Sabes cómo se para ahí ya? Si lo dice la propia máquina. ¿Ah, sí, no? Sí, supongo que valdrá. ¿Y la otra dónde? ¿Aquí en medio? O aquí. No sé si tenía que estar triangulando. En plan, si la pones en una esquina, ya te vale. Ya te vale. A ver. Esto es como el reproche. Sí, sí. Si la pones en una esquina, ya te vale. Antena 2, demasiado cerca del receptor. Vale, no. ¿Ves? ¿Y cómo se recoge esto? Quitar. Pues la pongo aquí. ¡Eh! ¡Sigura! Vale. ¡Horre, pescadito! A ver ahora cómo va esto. Demasiado cerca del receptor todavía. ¿No sabía? ¿Por qué no llegan los turnos a bordo? Te ahorrarás la pregunta de todo random. Ahora sí. No llegan a bordo. Vale, falta la última. Última antena. Última antena. ¿Cómo se llama lo que la redecilla esa para recoge cosas? Salitre. Salitre, creo. Salutre. Salubre. Salique. Salud. Saludos. Un saludo. Un abrazo. Vale. Voy a hacer dos más. Salabre, el salabre. Ahí está, salabre. Y me muerde el hijo de puta. A ver, chúpame la polla y el huevo. ¿Puedo ya? Si quieres, ¿no? Vale, importante. Señores, me falta la última antena. Para la última antena necesito dos lingotes de cobre. ¿Quién tiene cobre? No, yo todavía no. Yo no tengo cobre, tío. No tengo. Vale, pues entonces no tenemos en general, ¿no? Porque tú eras el que estaba looteando. Así que hay que ir a una isla por cobre. ¿Alguien me deja comida? Que todo lo que estoy poniendo llego y no hay nada. Yo me he comido. Yo siempre me muero y no me como. Y no me como. Yo siempre me muero y no me como. Hay cosas que yo no sé. Aquí. ¿Se ha querido más de la hora? Joder, mucho. Vale. Del puto Kevin, tío. Es que Guille, para este juego es la polla. Es que es el chino farmer siempre, tío. En plan, señores, necesito esto. Yo tengo 20. Y el André va volando. Es que la polla, tío. Es que la polla, tío. ¿Qué? No entendía nada. Quiero que yo voy volando. No entendía nada. Vale. Y yo, una isla, la que sea. Me hace falta cobre, por favor. Espera, que voy a hacer cuerda. Pam, 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 pam. Vamos a ir para allá. Hay algo que yo pueda meter aquí para investigar que no hayamos investigado. Yo creo que no. Eh. No. 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 Eh. La batería. Pero si la investigo la pierdo, ¿no? Me la pela. Putada. No llega al menú de nadie, tío. Putada. Putadón, eh. Yo siempre de noche, ¿no? ¿O no? Es puto fumado, eh. ¿Habéis pensado que en el espacio es siempre de noche? El puto finlandeo, eh. Siempre de noche, ¿no? Vale, vale, vale. Voy a pillar unos pescaditos para mi niño, el Guillem, que tiene mucha hambre, el hijo de puta. No tengo más hambre que cuando estás paseando por la noche a las 5 de la mañana. ¿Qué digo? No, que sin aire. Tengo. Tengo la música. Gato de la suerte. What? Un pelín de madera me encantaría, tío. Señores, mira lo que he pescado. Vení, vení, vení aquí arriba, vení. Ah, sí, sí, toma esto. Vení aquí arriba, por favor. Arriba voy. Mira. Lo voy a poner ahí, ¿vale? Entre la mesa y el receptor. Mira lo que acabo de pescar. What the fuck? Un gato de la suerte, esto de los chinos, ¿no? Lo que acabo de decir. Esto es guapo. Esto es guapo, tío. Parece de mod, ¿vale? Es un adorno y da suerte, pero suerte de qué. Ahora te imaginas que ahora no sale más barril y más caja de esas. Estaría guapo, ¿no? ¿Cómo se llama, primo? Se llama Garfi. Adiós. Vale, estamos llegando a la isla, ¿eh? Estamos llegando. Quiero pillar cobre, por favor. Hillo, Guille, ¿hace el ancla, hermano? ¿Qué? Hillo, que necesitamos cinco lingotes de hierro. O sea, cuatro. Y tengo uno. Y yo. Y no puedo. Hillo, tú muerto, caballo. ¿Qué? Vale. ¿Cómo? ¿Dónde va Castillo? ¿Qué cojones? Espera, espera, por favor, por favor, que me mata. Hostia, muchas gracias, tú. Por las 25 suscripciones, a ver. Hostia, vaya grande, tú. Vaya grande. Grande, tío. Oh. Oh. Andrés, estás muteado, ¿eh? Que ya me lo estoy oliendo. Sí, sí, estoy hablando de gimnasia. Ah, vale, vale. Estás muteado. Estoy hablando de gilis. De gilis. ¡Gilis! ¡Gilis! Ok. ¿Tú sabes que en inglés es nerd? Y tiene más sentido. Nerd. Vaya, freaky, ¿no? ¿Eh? ¡Tiburó! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo será el latino eso? ¡Está muerto! ¡Está muerto! Venga, aprovechemos para pillar cosas. Señores, cuando el home va a la universidad, el capítulo ese, que empieza a llamar a todo el mundo gilis, ¿en latino cómo es? ¿Qué dicen? ¿Qué dice el home? Gil. Gil, no. ¿Qué dirás? Gilí. Nerd. ¡Hueón! Ah, ¿en latino dices nerd? Guatón. Guatón. Tío, la isla. ¿Alguien está en la isla? Yo. Pues no hemos ido. Pero, pero, ¿por qué sois tan cabrones? Yo soy al agemater. Estoy pillando el cobre, por favor. Vale. Tira 20 hojas de palmera. Cobre, cobre, cobre. Importantísimo el cobre. Crucial, diría yo. ¿Y no puedo remar más, Juan? ¿Me ayudas? Tío, un segundillo, por favor. Es que me hace falta el cobre, Guille. Sí, sí, sí. Tengo otro remo entero. No pasa nada. Arcilla. El cobre que suele estar pegado a la pared en vez de en el suelo. Eso es. Andrés, ¿tú qué, tío? De chill, ¿no? Vale, ni responde, pero... No, no, el Andrés está... He estado de las cocinas. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitamos? Ah, que me he dejado la balsa tirando para adelante, ¿no? O sea, yo estoy que no tengo ni comida porque llevo como 20 minutos sin coger nada a cocinar. Porque nunca hay. Vale. Te llevo tres mango, piña y coco. Guille, voy para allá. El tiburón, Juan, ¡corra! ¿Viene a por mí? Sí. Pero lejos. Ah, tú estás... Andrés, ¿cuál? Andrés, ¿tú qué haces aquí? Andrés. Andrés, hermano. Y yo, ¿me muteo y me desmuteo? ¿Qué pasa? Es que me requerí justo cuando me muteo. La puta... Que me muteo y me desmuteo cuando quiero. ¿Qué pasa? Eh, puto gelipollas. Eh, ¿tego que estar hablando contigo todo el rato o qué? ¿Puto ha matado o qué? Puto friki, da gracia que esté aquí, hombre. El puto Jairo. Guille, ¿se ha bugueado la desalinizadora o qué? Toma, Guille. Mango, piña y coquito. El puto agradecimiento de troll, a ver. ¿Vale? ¿Se ha bugueado esto o no, Guille? Mira, échale agua salada. Yo lo estoy echando ahora mismo. Vale, vale, vale. Es que no me deja. ¿Vale? De puta madre. André, ¿por qué estás tan empanado que hay que hacer la antena? Se ha vuelto a morir, tío. Sí, sí, es que no estoy comiendo nada porque se lo prefiero dejar a mi amigo. Pero come, cabrón. Come, porque tenemos que estar tirando a la cama todo el rato y es un coñazo. De forma reflexiva. Vale, vale, perdón, eh. Perdón por molestar, pero... Hombre, pues, coño, que ha venido molestado. Es un poco putada, pero bueno. Vale, lingote de cobre dos y he terminado, eh. Y tenemos las tres antenas y nos vamos a la isla de Japón, ¿vale? Dale, dale, Juan, dale, Juan, dale, Juan. Perfecto. Yo creo que esto ya lo dejaría prácticamente así, tío. Y lo importante sería terminar la planta de arriba, ¿no? Y ya podríamos hinchar una pijama de N y decorarlo todo guapo, ¿no? Ahí está, ahí está. Y la batería, es verdad. Tengo que hacerme la batería con otro lingote de cobre. Me hacen falta tres y tengo tres. Perfecto, increíble. Estamos bien, no os preocupéis. Se tienen que cocinar estos tres lingotes de cobre y ya tengo los tres lingotes. Esta remolacha, ¿qué pasa, hermano? Miren, se la come. ¿El puto Nelly? ¿O quién? The real baby boy. Toma la remolacha, niña. The real baby with the real potence. Es que no sé por qué. The real? No sé dónde coño viene. Va a ser gracioso. The real. André era un máquina. ¿Qué está haciendo? Está dando vueltas. Sí, perdón. Es que cuando hablo, tal. Perdón. ¿De qué está hablando? Vamos a hablar los tres. Vamos a hacer un yashat y nada lo mismo. Es que cuando hablo, tal. Es raro. ¿De qué está hablando, André? ¿De Cleopatra? De las definiciones, de las comidas y todo el rollo, tío. Habla de eso. A mí me interesa. Mientras come pandeado con trufo, hijo puto. Sí, por eso. Literal, literal. En plan, estaba diciendo eso. Que estoy ahí en esa… Dicotomía. Dilema moral de si ponerme a baja peso, si no, que lo necesito. Pero, por otra parte, me desmotiva eso en el gimnasio, ¿sabes? Es lo típico de ponerte a definición y es un rollo. Porque ya empiezas a bajar las marcas, tal, ¿sabes? Y ahora soy un motivo en el gimnasio porque estoy tirando cada vez más, ¿sabes? Ya ves. ¿Tenéis tabla? ¿Tabla? ¿Tabla de qué? ¿De sur? De madera. André, ¿te acuerdas cuando hiciste la cetogénica? Vaya cojones le echaste, chaval. Claro, ahí está. Bueno, lo que pasa es que eso son dos semanas. Esto no lo hice nada. Ya, pero, Illo, dos semanas. Que no veas lo que se te notó, ¿sabes? En dos semanas. Illo, pero ¿qué más has dado? Te he dado una tabla. Illo, ¿me dais más de una tabla, por favor? Es la única que he tenido aquí, yo te lo juro. O sea, yo te he dado 70 antes y tú me he dado una. Toma. Ahí va, Illo. 40 casi, casi 40 tablas. Le saco… Perdón. Voy a poner un bowl gigante, ¿vale? La que… Explica qué es la dieta cetogénica, Andrés. ¿Qué rayos cuando lo has dicho? Parece que lo has dicho en fila. Grande el bowlcito ahí, bueno. La dieta cetogénica es una dieta en la que no se consumen hidratos de carbono o prácticamente… No sé cuánto era el porcentaje, pero lo reducías por debajo de un… No sé si era un 5%, un 2%. No comer hidratos, ¿eh? ¿Qué tiene hidratos? Todo. O sea, es que es increíble. Me acuerdo que yo cuando pensaba en la dieta decía yo, todo tiene hidratos, ¿sabes? Todo lo que comes tiene algo de hidratos, porque no puedes comer nada de hidratos. Claro. Yo lo que escuché por ahí es que mucha gente confunde esta dieta con una dieta de más. O sea, hiperproteica, rollo de muchísima proteína. Y no. No, realmente lo que se hace en esta dieta es consumir muchas grasas. Pone uno. La cocaína no tiene. Muchas grasas. Muchas gracias por vuestra venida. Por vuestra venida. No, muchas gracias por venir. El latino grabando porno. Ay, gracias por esta venida. Estuvo linda. Estuvo lindo. Vale, señores. Tercera antena disponible. ¿Se puede venir? Se puede venir. Me hace falta un tornillo. Lo tengo. ¡Pum! Señores, ahí va. Pongo la otra antena aquí. Yo tengo dos martillos, ¿eh? Vení, vení aquí. Vamos a verlos los tres. Vamos a verlos los tres. Yo tengo una pistola, ¿eh? Vamos a verlos los tres. Venga, le doy. ¡Oh! Vale. La isla buena, la azul, está a 1560 metros hacia la izquierda. Vale. Oye, ¿esto qué era, Andrés? 8, 5, 7, 3 y puedes bajar números. ¿Esto qué para qué coño era? ¿Qué haces, Juan? Ahí. 8, 5, 7, 3. ¿Pero para qué era esto? 8, 5, 7, 3. No lo sé bien, no lo sé. No lo sé bien, no lo sé. Intercambiar números. Lo que está diciendo usted. ¿Qué es esto? Cuidado, cuidado. Está en verde. Está en verde. ¿A qué es la hay que ir? ¿A la azul? A la azul, a la azul. Hay que girar a la izquierda. Para allá. ¿Y tenemos remo, Guille? ¿Podemos rematullo si quieres? Andrés, ¿nos puedes guiar? Sí, claro, yo os digo. Apágalo porque la batería se va a la mierda, ¿eh? Tú ve apagándolo y encendiéndolo. Vale, vale. Es noroeste, ahora mismo noroeste. Vamos a ponernos mirándolo noroeste y ya sería seguido. Vale, ¿me dejas un remo, Guille, o no tienes? A ver si me lo puedo hacer yo. Tengo uno, tengo uno, pero espera, puedo hacer más, yo creo. Vale, pues déjame uno. Espera. ¿Cómo se hace? Aquí en la vela... Quita la batería y la vas poniendo poco a poco. Vale, ¿la has escuchado, Andrés? Esto, lo hago así. Pero no lo voy a quitar hasta que os pongáis mirando, digamos, hasta que aquí se vea en el norte. Grande. Vámonos. He hecho dos más. Uno para mí y otro por sí también. Vale. Azul, es que este amor es azul. Vamos para la izquierda. ¿Vamos bien, Andrés? Vamos bien, Andrés, que no lo sé. Andrés está completamente implicado. No, no, mira, es que el 8573... Tengo la cara los dos. Eh... Juan y Guille sale en la de esta, en el cuaderno, tío. 8573 Radio Tower. Vale, pues hay que ir a la torre de rabia, ahí estamos. Pero ¿estamos yendo bien? Eh... Sí, lo que pasa es que, claro, esto no se mueve, esto se mantiene así. Sí, sí, estamos yendo bien. Pero bajan los... Iría más a la izquierda. Más a la izquierda. Vale, pues gira tú la vela un poco también. Bueno, la giro yo. Ahora sale detrás. Ahora pone que la tenemos detrás. ¿Qué? Y yo, Andrés. Y yo. No hemos pasado entonces. ¿Cómo no lo vamos a pasar si es un kilómetro? A ver, ponedlo mirando para allá. Ahí está, ahí está, ahí estamos bien. Vale, para allá. Y ahora remamos para atrás, ¿no? Sí. Mira, ahora como está yendo la vela, estamos recortando metros por segundo. Uno, 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 uno. Pero en serio, estamos yendo bien. Ahora estamos yendo bien, pues ya está, me pongo detrás y remo para allá, ¿no? Remo para allá, venga, yo contigo. Habla de él. Andrés, di si bajas la distancia. Baja, baja, está bajando ahora mismo. Andrés, di tus tres powerlifters favoritos. Andrés, ¿tú ves los directos del Joan Pradels? Venga, este es loco. No sabes quién es Joan Pradels, mis cojones, vaya. ¿El de la giralda? ¿Cómo? ¿El de la giralda? Es que me estoy vacilando, ¿qué hay? ¿Qué coño es eso? Y yo, Joan Pradels, ¿no? El chaval este culturista que es muy famoso ahora. El que, como se... Que se va a presentar el Mr. Olimpia ese, ¿no? Es que no veo Twitch, Juan. Hace Twitch y porno. Hace Twitch. No, hey, yo es que no veo a nadie, tío. O sea, no tengo ni puta idea porque no veo a nadie. Ah, vale, pero... Es como si fuera el chaval de mi gimnasio. Queda claro, queda claro. Andrés no ve a nadie. Ya está, ya está, ya está. Andrés no ve a nadie, tío. Andrés no me va a que habla de él. No sé si lo sabe de él, Andrés no ve a nadie. Completamente pa' atrás, ¿eh? ¿Completamente pa' atrás qué significa? Tío, que pongáis la vela pa' atrás. ¡Completamente pa' atrás! Completamente pa' atrás, canción de SKR. Es un político, te estaba afilando. Y yo que no, ni casa, Andrés. Andrés, sí vamos bien, pero pedazo de cabrón. Que sí, que sí, así te vamos bien. Lo que pasa es que he avanzado los números lentos. Yo creo que porque el aire va pa'lante, ¿no? Y nosotros estamos yendo contra... Pero, señores, ¿quién se espera que la gente que hace culturismo tan exagerado y se pone así de gordo sea natural? Pero alguien de verdad, quiero decir... Yo lo veo como ya normal, ¿no? Quiero decir, sí, obviamente, la gente se mete cosas. Hay competiciones de natural y competiciones de ciclado. Ya, pero la Mister Olimpia no es una competición natural, ¿no? No, no, que va, que va. Claro, esa competición es que si te pincha, te pinche y toma por culo, ¿no? Claro, claro. De hecho, si te pinchas, te tienes que pinchar bien, ¿no? Claro, es que... No, además que tienes que controlar lo que te pinche y todo el rollo, ¿no? Claro, claro. De hecho, ¿tú te pinchas? Categoría. Hostia, que ni la he puesto. Vaya máquina. Ah, sí, sí, la tengo puesta. El Men's Physique, ese es el natural, ¿no? Ah, la muestra. Men's Physique, sí. Men's Physique, sí. Men's Physique, sí. No pueden decir la verdad porque pierden patrocinadores, pero un momento, tío. Es obvio, ¿no? Es obvio, pero si no lo dices... ¿Eh? Pero ¿cómo te esperas que alguien que es literalmente Goku Super Saiyan 4 haya llegado a eso y se mantenga en eso a base de pollo, arroz y entre nada? Es que no es... Es la isla esa de la izquierda, Juan, ¿cómo se llama? No, estamos cerca, eh, Guilla, es recto, es recto. ¿Cómo se llamaba? ¿El qué? Joan Pradell. ¿Cómo se dice? ¿Pradell o Pradell? Te lo dio un catalán. Joan Pradell. Pradell. Te lo dio en inglés. Johan Pradell. Ah, este chava que fue a la resistencia, ¿no? Ese, ese. Ah, sí, sí, es verdad. Bueno, lo vi ahí. Sí, sí, este cuerpo no es... El otro día lo hizo en directo. ¿Qué dice? ¿Vamos? ¿Se le olvidó quitarlo o qué? ¡Hostia! Vaya liada, tú. Ah, que se pinchó en directo. Se pinchó en directo. ¿Pero qué pasa? ¿Que está mal decirlo en público o algo? ¿O qué pasa? Para esta gente supongo que sí. Es que si... No sé, es que es hilar un poco. Es que... ¿Qué te espera? ¿Está bien? Lo que sea. A mí me parece un poco chungo, ¿no? Pincharte esas cosas, pero... Que cada uno... Su puta vida... Yo qué coño sé. Hombre, que te baneen, claro. Pues te estás drogando. Ah, se le coló en un vídeo. Vale. A mí me gusta decirlo por tema marcas y demás. Ah, vale. Claro, claro. Esto tiene sentido. Pero se considera drogarse, tío. Hombre, es doparse, ¿no? Altera tu estado físico, pero tu estado mental, cabalón. Aún así se matan a entrenar bastísimo. Pero claro, es como una ayuda al final, ¿no? Hombre, claro, claro. Es como desbloquearte las limitaciones que tiene el cuerpo natural, ¿sabes? Claro. No significa que no entrenes. Obviamente tienes que entrenar. Si te ciclas y no haces nada, pues no haces nada. Es como que alguien que entre naturalmente puede llegar hasta nivel 50. A mí lo que me da miedo es la gente, así que es muy joven, tío. Que obviamente tienen como un sueño, ¿no? De llegar ahí y de... Y dices, y yo, ¿se estarán quitando calidad de vida cuando termine esa etapa? ¿No? Cuando termines de entrenar y termines de suplementarte, por así decirlo. ¿Qué pasa con tu cuerpo, tío? El efecto rebote es brutal, ¿no? Tío, estamos muy cerca. Sí, y la batería, quítala. Quítala, quítala. Estamos muy, muy cerca, ¿eh? Está ahí delante, ¿eh? La veo, la veo, la veo, la veo, la veo. La veo, la veo, la veo, la veo. ¿Aquella de allí? Mueren a los 50 años. ¿Y Schwarzenegger, por ejemplo? Es que Schwarzenegger tiene 22. Pero Schwarzenegger, creo, ¿eh? O sea, no lo sé, pero creo que en comparación a lo que hoy en día se pincha mucha gente y tal, no se pinchaba tanto. No lo sé. Yo creo que toda esa industria como que ha avanzado mucho y que ahora la gente cada vez está más... Ya, cada vez como que es más chungo, ¿no? Los... Claro, no era lo mismo en los 70, en los 80 y tal, creo, ¿eh? Yo creo que es, en vez de que no se pinchara tanto, sino que lo que se pinchaba no era tan... Era de menos calidad, sí. Oh, Dios, me he quedado sin el remo. Depende mucho de lo que te metas y cómo, ya, claro, como todo, ¿no? Obviamente, claro, 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 claro. A mí... Pues a veces Andrés hace directos por la mañana cuando entrena. Lo que pasa es que lo hace súper temprano y está entrenando y lo ves entrenar, tío, y yo da hasta agobio, tío. De lo que tira, de... No es ir al fallo, es que cada puta repetición es un fallo, ¿me entiendes lo que te digo? Sí, sí, sí. O sea, desde la repetición número uno, ya... Ya está tirando con el máximo que puede a lo basto, ¿sabes? Su calentamiento, hombre, es mi... Su calentamiento es tu ingreso en la UCI, ¿sabes? Tío, ayudarme a llegar a la estación petrolífera esto, hermano. Sí, 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 yo estoy poniendo para allá, para la derecha lo he puesto, ¿eh? El aire va para allá, sí, que nosotros nos ponemos para allá. ¿Tenéis algo de comer, porfa? Yo tengo dos melones, o sea, dos melones. Sí o qué, a ver, dos melones los puedo... Ah, Juan, toma, que esto lo tengo yo antes que no lo he cocinado, perdón. Vale, cocino el tiburón. Y tengo un paquete decorativo. ¿Me lo queréis abrir? Yo tengo un paquete que me cueste. Ábrelo, ábrelo, Andrés, que te desbloquea cosas de... Mira, 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 la torre de radio. Oh, esto no lo he visto yo jamás. Guille, esto está guapo, lo de la historia de este juego está guapo. ¿Te acuerdas? Aquí se hacía parkour, ¿no? Sí, es verdad, que había que subir ahí, era todo chungo, es verdad. ¿Alguien va a hacer el ancla o qué? Eso te iba a decir, es que sin ancla no vamos a hacer. Pero hijo de puta, lo llevo pidiendo hace... Yo he hecho el receptor, las tres antenas. Cabrón, hace el ancla. Para un ancla hacen falta... Farta. Yo tengo un lingote. ¿Alguien más tiene lingotes? ¿Lingotes de qué, perdonadme? De metal. No. Nadie. ¿Lingotes de qué? Ah, pero espérate, que yo además... Vale, yo puedo hacer... Me falta un mineral solo, solo uno. ¿Lingotes de qué? ¿Lingotes de qué? ¿Perdonadme? No, yo creo que esto es una isla normal con palmera, ¿no? ¿O qué? Ayudadme a remar, puto gilipollas. Escúchame, ¿dónde está el mineral? Mineral. Saca un mineral, anda. ¿Dónde está el mineral? Mineral. Me llamo Mineral. La barca se rompe, se rompió. Necesito solo un mineral, por favor. Mineral. Mineral es que no tengo yo ni uno. Andrés es que lo he cocinado todo para hacer las putas antenas. Por favor, voy a gastar el último remo. Que nos vamos de la isla, ¿me ayudáis? Y yo, un momento, aquí ya estoy cocinando. Un momento. Un momento. Un momento. Temazo, ¿eh? Esta le ha gustado al Andrés, lo que pasa es que no me contesta. Porque está subido, porque ahora juega al CK3 y dice que es la lesbiana, no sé qué. Las lesbiana no son rentables para el Evolven. Ahí está. ¿Para qué? Y yo, André, ayer me pusieron un clip brutal tuyo diciendo… Y yo, esta tiene siete años, ¿no me puede decir que no o no? Ya me he hecho unos clips de ti, reaccionando y me he meado. La verdad es que es buenísimo verte de fuera, porque yo desde dentro ni me di cuenta. Claro, claro, para ti todo tiene sentido. Esto tiene siete años de sentido. Y yo, mineral, por la cara, aquí hay uno de mineral, ¿lo pongo ahí? Lo acabo de tirar… Vale, bien. Lo acabo de tirar sin querer. Pues solo falta uno, ¿eh? Falta uno. Vale. ¿Alguien más me va a ayudar a remar? Eh… Guille, me hago un remo, yo te ayudo, ya. Vi uno, Juan… Bueno, digo, vi como si no fuera yo, tío. Pero uno de hace poco, que también es bueno, que digo… ¡Y yo, y yo! Digo, no, musulmanes no, hijo… ¡Qué putada, no sé qué es eso! ¡Y yo, que me he metido dentro por la cara, señores! Me meé con ese, tío. ¡Que he entrado sin querer! He estado serio, tío. Y yo, ¿me escucháis? Esto parece la Petro del Ras, ¿no? Te escuchamos, Juan. La Petro del Ras, todo raro. Me he sentido como todo viejo, no he entendido nada. Y yo, la petrolera del Ras… I got you, Bruce. Esto que coño, eh. Esto parece la Petro del Ras, ¿no? ¿Qué? Y yo, Juan, ¿me ayudas a colocar la barca remando? Y yo, un segundo, que es que he entrado aquí por la cara. Bajo. Vale, eh, ¿quito, quito o no quito? ¿Quito la vela o no la quito? En verdad no debería quitarla. La pongo contra la isla esta, ¿no? No deberías. La estás cagando, no sé. No sé. Pero yo, alguien… Bueno, me voy a quedar yo aquí, ¿vale? Tío, yo estoy remando desde hace como 40 minutos. Y yo, molaría… Vamos a ver, señores. Molaría que entráramos los tres. No podemos porque no tenemos ancla, ¿no? Solo falta un puto mineral para la ancla, tío. Un puto mineral, vale. Vale. Tiene que haber abajo, tiene que haber aquí debajo, seguro. Venga, pues bajo yo. Mineral. ¿Cómo es el mineral, Andrés? Estos son piedras, estos chatarras. Hermano, me he tirado remando 40 minutos para que nos estemos yendo ya. Me voy a cagar. ¿Dónde hay…? ¿Cuál es el mineral, Andrés? Porfa, ¿cómo es visualmente? Que no lo distingo. Es que… Es que la verdad yo tampoco lo distingo, tío, con el cobre. Se parece mucho, tío. No te sabría decir, tío. En plan… Yo que sé, así como hexagonal, no sé, raro. Nos estamos yendo, eh. Me hago, tío. Voy pa' allá, eh. ¡Ey, chipiron! Hace falta un ancla. Voy a sacar un ancla temporal, tío. Vale, bien. Eso por lo menos, Guille. Espera, espera. Que remo… Guille, un segundo y yo no la tiré todavía. Vale. Lo siento. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para ser temilla mujer y es que no sé por qué. Cuando todo me pienso en usted, te quiero comer, te quiero comer. Esto, esto, esto es la polla. Eh, Andresito, ¿estás bien ya para ir los tres? Vamos a investigar eso los tres. Está guapo que vayamos los tres. Bueno, pero un momento, que yo estoy para morirme y ya… ¿Y qué? ¿Habéis puesto el ancla? Sí, está puesta. No remen más, está puesta. Ah, vale. Pues… No, me voy a morir. Un momento, eh. Vale. Espera, que te matamos, Andrés. Te vamos a pegar. Vale, perfecto. No, pero… ¡Ay! ¡Este soy yo, cabrón! A dormir, anda. Crack. Venga. A dormir, etarra. Tira por la cara. Que te empanado, tío. Dale. Venga, bro. Vamos, señores. Vamos a investigar esto. Espera, que tengo mucho… Vamos a ver esto, tío. Subí aquí, subí aquí. Para que haya hecho el típico… Por la cara. ¿Qué? ¿Qué? Eso es. ¡Oh, Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios! Tío, por la cara meto en tu chat, Andrés, y leo… La insulina es buena, no sé qué. Por la cara. ¿Qué pasa ahí, tío? El Andrés multitasking. Juega esto. Habla con nosotros. Habla de la insulina. A la misma vez te llevas una dieta de nutricionismo. Espérate que viene, Guille. Guille, ven, vamos. Espera, estoy poniendo la guazala. Andrés, espera, cabrón, por favor, que estás jugando solo, yo de puta. Yo no estoy jugando solo, te lo prometo. Voy. Venga, Guille, esto es como si fuese la petro del RAS, pero mejor. O sea, mejor no, en verdad. A ver, pon aquí, ve tres, ve uno. Vamos por orden, ve uno. Vamos por uno, ve uno. No ve todas las cosas que hay aquí. No ve, no ve. Teléfono. Una nota, la leo. Léela. Se ha añadido una nueva nota. Os la leo, ¿vale? Atentos. Enero. Que lo está diciendo abajo, ¿no? Enero. Han pasado semanas. Solo estamos, Búho y yo, en esta plataforma. Gorrión se ha llamado el bote. Sigo sin entender por qué todo tiene que ser tan misterioso. Ni siquiera sé cómo se llaman de verdad. Solo sé que en el equipo... Hablo de punto insupensivo bien, tío. Solo sé que en el equipo que está en Selene dispone de un protetivo operativo y que necesitan a más gente. Se suponía que nosotros íbamos a ser esa gente y que juntos conseguiríamos salir de este entuerto de alguna manera. Búho está pegando reglitos en la torre. Y si la radio ha cogido alguna señal, ¿eres tú, Gorrión, cuco? Esto qué coño es, tío. Y no me entero de nada. Ah, no, que... Estaba intentando hacer alguna puta broma y no me entero de nada. Que tiene voces, ¿o qué? Esto qué coño es. ¿Lo veis? ¿Qué? Pero si esto está mal escrito. Mira el porqué. ¿Veis el porqué con... Con la tinta o más? Ah, sí. Vale. No, pero no sale. Te sale a ti. Ok, vámonos. Seguimos. Let's go. Hazte una gallola, mi cuco. El puto perro haciéndose una paja brutal, tío. Aquí, ¿no? Pero ellos, abajo, abajo. Mira B3, ¿no? Primero. Ah, es verdad. B2, B2, B2. Aquí. Aquí, aquí, B2. B2 no hay nada, B2 no hay nada. Ahora puedes investigar linterna frontal. Ander, estás muteado otra vez, hijo mío. Sí, no, no. Perdón. Es que si no, no puedo hablar de mi mierda, tío. Pero, hijo de puta, deja de hablar de la insulina un momento. Vamos a investigar esto. Estamos en un momento importante. Ah, es verdad. Deja de hablar de la insulina un momento. El puto médico. Vale. ¿Y aquí qué hay? Hazte una gallola, mi cuco. Oh, me he caído to the water. Tío, señores, hay una base debajo. ¿Una base? No ves todo lo que he pillado. Una base que dice algo así como… Tío, pero que pilla dos… Me gusta la base toda dramática, ¿eh? ¡Eh, nota! Hermano, he pillado recetas de batido plateado. Grabaciones de púho. Wow. Grabaciones de púho. Sí. Pero, Juan. 22 de diciembre. Hemos recibido una llamada de socorro. Ubicación Isla Balboa. 9 de enero. Cuco no atienda razones. Estaba haciendo una gallola. ¿Se han oído disparos en Tangaroa? ¿En Tangaroa? 14 de febrero. Mensaje de gorrión desde Selene. 6 de marzo. Otra llamada de socorro desde Punta Baruna. Algo de un niño desaparecido. 16 de abril. Balseros que sueñan con una utopía. Una esperanza caliente de todo sentido. ¿Alguien se está enterando de nada? ¿De nada, no? ¿De algo? Hermanos, me meo. Me meo, espera. Es que están hablando aquí de deporte. Dice Gordo Cabrón en mi chat. Tanto deporte me ha entrado hambre. Voy a por un helado. ¿Cómo es ese? Y se llama Gordo Cabrón, ¿eh? Sí, es que es broma de Javier Maroto. No, Javier, ¿cómo se llama el padre? Javier Maroto. Vicente, Vicente Maroto. ¿Barón? Dice nombre y apellido. Con la cara, tío. Tío, tofano. Hermano, me estoy meando. Un momento, un momento. Es broma de Vicente Maroto en el capítulo 2 de la temporada 1. Robi, boat's gone. Bruce is after me. Gonna stay here until I find a way of this place. Mike, okay. Got a shark. Name him Bruce. I got you, Bruce. Oye, que bien me lo estoy pasando, te lo juro, ¿eh? ¡Maletín! Nueva nota. Pero Juan, un momento, no lo lea, por favor. Vale, no lo leo. Disculpa. Léelo tú, léelo tú en voz alta. Es que no lo están leyendo ellos, ¿no? ¿Pero tú oyes las voces? Sí. Yo no oigo nada. Ah, pues está bastante bien. Volumen del cuaderno 0%, por la cara. Hablan con un poco africano, ¿no? He escuchado mucho africano hablando en inglés. ¿Qué ha pasado? Está meando. ¿Está aquí? ¿Comiendo? Meando, meando. Y ahora, Sparrow's not talking to either of us. Sí, es verdad, Juanito. Mira, de hecho, es verdad que yo ni me acordaba. Aquí se acababa el juego, tío. ¿Te acuerdas? No, qué va. Sí, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que era un poquito más. No, no me suena ni que estuvíamos aquí arriba. Sí, es arriba. Hacíamos como un par de cosas más del receptor. No acababa aquí ni de coña. Sí, me limpiaba. No me lo he grabado, esta verdad. A ver, yo creo que... Pero ¿te acuerdas de esto que ves? Aquí hay una... Ah, ¿que tú estás aquí? Ah, tú no estás aquí. Este no lo escucho. Perdón, perdón. Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Voy. Al lado del barco estoy. Me falta comida. La primera beta terminaba ahí. Ya, pero nosotros no jugamos la primera beta. Jugamos la segunda o la tercera, ¿no? Yo creo que era la primera, tío. Hermano, batido plateado. Guille. Nada, nada. ¿Qué, qué, qué? No, te iba a preguntar si tú estabas en plan que andabas lento porque te faltaba algo. Me falta comida. Es lo único que me falta. Pila de libros. Una pila de libros. Hay que seguir subiendo, ¿eh? Hay que subir arriba del tono. Sí, sí. No puedo, no tengo comida. ¿Tenéis que comer para un baby boy? Yo tampoco tengo comida. Yo tengo dos sandías y media. Hostia, me vendría de puta madre. Lo único que las sandías no te sacia mucho el hambre, sobre todo la sed. Pero bueno. ¿Cómo se sube, tío? Pues yo ni me acuerdo cómo lo he hecho. Mira. No, por aquí, Juanito. Mira, por aquí, ¿no? Vosotros sabéis que debajo. Hay que subir aquí arriba, Juanito. Bajo el mal. Ay, mierda, me muerdo el tiburón aún. Voy, ¿dónde, Andrés? O sea, tú ibas bien, sí. O sea, a ver. Muy bien. A ver, por aquí, ven. Espera, espera, Guille, que es por aquí. Pero, ¿sabéis que debajo del agua hay una base? O sea, hay como un nivel más que recogí una pecha de material. Sí, yo la he mirado ya y he pillado lo que faltaba. Si tienes dos al día, ¿me das una a mí y una al Guille? Sí, por supuesto, hombre. ¿Me das a mí dos? ¿Me voy a comer una? O sea, una no, media. Me he comido una y media. Perdón, tío, perdón. Toma. Perdón, perdón. Pero sobre todo está hacia sed, ¿eh? Oye, ¿cómo? ¿Cómo coño? A mí no me sacia nada. No me ha quitado nada de comida. O sea, ni siquiera puedo caminar rápido. Ah, por aquí. Ya. Pero no puedes caminar, has dicho. Andrés, un momento, relájate. Vale, por aquí. Ven por aquí, Guille. Ven, Guille, que aunque no puedas caminar, vamos a tu paso, de verdad. Bueno, pero párate. C1, ¿no? Sí, ahí está. Mira, espérate, te voy a dar un baño. Ahí, C1, muy bien. ¿Qué has dicho? Espérate, que te voy a dar un baño. Aquí, aquí, Kevin, por detrás. Cuchero, hazte a boke. No, yo soy Pelitos, ¿no? No, boke, boke. El boke. No, tú no te... Ah, ¿por qué no te llamas el Pelitos, cabrón? Te has cambiado el nombre. Yo no, no me jodas. Sí, te llamas el Boquerón. Yo no, no me jodas. No me había dado cuenta de que no te llamabas el Pelitos. Tío, por eso se me estaba rayando el juego, yo creo, ¿eh? Claro, era por eso. Es improbable que sea así. Joder, tío, vaya a partir. Vamos. Ahora de aquí a la escalera, ¿no? Sí. Mira la barca que tenemos, está guapa, ¿eh? Y desde lejos se ve potente, ¿eh? Lento que lento voy, a.k.a. The Lento Girl. Juan, tú tienes que saber de memoria cómo era lo de... Hay que tener potencia y tal, cómo era esto. No, de memoria no me lo sé, tío. Ahí siento decepcionarte. Señores, no puedo llegar, no puedo llegar porque ando un... ¿No llega Guille, seguro? ¿Y no tenemos comida en la barca? No, no hay nada. Joder, tío. ¿Podéis avanzar vosotros? Pues no, Juan, hay que bajar, tío. Yo quiero que esto lo vea Guille, que si no, no tiene sentido. Vale, ¿y qué hacemos entonces? Que no tenemos que alejar y luego volve. Vaya coñazo, tú. ¿No podemos pescar? Pesquemos, pesquemos. Ah, tengo caña yo, tengo caña, ¿eh? Pues venga. Soy la caña. Soy la caña. Aunque tú no lo quieras, no. Caña o coño. Yo soy la caña. ¿Eso qué? Te imaginas soy la caña y el coro, o coño. Y yo era una canción... ¿Me escucháis? Era una canción de SJK. Sí, claro. ¿Qué? Estaba pensando yo que en caña o coño, el gerente del bar, me imagino que sabrá lo que pide todo el mundo. O sea, todo el mundo puede ir a decir lo de siempre, ¿no? Porque es muy fácil, solo hay dos opciones. No, pero caña o coño es el nombre. Luego tiene una gran variedad de productos. Ah, sí. Claro. Caña o coño no es un local que solo ofrezca dos servicios. En caña o coño te puedes tomar una tapa, si quieres. En caña o coño la ensaladilla rusa está muy buena. De hecho, pega que haya buenas croquetas, sí, es verdad. Y croquetas buenas. Otra vez el tiburón. Eh, Guille, te he pillado una tilapia cruda. Te la voy a cocinar y te la llevo. Oye, un momento. Vamos a suicidarnos entre todos, por favor. No, no, entre todos no. Sí, por favor, venga. Momento sexta. A mí me podéis matar. Y yo deja de llamarme Luis, hermano. ¿Por qué me matas? Porque yo estoy furvida. ¿Por qué me matas? A mí, a mí, a mí. Que yo no quiero morir. Un momento. Es que todos no nos podemos matar, porque si no perdemos el inventario. Matarme a mí. Voy a reiniciar. Vale, ahora te mato yo a ti. Vale, ya está. Vámonos. No tengo más para matarte. No, toma. Mi lanza. Tengo más para matarte. Vale. Ahora matame tú a mí. Vale. Toma tu lanza de metal. No tengo más para matarte. ¿Dónde está mi lanza de metal? Tengo más para matarte. Por la cara tomada. Ah, ¿aquí? ¿Vale? Vale. Oh. Ahí está. A toda mecha, a toda mecha. No te hagas la estrecha. El puto guarro, ¿eh? Sinceramente. Esos van a cañón, coño. Y yo, qué susto, hermano. Eh, una pregunta. Guille, ahí va, para ti. Toma, pescadito. Me llamabais por reta, pero... Y yo, siempre de noche. Es que es la realidad, ¿no? Que no, que no es siempre de noche, Andrés. Que cuando es de día no te fijas, no lo valoras. Solo valoras cuando es de noche. Y yo, la receta hay que ponerla en la mesa de investigación, ¿no? The Recipe. A ver, quita. Bueno. ¿Vos? Batido, plateado, un plátano, un mango, leche y una alga rara. Porque no puedo mirarla. Vale, Guille está ready, ¿eh? Vamos, vamos para arriba. Vamos a investigar eso, rápido. Venga, 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 venga. La receta incident. Vamos para arriba. A mí lo de incident detrás de algo me hace demasiado gracia. Ya, ya te veo, Bribón. No, por la cara. No me llaméis Bribón, si no me vas a dar un besito. Por la que... Ah, puedes colgar la receta en la pared. Y también la puedo colgar en YouTube. Vamos para aquí. Señores, seguidme y subid la mierda esta. Que es fácil. Se lía a tope, se lía a tope. A ver, por donde se empezaba a subir. Está bien. Ahora os corréis, ¿eh? No os corréis, me he caído como tonto boy. Puta. No os corréis, me he caído como tonto men. Incident como lo que me dijeron al nacer, ¿te imaginas, tío? Que tu madre, en vez de llamarlo cumpleaños, lo llama incidente. De parto incidente. De parto incidente. Uy, a la puta madre malísima. La puta madre. Yo me he perdido. Estamos aquí esperándote, Andrés. Estamos arriba. Pero, 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 que no me acuerdo, tío. Que soy malito ahora. Espera, espera, Kille, para de avanzar, hijo de puta. Que te hemos esperado a ti. Ahora tú no nos vas a esperar a nosotros, ¿eh? Aquí, aquí. Voy a pescar. ¿Verdad por aquí? No. Y todo el gancho es bueno, ¿eh? En lo rojo. Aquí. ¿Y yo desde ahí estás pescando? Ah, gracias a ti. Muchas gracias. No, bueno, es un gancho, en verdad. No puedo pescar. Puedo recoger. No puedo pescar. No puedo pescar. Ir a pescadito, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Tómalo. Venga, Andrés, coño. Sí, ya estoy, ya estoy. Espa y una pila. No te caigas en 3, 2, 1. Ahora, ¿a dónde se sacaba esa? A la tubería esa, sí. Buena, buena. Y ahora, ¿para arriba? Pum, pam, pum, pam, pum, pam. ¡Grande! Pum, pam, super. Aquí está chuli. Eh, pescadito, pero guay. De caña, coño, incident. Let's go. ¡Hostia! ¡Hostia! NPC, esto no estaba antes. ¿Quién habla con ella? Hablar con Tala. Hablo con ella. ¡Chú! ¿Qué hace? Me recuerda a la... Tala Pascuala. Es una balsa muy buena ya, nos la hemos currado. Si quieres que la repare, dímelo. ¡Hostia! ¡Hostia! Una especie de experto marítimo, principalmente porque el mundo se empezó un... ¡Aaah! Esta chavala como suena. Él estornuda en la cara a la tía. ¡Nuevo personaje jugable! ¡Habla! ¿Adiós? ¿Serio? ¿Qué es esto? ¿Qué joder? Ah, mira, y vuelve Tala. Ah. Señores, nota, nota. Me he atornado de bien. ¡Reciclador! Mira, ¿veis mi papel? Pero esto... ¿Aquí qué pone? Sí, a ver, a ver. Aquí me acuerdo que la última vez ponía que... O sea, en esta pizarra ponía que el mundo entero ya no existía. Que había habido como una inundación generalizada en todo el mundo. Mira, aquí pone utopía esto es, ¿será, no? Claro, claro. Que el mundo se había... Que se habían derretido los casquetes polares, había subido el nivel del mar y se había tragado todo, básicamente. ¿Casquete bueno? O sea, ¿dónde está? En caña o coño, no te vienes. Eh... Vale. ¿Los cámaros? Vale, ¿y con esta información qué? Pero, y yo no veo a qué pocho los NPC, ¿no? En plan... Sí, aparece un irrapano. Aparte, ¿qué hace aquí ella? ¿Cómo sobrevive? Es como todo raro, ¿no? Sí, le falta un poco de contexto. Pero bueno, puede tener aquí comida porque no iba a poder sobrevivir. Vale, y entonces ahora que hemos descubierto esto, ¿qué pasa? Vaya masquita está ahí. A ver, un momento. Aquí no podemos subir, ¿no? Mira el tíbulo, se está aburriendo sin nosotros, ¿eh? ¿Ahora qué hacemos? Ya. No hay daño por caída, ¿no? No. Yo creo que es. No hay. Hoy coño que no, hijo de puta. Me acabo de matar, ¿eh? ¿En serio? Hijo de puta. Vale. Gente en 1, 4, 6, 2. Señores, vení, 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 vení. ¿Dónde arriba? Mira. ¿La batería quién la ha sacado? Yo. Yo no. Ponla, porfa. No, pero está en un cajón. Espera. Vale. Aquí la tengo. Pero le queda nada, ¿eh? Si le dais a la T, pone Basagatán, 1, 4, 6, 2, ¿verdad? ¿Os sale eso? Sí. Gente, 1, 4, 6, 2. Y si le dais a la T, sí. 1, 4, 6, 2. Ah, sí, Basagatán, 1, 4, 6, 2, sí. Pon la batería, Andrés, para que veamos dónde está eso. Ponla. Ah, ¿la tengo que tener en la mano? Claro, ponla. Guille, para un segundo. Se ha vuelto loco, se ha vuelto loco, ¿no? Entonces, es aquí... No, Guille, espera, por favor. Es 1, 4, 6, 2. Ahí está. Está a 2.000 metros. ¿Lo veis? No, no, quita. A 1.900 metros. A 2 kilómetros. Venga. A la izquierda. Vamos, vamos, vamos. Progresamos hoy el pechar, si queréis. Venga, perfecto. Venga, vamos. No, Guille y yo remamos y tú nos guías, ¿vale, Andrés? Vale, vale. Voy a dar todos los materiales que llevo lo alto. No puedo. Vale. Está a tope el baúl. Ok. ¿Vais al culpétalo, sí? Vamos a estar todos los materiales. Tío, ¿no hay comida? Hostia, que no haya comida liada, ¿eh? Andrés, pesca. Yo no tenía el... Eh... Andrés, ponemos la vela y vamos a la isla esa, ¿vale? La vela y vamos a la isla, vale. Vea. Yo tengo rema, ¿eh? Si lo necesitas. Vale. Está un poco al suroeste, ¿no? ¿Estoy remando bien o no? Voy a remar contigo, Guille. ¿Hemos quitado el ancla? No. Hostia. No, qué puto gilipollas. Ya está quita. Se nos ha gastado la batería, ¿eh? Se nos ha gastado la batería. Hostia. ¿Y ahora qué? Hay que hacer otra. Se pueden craftear. La batería se hace... Lingote de cobre hace falta. Uno. Escúchame, Juan. Pero el caso es que la batería la tengo, pero está vacía. Como si se pudiera recargar o algo. Pues ahora no se puede recargar, tío. Ven, chúfala aquí al pilaet. Tú dale, Guille, que al final llegaremos. Qué curioso. Eres una pedazo de máquina, campeón. ¿Estás seguro? ¿Dónde se recargan, tío? Las baterías. No lo sé, tío. Hay que recargarla ya, ¿pero dónde? ¿Al sol? Hay un crafteo para recargar la batería. A ver, déjame la batería un segundo, Andrés. Hay un cargador de batería, pero lo tenéis que investigar, dicen. La batería la he dejado ahí, Juan. Vale. A ver, ¿es tan fácil como si alguien tiene cobre? No. No. Vale. Es que con uno de cobre hago una batería nueva. O sea que, si queréis. Vale. Uno de cobre. Uno de cobre nada más. No, no tengo, tío. Reciclador. Combina recursos básicos para crear monedas de cambio para el puesto comercial. Ah, para comprar. ¿Tengo cuatro? No, tengo tres. Necesito uno más. Chúpame. Estoy muerto de ti, Kevin. ¿Qué? Estoy muerto de ti. Estoy muerto de ti. Y lo peor es que no te llaman Guille, te llaman Kevin y a mí me llaman Luis, ¿sabes? Suena como a canción de Pablo Alborán, tío. Estoy muerto de ti, Kevin. Total, tú lo has sentado por obra. Estoy muerto de ti, Kevin, cabrón. El Pablo Alborán de Puerto Rico, ¿eh? Señores, venga, espabilamos que estamos progresando y mucho. Me gusta. Hostia, espérate, que he metido un perma que no era. Hermano, ¿cómo se llamaba? He metido un perma a una persona que no tenía que metérselo. Hostia, pues te aseguro que también se lo merecía. ¿Cómo se llama? Aquí te has metido el esperma. ¿Cómo era el nombre? Ya se me ha olvidado. ¡Un barril! ¿Estás ronadito? Ya está. Vale. ¡Vamos, vamos! El otro lingote está en el cofre. Ah, sí. ¿Qué otro lingote de cobre? No, de metal. Dicen que hay uno en algún lado. En este. En este grande. Hostia, de puta madre, pues tenemos las clases ya buenas. Las clases ya buenas. A ver. Vale, pues hace falta. ¡Barril! Hace falta islita y cobre. Y bueno, espérate. Si es que además teníamos una bisagra ya hecha. Yo tengo una bisagra en mi inventario. Que no la puedo poner. Déjame la gorza. Ah, pero y aquí también hay cuatro, coño. Señores, me he comido esta tarde un bocata salchichón y hacía que no me comía un bocata salchichón desde el tercero de la ESO. ¿Y te puedes creer que yo ayer decía ello? No dije a mi tojo de bocata de salchichón. Y yo, eso me ha pasado. Me ha dado un tojo. Me he comprado salchichón. Y he dicho, me voy a hacer un bocata con salchichón y queso bueno, hermano. Y me he comido media baguello solo, eh. ¿Qué máquina? Es límite, eh. Joder. Y yo, y yo, y yo, y yo. Yo estoy chalao, hermano. Conmigo no, eh. Conmigo no. A mí se me va a la olla, eh. ¿Estás planteado a presentarte a los premios Nobel? ¿Y yo? ¿Noble? A los premios el Nobel. Eh, mmm... Y yo, la puta risa de Niñito Feliz. La risa de Sim, ¿no? Y yo, ¿no hay ninguna isla cerca o qué? Seguid remando, hijos de puta. Mátame, Guille. Ahí en la antigua... Os dejaste un plano de un objeto importante ahí en la antigua zona. Como que en la antigua zona. Explícame eso o te llevo a un mal nombre de estos tiranos. Méteme en la cama. Arrópame. Vale. André, ¿te das cuenta de que nunca rema, cabrón? Vale, tenemos el ancla, eh. Vale, pues si tenemos el ancla, vamos a una isla. Vamos a buscar una islita, venga. Vamos a buscar una isla. El ancla este se hacía en plan dejando un hueco, ¿no? Sí. Vale. Tenamos el ancla. ¡Steam! ¡Steam! Había que romper parte. Dice la gente que si ponemos más vela, vamos más rápido. ¿Es eso verdad o es eso mentira? En la zona en la que estaba, en la que acabáis de visitar, donde estaba lo del ODS. Tienes que hacer ríos. Tienes que hacer un programa. ¿Es eso verdad? Suena música. Dice que lo hemos dejado en planos guay, pero bueno. Que nos chupen la polla. No, no, la cara, todo borde. Ahí estamos en directo. Odio a la gente. Estoy aquí en directo. Oh, man. I'm laughing like love baby. Love baby, the baby boy. Que se me hace lo mismo, tío. Love baby. The baby boy. ¿Quién habrá en este país que haga esta coña de love baby? The baby boy. Es que es tan random, tío. No tiene sentido, tío. En este país, tío. ¿Qué? Piénsalo. ¿Tú qué matriota, o? ¿Quién dice? Y yo que me caigo como cake crazy, the baby girl. Por la cara. Es que no tiene... Es que en qué cabeza se te ocurre eso, ¿sabes? Oh, tío. Mi cabeza que ha visto mucho. Atormentado. Vamos a ver. Necesito tablas. Isla, isla, islote gordísimo, ¿eh? Oh, my God. Are you talking about magic? No, levaul. Levaul. Porfa. Pero pone bien la vela. Está bien puesta, creo, ¿no? La isla está justo ahí delante. Vamos a llegar. Señores, nos hinchamos y a cobre y a todo, ¿eh? Porfa. Y a coca. Ay, la he puesto mal mierda. Andrés necesita algo todo el tiempo, oí yo. Os voy a contar el modo pelander del Andrés. El Andrés... El Andrés está en la balsa y dice... ¿Tenéis madera? Le tiráis madera. Vale, gracias. ¿Tenéis piedra? Le tiráis piedra. Vale, gracias. Y yo, ¿tenéis cobre? Le tiráis cobre. Vale, gracias. Y cuando ya tiene todo para graftearse lo que quiere, de repente se calla y se pone a hablar de anabolizante una hora y media con el licor muteado. Y no puede hablar con él. Así juega el Andrés. Y dice... Y yo, me muteo pa' hablar de mis mierdas. Y dice... Y yo... Ahí está. Me muteo pa' hablar con gente que no conozco, ¿sabes? Me habla con vosotros, ¿sabes? Bueno, lo que ha dicho el chat. Cártelaísimo. Vamos a... Por favor, déjame el remo, Guille. Bueno, yo me puedo hacer otro, creo. Yo no tengo remo, tío. Coño, me tomo. Me hago otro yo. Me llamas Thomas el Emma Thomas. Emma Thomas, the baby girl, todo eso. ¿Qué es eso? Hematomas de baby girl, ¿sabes? Me imagino a una niña mercenaria. Hematomas de baby girl. Sí, llamada a Emma Thomas. ¿Quién me ha llamado? Como los megabebés, ¿sabes? El puto peliculo que me invento en dos frases por la cara, ¿eh? Y yo, mi sueño... Mi sueño siempre ha sido sacarme un moco como los que se sacaban los megabebés, tío. Que eran enormes. Porque a mí a veces... Mi mayor sueño y a día de hoy incluso con mi tío suena, yo no te voy a ir. ¡Y yo, una tienda! ¿Convocado? El ancla, tira el ancla, señores. Aparcamos aquí. Nos tiramos aquí un ratito, ¿vale? ¿Metal? ¡Tira el ancla, porfa! El ancla... Vamos a ver, el ancla es que hace falta calcularla, tío. Y yo, 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 y yo. Vamos por culo. Estamos empanados, coño. Estamos empanados, dices. Voy a... Voy a lutear. A ver, una cosa. Una cosa, por favor, que me voy a gobiar, ¿eh? Para poner el... Para poner el ancla, hace falta... En la barca. Porque es un ancla muy grande. Ah, ocupaba un bloque, ¿no era? Sí, eso es. Uno o dos, más bien. Vale. ¡Uh! Hay un puto animal ahí. Señores, si venís, podemos pillapecha de comida que hay animales, ¿eh? Vamos, vamos. Vale, un momento. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Te dejas ahí un momentillo? Guille, tú no te traes la bracha, ¿no? Yo tengo un hacha de metal, voy para allá. Toma, toma. Esta. Simplemente para romper grandes. Muchas gracias, tío. De nada, tío. Es si no da comida, es para esquilarlo. Aquí la tienes. Ahí la tienes. También se cagaban muchísimo en los pañales, ¿no? Ahí está. Se cagaban pechar, comían pechar, estaban topetados, se sacaban unos mocos kilométricos. Seriaza, la verdad. Esa mierda de serie, tío. Me he morido. Me he salvado y estoy en la barra. Hematomas, te pepí, creo. Hematomas, te pepí, ¿quién me ha llamado? ¡XXX! Es que me he imaginado a una niña en pañales, una bebé de dos años en pañales, con una mini-goon, ¿sabes? Llena de moratones. Te lo compro. Te lo compro mucho por cien. Te pago la licencia, así que... Vale. Cuando queráis, vamos a irla a investigar. Aquí. ¿Hais visto pequeños guerreros? ¿Sabéis qué pelea? Sí. Mitiquísima, ¿no? La de los juguetes, ¿no? La de los soldados. De esos, ¿sabes? La de los soldados de juguetes era, ¿no, Ville? Ahí está. La de los gorgonitas. Y tal. Este animal lo podemos secuestrar y llevárnoslo a la barca para esquilarlo, ¿y eso? Es un burro, ¿no? Vamos a cogerlo. Es un burro, ya no hay coja. El burro va para acá, el burro va para allá. Coge el burro, lo cruja con las bolas y te deja a unos bichos. Guille, si pillas comidita, dame algo, porfa, que estoy más tieso que tieeesssss. Tesssss, test de Daztofa, mango. ¿Has cogido? Sí. Es de mango maracatón. ¿Y cómo se agarra esta animal? ¿Con las manos? No. Seguramente hará falta cuerda, tío. Vale. ¿Qué estás haciendo, André? Pensando en la barca, tío. Sentadito, con los brazos cruzados, las manos detrás de la cabeza. Pensando en la barca. Esto nostálgico, tío. No, pensando en cómo ponemos lo del ancla y tal, tío. El ancla, la voy a... Vamos a romper aquí. Vamos a otra parte de la isla, Guille. Coño, necesito el hache. Tío, el cubo de basura, ¿cómo coño se hace, tío? Las putas tiendas estas raras. Es que tampoco hemos mirado bien los crafteos, pero es que te puede hacer tantas cosas, tío. Ah, que estoy aquí. Dejame un momentito otra vez el hache, por favor. Hijo de puta, tío. Es que... Gracias, muchas gracias. Quédatela, tío. No para de pedir, tío. Es que siempre estoy con el mar, porque como nadie está pillando comida, que es la misión de algunos... Nadie está pillando comida, dice. No solo se toca los huevos, sino que tira pollitas. Ahí está. Es un pan completo. Es un pan completo. Se toca la polla y te echa la culpa, hermano. Nada, es que estoy pensando, porque como nadie está pillando comida, que era la misión de algunos... No voy a... Vaya puyaza. Tremendo puyol, ¿eh? ¿Hemos llegado a la isla que era de la historia? No, es que estoy viendo aquí cosas raras. Tremendo puyol. Yo no sé, puede hacer esto en plan que quede... Ah, vale. Hostia, hermano, setas. Es algo raro. ¿Es verdad? Oye. Hijo de puta. Vale, si se queda... ¿Qué haces? Que me muero, Guille, por favor. ¿Puedes venir? ¿Dónde estás? ¿Qué grito de porza? Y yo me... ¿No puedo poner esto en plan simétrico, tío? Me está dando un tos que no vea. ¿Pero dónde estás, Juan? No, no te encuentro. Espera, espera, vuelvo, vuelvo. Estoy muerto en la balsa. ¿Dónde estás? Estoy muerto en la balsa, tío. Hay un tiburón aquí comido a la balsa, ¿eh? Juan, ¿llegas a la balsa? No. Yo tampoco. Tienes que romper un piso. Sí, pero en plan... Espera. Que no se puede poner... Rota la... ¿Dónde estás muerto, André? En la barca, en la barca. En la balsa, querido. En la barca, en la barca. En la balsa. Vale. A mí ese tonito así de cansado. ¡Eh! ¿Y esto? I like them boobs. I like them boobs in caña. Coño. La puta publi, ¿eh? Como sé. ¿Qué es este animal? Quiero poner... Estoy pillando muchos cocos. Hay mucha mierda. Vale. ¿No me va a dejar? En plan, aquí. Lo pongo aquí en medio. A ver si es chungo darle, ¿eh? Es la llama. Es la R. No, es un pájaro muy pequeño. Ah, mira. Es verdad. Ya sé cuál es. Vale. Se llama Miguel. Ven, ven, Guille. Ven al principio. ¿Dónde está la barca? Hijo de puta. Ven, ven. No lo mates. ¿Y qué hago? Porque veo el pájaro ese y dice uno. Perú. ¿Y qué más hace falta? ¿Qué hago con esto? ¿Qué ha puesto? ¿Gru? Perú, Perú. Espera, me voy a mutear, ¿vale? Venga, mutead un ratito. Me gusta este toro, tío. Ay, porque me hace tanta gracia, tío. Es que me hace gracia el André, tío. Es que es único, tío. Es una persona única, tío. No hay otro como es. Em, felitos. Vale. Vale, gente. Te ha hecho la cara porque como he visto que aquí nadie quiere trabajar. Ya está. Porque como alguien tiene que pillar comida, no sé qué. En fin, me voy a poner a buscar comida porque como era la misión de alguno. Ahí está. Guille, cuidado detrás. Cabrón, qué puta. Te pincho aquí en la cabeza. Vale, ¿hemos looteado esto entero o no o no? Hostia, un joveni. Sí, hay dos. Hay uno abajo y otro arriba. Y el de arriba casi me mata. Vamos a intentarlo. A ver, es que era madera, ¿no? Joder, he pillado más madera que madera, man. El niño madera. Pero tú estás escuchando al Andrés. Habréis pillado madera, ¿no? O sea, en verdad sí. No lo he asimilado bien, ¿no? Y yo me he sorprendido de que el guille me responda así, tío. Total, yo me he indignado y todo. En plan, ¿en serio va a ceder ante el tirano este? Es que, tío, porque estoy orgulloso de mi farm, no de mi looteo. Pero es verdad que no lo tengo. Flipando, digo, hermano, que lo tengo amedrentado. ¿Qué cojones? Habréis pillado madera, ¿no? Para andar de inútil. Puto gandule. Hostia. Es un empresario, tío. Guille, Guille, ¿dónde estás? Ayuda. Espresario. Comiendo mango margatón. Espresario. Joder, tiene un tracking, hermano. Me mata. Lo he hecho perfecto, eh. Vaya tracking, tiene el puto jabalí, eh. Creo que es Jabato Jones, eh. ¿Qué? ¿Ni un poco de gracia? Jabato Jones, ¿era Javier Ibarra? Ah, que es aquí, perdón. Es un gilipollas. Como la mayonesa, tío. Ya está. Hostia, Jabato Jones. Me he cogido. Tío, pero le hemos metido más pincha en el culo que Pincho Boy. He muerto en... Pincho Boy de Baby Girl. He muerto en el suelo. No, me estaba peleando. He muerto ahí. Porfa, recógeme. Sí, espera que estoy recogiendo Baby Boy. Javier Ibarra es único, un icono en el puto rap. He rimado miles de palabras y aún quiero más. Sobre el ritmo sabes que les enseña mil formas. Podéis llamar a esto la NXIO. Lo siento en nuestra letra ni mensaje. El mensaje soy yo. Solo traigo. Pura competición en el track. No hay pasta, no hay famosa. No importa. Estoy con Kevin. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está Luis? Del micro vitalicio. Si nadie me llamó, nadie me ganará. No, si nadie me ganó. Si nadie me ganó. Nadie me ganará. Mi esfuerzo es enfermizo. Tú quieres llegar donde estoy yo en dos días. Ayer harás mi fan. No harías de dos tonterías. ¿Qué os decías? A mi chaval me pagan los flows, pero sin duda el mejor premio es el aplauso en los shows. Autodidacta. Nadie sabe el truco. Genética y laringe. Ingeniería electrística en el surco. Tú ya sabes bien. Los brothers y el Rubén pasamos hora tras hora en el estudio hasta que quede bien. Mil pensamientos por segundo, tú eres vida. ¿Cuál de las voces es la que escuchas al homicida? No sé, pero te oigo mientras ganas de matar, de cagar y vomitar, de romper tu compag, no nos culpes, errores que no nos cometí. Y tú sí, ahora ves tu engullo en... ¿Cómo es coño este? Es en realidad, mía. Ahora ves tu crudo, tu orgullo, engullo crudo, como el sushi, MC Pussy, no me hables de jacuzzi, el único que ha visto es la paga en un puti. Pusa Kurti. Pusa Kurti, Spitzeng. Y yo, ¿me estás follando o qué estás haciendo? Estoy intentando encontrar la cama y no estoy... ¡No! Coño, hermano, qué susto. Aquí es cabalí, eh. ¿Dónde está la cama? ¿Dónde está la cama, cabrón? Y yo, déjame en la cama ya, hermano. ¿Dónde cuyo está la cama, André? ¿La has quitado? ¿Has quitado la cama? Ah. No, arriba, arriba. ¿Se puede matar jabalí de unas cuantas hostias? No, no, arriba. No, arriba y está abajo la cama. Ahí está, tono más falso que falso. He dicho abajo. Vale, he dicho abajo, dice el puto falso. Tiene problemas de la personalidad, yo creo. He dicho abajo. Abajo, yo he dicho abajo. No, no, no tenemos ni media. Estoy en la barca, un momento. Yo estoy con André. Va a tope el cabrón, eh. Está... Se está hinchando, eh. Le tiene que doblar hasta la espalda. O sea, cómo de fuerte es que yo me cruzo con el André Guille y casi lo confundo con un NPC del juego. Te lo juro, está andando con el ratón fijo en un punto sin hacer nada. Por un caminito. No, porque soy... El que se queja es Kevin, ¿no? No, Luis. El que se queja es Kevin, a ver. O sea, no sabes ni qué voz tengo, tío. Esto qué coño es, tío. No distingue ni las voces del Guille y la mía, eh. El que se queja es Kevin, ¿no? Vale. Mango, eh. Vale. ¿Cómo vais? Bien. ¿Nos vamos de aquí ya, queréis? ¿O qué? Juan, el Guille no está aquí. Este tío siempre se toca los cojones y nunca hace nada, eh. ¿Guille no está aquí dónde? No está. No está en la llamada ahora mismo. ¿Cómo que no? Dice que te queja mucho de todo el mundo y que no puede con esa actitud tuya. Si está en la llamada, hijo de puta. ¿Guille? Juan, ¿cómo te pone el cajabalí este en la cabeza? El cajabalí. Abajo, abajo del inventario justo ahí como... ¿Y por qué hay tantas reunas de ropa? Porque te puede poner cabeza, pecho, cabeza, pecho y cabeza. No sé, ni puta idea. ¿Me conviene coger mango? Sí, ¿no? Vale. André, ¿has pillado cositas del mar? Cobre, metal, eso es súper importante. Sí, yo he pillado de todo ya, tío. Vale. Estoy durmiendo, nos vemos. Ahora vengo, dame un segundito rápido. Ok. Vale, hoja de palmera. ¡Armaduras! Hostia, qué guapo, ¿no? No, 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 perdón, no te quería yo... Bueno. No te quería spoilear, ¿por qué? Porque, bueno, yo me lo he spoileado, pero digo, a ver si mi amigo consigo que no se spoilee. Pero a ver, que tampoco es esto el del ring, ¿sabes? Insisto, de verdad, creo que ha sido un fallo mío, te pido mis perdones. Da un poco igual, ¿no? Vale. No sé si Guille está por aquí para salvarme o... Yo, yo estoy en la barca, estoy. Estoy. Qué majo el gato este, ¿eh? Mira, el cuero este creo que no lo hemos investigado, ¿no? Ahí está. Pero no me ha servido para mucho. Necesitamos investigar también lana, la lana, tío. En plan, no hemos visto ovejas ni nada, ¿no? Arriba me he caído dormido. Arriba te ha caído dormido. Dormido muerto, cabrón. Y yo, ¿por qué tenéis cabezas de jabalí y yo no? ¿Cuántos jabalí han matado de uno? Ni uno, tío. Pues eso. De hecho, me han matado a mí. Vale, señores, ya tenemos para la batería nueva. Lo digo porque podemos ir a la isla nueva. ¿Puedes cocinar el cobre, André, porfa? Sí, claro. Pero, a vale, iba a decir... Vamos muy bien de materiales y de todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo me he pegado una esparmeada importante. ¿Lo he visto el baúl ese? Sí, sí, está a tope, tío. ¿Cómo muevo el otro baúl? Molaría que ya cuando tengamos un progreso tal y hayamos visto cositas de la historia, nos dedicamos solo a decorar, ¿sabes? Con la madera tal. Yo tengo una gana de eso, tú sabes, tú me conoces, Juan. Sí, sí, hacer paredes, pintar, poner cuadros, muebles, eso sería la polla. Pero yo creo que para decorar lo que más falta hace es madera. ¿Cómo podemos conseguir mucha, mucha madera muy rápido? Y yo... Plantando palmera. Es verdad. Hay que plantar palmera, ¿eh? Y se va por encima, ¿eh? Viendo que no puede pasar por debajo, se la pela, ¿eh? El puto bug, ¿eh? ¿Qué no puede pasar por debajo? Eh, porfa, quien tenga cobre que me lo dé, que voy a hacer la batería. Ahora voy, que estoy cogiendo más cosas. En el baúl chiquitillo voy a poner madera. Nada más, ¿vale? En el baúl chiquitillo voy a poner madera, vale. De la izquierda. Y estoy cogiendo mucha chatarra que también nos hacía falta. Hay 10 de chatarra. Chatarrita también, ¿vale? Tengo cuatro champiñones. Si eres para algo, voy a investigarlos. Oh, ma... Linterna frontal. Para ponértela con el set de buzo, ¿eh? Todo guapo. ¿La banderola para qué era? Para el viento, ¿no? ¿Querías hacer una banderola? ¿Queréis una banderola para algo? Sí, sí, sí. Hace falta, sí, sí. La hago, la hago. Pero ¿por qué ha venido el tiburón si estoy muy lejos? ¿No era que no te atacabas si está más lejos? Pero ¿cómo de lejos? Joder, estoy en el otro lado de la isla. Hostia, liada, pero en serio. Ya he puesto la banderola. Ya tenemos dirección del viento, ¿vale? Perfecto, grande. ¿La has puesto al lado de la ancla? Al lado de la ancla. La madera la pongo aquí. Tenemos un baúl casi lleno de madera también. Vale, bien, ¿no? ¿De dónde puedo pillar más cobre? Ok. Estantería, mesas armadas. Mira, mira, de decoración. Yo creo... ¿Has metido una pregunta? ¿Metieron en el raft este una update que solo era de decoración? Justo solo eso. Es que tiene pinta, ¿no? Mira qué guapo esto. Mira, esto, mira. Y yo, mira. Guille, ven. A ver, dime. Baja, baja. Baja, baja. Mira, ¿eh? Mira. ¿Qué? No lo veo, no lo veo. No, pero no. Tío, la lucecita, ¿no? Tío, la guirnaldita. ¿Le puedes poner lucecita? ¿Habéis puesto guirnaldas? De noche se tiene que ver todo guapo. Hostia, guapísimo, tío. Hostia, guapísimo, tío. Hostia, fometa, ¿eh? Hostia, tron. ¿Habéis puesto guirnaldas? Joder. Vale. ¡No! Un pez de esos. No me ha dado, no me ha podido dar. Qué falso, tío. No me ha dado el bicho. Me muero, me muero en el otro extremo de la de esta, ¿eh? Vale, coño, el bicho. Vale, estoy muerto en el otro lado de la isla, ¿vale? Vale. O en el otro lado de la orilla. Genial. Poco allá. Qué fácil, tío, de llegar a ti. Eso se usa para cazar el que lo bicho, eso. La verdad que es genial. Perfecto, tío. Qué bien me pilla, tío. Qué bien me pilla. Vale. De mi perspectiva parece como si os quejara y vaya. Un toto. Qué guapo, ¿no? Esto así. Va quedando confi esto, ¿eh? Vale, de comidita. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ok. Y yo, André, ¿te has muerto con el cobre encima? Sí. Un poquito de esto. Vale, pues antes de nada, cuando vengas aquí, déjame el cobre para cocinarlo, para poder hacer la batería de los cojones y ya dejarlo hecho, que es un poquito pesado. Importante matarlos porque es que sacas de estos peces, tío. Batería, tal, y los números. Ok. Semillas de sandía tenemos, las plantamos, ¿no? Pam, pam. Agua potable. Vamos a por agua potable. Esas luces no iluminan nada, ¿en serio? ¿Y para qué sirven? Para decorar y ya está, pero no hacen luz por la noche. No tiene un sistema de iluminación este juego. Sí, sí, el barco este se mueve más que un cojo en la olla de la feria. Yo la olla era la polla, ¿eh? Me dicen ahí, que te revivan y si hacen algo, ya que no pillan tu vida. Tu chat ha alienado contigo, ¿sabes? La personalidad de los hijos de puta de Bacilones. Te da polvo explosivo el pez. Hostia, y yo hay que matar peces de globo, ¿eh? Cabrón. Al tiburón le queda nada, ¿eh? Está todo jodido. Creo que se va a morir ya mismo, ¿eh? Hazte la botella de agua, voy. Para eso que hace falta plástico, ¿no? Sí. O sea, el pringue ese verde y... Ya está, ya está, ya la tengo, perfecto. Botellita de agua. La taza la tiro, ¿no? Tiro la taza, tío, no hay que beber. Botellita de agua y la llenamos. ¡Bof! ¡Mierda, la taza es para... ¡Mierda! La taza es para... ¡Mierda! Está aquí. La taza es para... ¡Mierda! El temazo del Ajax y el Proc. Vale, vale. No penses que te coprices, ¿eh? Vale, eh... Guille, ¿dónde está Andrés? ¿Cómo es donde? ¿Iba? Ah, que no has ido a por Andrés. ¿Cómo? ¿Esto qué es broma? ¿Dónde está Andrés? Me cago en la puta madre, Andrés, voy yo. Creía que el Guille... Es que le he visto salir de la barca, creía que iba a por ti. ¿Dónde está? Vale. ¿Vale? Vale. Al otro lado, has dicho, en la orilla, ¿no, Andrés? Sí, sí, sí. Justo donde hay un cabo. ¿Dónde hay un...? Va a reír, tienes de mi nabo. ¿Dónde hay un cabo? Sí. Hay un saliente justo de tierra y ahí es justo en el pico del cabotillo. Vale. Ah, ¿guille, lo has visto? Sí. Vale. Sí. Perfecto. Pues venga, llámatelo, que landréme del cobre y nos vamos a la isla definitiva. Cuidado, cuidado. Vámonos. Donde hay cabo, entra mi nabo. El mío no. Ay, tío. Y se ríe, porque sabe que es verdad, hijo de puta. ¿Te acuerdas una vequilla que te pasó una foto meando en un festival y sin querer le hice una foto a mi polla? Brother, es mi fondo de pantalla de 2015. Ya ve. Brother, a ver, porra. Torracho, hago una foto meando y sin querer el guille de repente se empieza a reír pechar y me dice yo, se te ve el nabo y se me veía la picha de izquierda en la esquina de la foto y se veía la punta de la picha. Yo estaba más pedo que Pedro, a ver, yo creo, la picha. Vaya noche me pegué. Hostia, tío. Aquí están mis niños. André, en cuanto te levante y yo, la cama está al otro lado, más perdido que el barco del arroz. No, no, yo... Seguramente 12, sí. Déjame el cobre, niño. A ver, cobrecito. Esto es lo que he pillado al final, tío. No, si con que sea... Que pongo la foto. Con que sea... Con uno ya te dale, ¿no? O sea, ¿con dos pillas dos baterías? Ah, te lo digo. Sí, con dos pillo dos baterías. Vale, guay. Así que de puta madre. ¿Y yo de dónde sacaremos lana? O sea, es que quiere decir... Y yo de... Aquí, de esta isla, André, hay un animal aquí que lo podemos esquilar, pero no sé cómo. Ah, con tijeras. Hay que hacer las tijeras. Pero dicen que podemos atrapar al animal. ¿Podemos hacer una jaula o algo? Pero eso se hace con cizalla, ¿no? Sí, cizalla, pero no estamos por aquí. Ah, el lanzarrede, André. Con el lanzarrede. ¿Eso dónde está? Hostia puta. Aquí, aquí. Sí, con el lanzarrede. ¿Pero lo necesitamos, el lanzarrede? Claro, pillas al animal, te lo traes aquí y lo esquilas. Hostia, ¿nos podemos hacer lanzarrede? ¿Tú puedes? Yo puedo, ¿eh? Sí, sí, yo también. Pero necesitamos metal. ¿Esto qué pasa? ¿Tiene madera o no tiene? Yo no tengo metal, tío. Es lo único. ¿Tengo el resto? Yo tengo tres minerales. Dejadme plástico, por favor. Aquí hay madera. Esto está prendiendo. Plástico, toma. Tengo el lanzarrede. Lo tengo, lo tengo. No rayes que lo tengo ya. Vale. Voy a por el animal. No tengo munición. ¿Y cómo se recarga esto? Sin munición. Con redes. Ya, pero ¿y las redes? ¿Te lo puedes...? Yo lo digo, redes. Haz redes. ¿Qué tal? Cuerda y tabla. Red. ¿Hola? Esto. Cuerda, tornillo, tabla. No veas, chaval. Me están picoteando arriba, ¿no? Vale. Dame el lingote rápidamente. La batería. Un momentito. Señores, tengo la batería. Tornillo, tabla y cuerda tienes. Tornillo, tabla y cuerda. Me falta la plasta. A ver un momento, Killum. No, plasta lo tengo. Tengo plasta. Si me das tabla, cuerda y tornillo, me lo hago. Ah, eso no es, eso no es. Párate, párate, que eso no es. Eso no. No la hemos investigado todavía. ¿Puede ser? Se me ha roto. Le podéis pegar, le podéis pegar. Nada, nos quedamos sin sal, Andrés. Vamos ahora. Señores, quito el ancla. Quita del ancla que nos vamos. Venga. Venga. Espera, me voy a hacer otro pincho de esto. Eh, estamos cerca, eh. Estamos a 940 metros de la isla. Al ladito. Hay que dar marcha atrás. ¿Está quitada el ancla? ¿Está quitada el ancla? Pero, hijo de puta, ¿vosotros no me escucháis, tío? La puta pregunta de capitán de barco. ¿Está quitada el ancla que nos metes? Vale. Vale, y sería recto. Pero, Andrés, ¿por qué crees que el Juan se pica? Y yo, pero, ¿por qué no me hacéis caso, cabrones? Estáis sin la escena. El Andrés hablando de anabolizante. Y tú estás remando para donde no es. Mira, ven para arriba, Guille, ven. Hablando de anabolizante, doctor. Pero, Andrés, ¿por qué no hablas con nosotros, hijo de puta? Estamos aquí los tres. Te sigo hablando, Alberto, porque este juego a veces tiene espera. Por ejemplo, yo estoy en el horno ahora esperando. Pero, y yo, los del chat del Andrés, callarse la boca. Dejad de preguntarle al Andrés cosa, cabrones. Estamos llamados los tres, estamos jugando los tres. No hagas un just chatting con el Andrés cuando estamos jugando los tres, hijo de puta. Andrés, Andrés, Juan, es para la derecha. Sí, mira, es para adelante. Un momento, ahora hay dos. Es para adelante y para la derecha, ¿no? La de 1022 metros, ¿no? Sí, yo creo que sí. La de arriba a la derecha. Vale. Yo apagaría, yo apagaría. Quito la batería, quito la batería. Para adelante y para la derecha, así que muevo la vela para allá. O sea, literalmente, ¿dónde está la isla ahora mismo? Sí, pero esquivándola. Esquivando, dando, dándole. Vale, eh… ¿Qué pasa? Yo no he entendido esa referencia. No sé, yo tampoco, tío. Yo tampoco, pero me ha hecho gracia. No sé, que me ha cambiado. Joder. Es de una canción, creo, eso, ¿no? Yo también lo creo, pero no sé. Vale, voy a rimar para la derecha para ver si llegamos antes. Rima, rima. Joder, es que de verdad… Por la cara. ¿Por qué hubo dicho eso? Joder, no, no, niñata. Joder, es que de verdad… En plan rollo. Joder, es que de verdad, mamá. En plan, joder. En plan rollo… Yo qué sé, ¿sabe? Vale. Y ahora para allá, ¿no? ¿Sabe que necesito ladrillos? ¿Sabías que…? ¿Sabías que necesito ladrillos? ¿Sabías que sigo pidiendo cosas a pesar de que mis dos compañeros están ocupados? ¿No ha habido otras cosas? La puta cuenta de Instagram, a ver. ¿Sabías que llevo cuatro horas pidiendo por la boca? ¡Ah, poquía, chaval! Me acabo de dejar los dientes contra el… De este del micro, tío. ¡Nunca me he dado tan fuerte en la boca, a ver! Tío, todo raro, ¿eh? Nunca me he dado tan fuerte en la boca, a ver. La puta vida de Cayetano, a esto, ¿eh? Yo no. Es el máximo dolor que ha sentido nunca. Creo que este es el vértice del dolor de todas mis noches. Se le da un golpecillo en la paleta, ¿eh? Tío, alguien viene a remar que estoy moviendo una bala de siete toneladas. Yo estoy, por favor, estoy moviendo la vela y mirando dónde estamos. Ah, vale, tío. No te veas ni eso. Un poquito pa' la derecha, Guille, un poquito pa' la derecha. Chau, y te ha tomado por culo, tío. Oye, el otro te ha hablado. Hermano, no tengo conmigo ahora. Me voy a morir. Yo te bajo ahora, Sandía. Bájame una sangría, por favor. Otro tornillo… Andrés, ¿he puesto la guirnalda? ¿Te gustan? Me encantan, tío. No, hombre… Eh, sí, claro, hombre, tío, está guapa, ¿eh? Está guapísima, coño. ¿Y por qué? Más para la derecha, Guille. Cuando lleguemos a la isla, ¿me daréis las gracias o sin más? Yo sí te las doy, te lo juro. Sin más. Vale, vale. Más para la derecha, Guille, más para la derecha. End over. Full derecha. End over. Ernesto de Hand, end over. Sí, el timón. ¿Te acuerdas, Andrea, que nosotros teníamos un timón y era todo fácil así conducir? Lo que pasa es que no lo hemos descubierto, ¿no? Eso te iba a decir, pero qué raro si ya hemos… Tenemos casi todos descubiertos. Ya, tenemos un reciclador, pero no tenemos el timón, ¿eh? Por la cara. ¿Tenemos un reciclador? Sí, no sé para qué sirve, pero… ¿Y dónde lo habéis puesto? No, que lo aprendí, yo digo, para hacerlo. ¡Timón! Se murió. No, no, no. Eh, ¿me podéis matar? Tó raro. Mátame tú, cabezas jabalí. La isla está para allá. Ok. Me da una penita, tío. ¿Cómo está la cama? ¿Qué no la veo? De atrás. Me podéis matar, cabezas jabalí. Este es el código raro, ¿eh? De los de los indígenas. Gran pluma roja. Mátame, cabezas jabalí. ¡Que entre! ¡La española! La coja. Mira, tengo un anzuelo de chatarra. Me gusta, me gusta. 608 metros, 607… Nos vamos acercando, nos vamos acercando. Bien, bien, bien. El viento va a nuestro favor, creo, ¿eh? De comer nunca tenemos, ¿no? Yo tengo una sandía. ¿Qué coño? No, eso no. No, eso no. Se pone exquisito encima. No, eso no me gusta. Tengo hambre, pero eso no está bueno. De comer no tenemos, ¿no? Tengo esto. No, eso no. Yo quiero chuleta. Quiero un entrecot. Tampoco he hecho. Es verdad, teníamos un montón de filetes. Yo no estoy probando bocados, te lo juro, ¿eh? Vale. Voy a ir remando. Es que este juego está mal hecho. Esto de que te puedas morir así sin ninguna palestación, ¿no? O sea, ¿para qué comemos y bebemos? No tiene sentido. Morimos, recitamos. Pero es que entonces André no vea, ¿no? Sería hiper hardcore porque tienen mucha sed, mucha hambre todo el rato, ¿no? Claro, es lo que tú dices, Juan. Es verdad que no tiene sentido en el juego. O sea, esta gente come diez veces por día. No tiene sentido, tío. Te entra demasiada hambre y demasiada sed y te penalizan demasiado poco el morir. Ahí está. Yo creo que deberían, ahí está, bajar eso, ¿no? Que con comer un filete… O sea, que tengan que comer dos veces al día. Claro. ¿No? Claro, claro, literal. Dos veces al día, pero que si te mueres te penaliza más, en plan… Ahí está. Y no tienes que estar tan rayado con la comida, ¿sabes? Todo el rato. Claro. Sí, sí. ¿Qué hacemos, tío? Lo denunciamos en Steam. Yo he puesto una reclamación. Vale. ¿Cuántas veces coméis vosotros? Yo una. Y el resto trabajando. Depende del día. Hay gente que come una vez al día, ¿eh? Hay gente… Antes leí en echar… No desayunar es muy malo. Pues hay gente que come una vez al día, tío. Pero lo de no desayunar es muy malo, no es frase de abuela, tío. En plan… No tiene ningún fundamento, ¿no? Además, sabe que no tiene sentido, ¿no? O sea, no tiene sentido. Todo el mundo desayuna. Porque piensa en la palabra desayunar. Claro, romper el ayuno. O sea, la primera comida que haga, aunque la haga a las 8 de la tarde, ya es un desayuno. Y todas las comidas son desayunos. Es pica conversación de niños de 12 años, ¿eh? Todas las comidas son desayunos, ¿eh? ¿Tú sabes que no tiene sentido desayunar? Típico niño de 15 años que ha visto un ticto, ¿sabes? Ahí te lo dice. Ahí está. Hermano, te lo juro que lo he visto. Que lo he leído. Tú sabes que desayunar es desayunar, tío. Rompe el ayuno. Lo he visto en un directo del Boquerón. ¿Para qué he comido? Porque en realidad ayunar es no comer. Literalmente empezamos a ayunar en el momento en el que dejamos de comer. Pero vamos a tomar el postre y ya empieza tu ayuda. A la izquierda. ¿Qué? Islote que te cagas. No, pero Guille, estamos yendo recto a la isla que tenemos que ir. A la isla esa que tiene una pirámide que te cagas, ¿no? Esa es, esa es, esa es. Ahí está. Andrés, mira qué guapa la isla de delante. A ver. Esa es. Hostia, es verdad, estás grande, ¿eh? ¡Y tú! Es enorme. ¿Tiene un templo? Tiene un templo raro, ¿no? ¡Qué guapísima! Creo que ahora al Raft han hecho un crossover con el Star Wars Jedi Fallen Order. Sí, justo. Lo anunció esta mañana en una press conference. No. Quiero muerte ya 10 segundos, ¿eh? No. ¿En serio? ¿Dónde estás? Han muerto otra vez. Es que lo que te digo, digo, no como, pues ya está, me muero, me levanto. Pero, Andrés, así es una mierda, come, aunque sea, cabrón. Te quejas del juego, pero en realidad estás usando el exploit, como quien dice, ¿no? En plan… Oye, estás haciendo como muchos picos de volumen, tío. ¿Sí? Perdón. Estás haciendo… Te quejas, te quejas. Estás en plan… Y yo es que de verdad, Andrés, yo tengo que… De verdad debería ir a un foniatra o algo, porque no sabes lo que me estoy levantando la garganta en los últimos seis meses. Yo creo que hablo más alto de lo normal ahora o lo que sea, estoy más sordo o algo. Y yo creo que es la primera vez que escucho la palabra foniatra. Estoy reventado. Estoy reventado. Debería ir a un foniatra. Digo, foniatra podría ser completamente un artista. Y yo, ¿por qué no pillamos un martillito y vamos tapando esto un poquillo o qué? ¿De dónde habéis sacosetas? Y yo, esto… Y yo, es un barco. ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Ah, el barco! ¿Te acuerdas, Juan? ¡Hostia! Echa la ancla, echa la ancla tú. Voy, voy, la he hecho, la he hecho. ¿La he hecho, la he hecho? Al barco sí fui, coño, en verdad se me había olvidado. La segunda vez que jugábamos, ¿verdad? Vamos para dentro. A ver. No tengo comida, tío, liada. ¿Alguien tiene? Yo no, tío. Pero mira, ven, aquí hay árboles. Mira, aquí hay comida. Ven, Guille, aquí hay mangos. Déjame esto. Píllalo, píllalo. Déjame las sandías y las cosas. Yo no me acuerdo del yate este, ¿eh? ¿El yate cómo? ¿Tú ves dónde está el yate? ¿Lo ves? ¿Pues está ahí? Classic. Classic shit. ¿Me está acuerda de esto? ¿Por dónde has entrado? Ah, no, no había entrado, ¿no? ¿Entramos por atrás? Por las piedras. Todos estos árboles hay que coger después, ¿eh? No, esos árboles gordos no se pueden, Andrés. ¿No? O no tiene ganas. No, que no sea. El puto coach. ¿Es imposible? ¿O es que no me pones ganas suficientes? El 95% de la gente que no lo intenta. No te voy a ir. Típico TikTok. Vale, para, para, para. Entramos los tres. Entramos los tres a la B. Venga, a la de tres. Una... Ya está ahí dentro. No, no. No, no. Me encanta. Ah, eso estaba guapísimo. Esto era el final, Andrés. Aquí acababa el juego antes. Sí, sí, sí. De verdad. Es que como lo jugamos dos veces. Pero yo... Está todo oscuro, ¿no? Eh, escuchad a Hane. ¿Cómo? A mí no me salta el audio, tío. Grabadora. Tenemos una grabadora y una palanca. ¿Qué cojones? ¿Cómo se llama? Jaime, has dicho. Hane. ¿Y esto? Mira, mira, mira. Aquí se puede hacer algo, ¿eh? Acabo de abrir esto. Pum, acabo de abrir esto. Pero para, para. A ver un momentillo, por favor. Yo voy muy rápido. Aquí se puede hacer algo. Le he dado, le he dado. Ah, tú lo has dado. Vale, perdón. Quiero que haya encendido las luces esas. ¡Ratas! Hostia, ratatopo. ¿Tenéis madera? ¿Tenéis madera para dejarme? Para hacerme una lancita. Cizaya. Cizaya. Sí, tengo mucha madera. Cizaya, de puta madre. ¿Eres Kevin o…? ¿Eres Kevin o Luis? ¿Eres clérigo o eres grafín? Soy Luis, hermano. Luis, soy Luis. Vale. Es que me lío, perdón. Es que no me acuerdo cuál es Juan. ¿Cuál es Juan? Yo tengo madera. ¿Eres Kevin? ¿Alguien tiene una bisagra y un lingote de metal? Eh… Bisagra. Yo tengo una bisagra. Yo tengo un lingote de metal. No me jodas. Toma. Dérmelo aquí, dármelo aquí. Toma una bisagra. Y yo justo, ah, por la cara. Señores, se viene cizaya. Aquí hay armadura segura, Andrés. A mi caso, aquí hay una armadura de oro. ¿Lo abro ahora? Ábrelo, ábrelo. Sí, espérame. Me voy a comer una patata, espérame. Vale. 3, 2, 1, let's go. ¿Os mola? ¿Cómo se hace? Da de click izquierdo, coño. Me estoy dando, tío. Dale a la E, dale a la E. Mantén la E. Hazlo tú. Esto es cómico, tío, la animación. Pero, ¿y yo tú qué coño, eh? Barbería de la clase. Apétame el pelo, tío. Por la cara, necesitas una cizaya. Usas una cizaya, no vale. El mismo fallo que hace dos años. ¿Hicimos lo mismo? ¿Has utilizado a mí? Andrés, me están diciendo que estamos haciendo lo mismo que hace dos años. ¿En serio? Yo creo que una cizaya diferente a esta, ¿no? Es un ítem que hay que encontrar dentro del barco. Claro. Tiene dos centíes. Chupame la polla, pedazo de mierda. Pero que no chupame la polla al juego, que lo explica mal. Claro. Una llave azul aquí en esta puerta, mira. Llave azul, va aquí. Cógela, cógela. Cógela aquí, cabrón, habría que encontrarla, ¿no? La última. Ratatopo, ratatopo. ¿Llave roja? Ratatopo, ratatopo por la cara. Macquans, McClackys, Mackelele. Aquí hay pecha de luz, ¿eh? Sí, sí, pecha de plástico, ¿eh? Sí, sobre todo plástico. ¡Bidón de gas! ¿Escucháis a Hane? No. Olof. Pero no sale ni lo de abajo. ¿Qué dice? ¿Olof? Por la cara, en vez de ala. Olof. Ala, qué guay. Olof, qué guay. Ya tengo sed, tenéis sed. ¡Llave roja! Se viene. Hostia. Ratatopo. Parte mecánica. ¡Cizalla! ¿Habéis pillado, no? Cizalla, tenemos la cizalla. Mira. Cable eléctrico. Un cable eléctrico, un mechero, un bidón de gallo y una bala. ¿Qué cojones es esto? Esto es todo nuevo, ¿eh? Esto sí que no estaba cuando el André y yo no lo pasamos. Vale, cizalla, cizalla. Vamos a por la ciudad. Ratatopo, ratatopo. Ratatopo. ¿Por qué me hace tanta gracia, tío? ¡Oh, llave azul! Ratatopo, ratatopo. Ratatopo. ¡Para, para! Para, que el André se ha perdido. Para, para un juntillo. André, ¿dónde estás? Aquí es que no puedo... Olof, mira, está hablando de Olof. Mira cómo andas, tío, parece chiquito. Y me dice Olof. Ratatopo. ¿No lo escucháis, tío, que tiene una bosta guapa? No, tío. ¿Qué va a poder? ¿Tú qué es tu frenes con el André? ¡Eh, ratatopo! ¡Una bala, aquí! ¡Balas, balas! ¡Pártate! ¿Te acuerdas esto, Juan? Esto está igual, ¿eh? Por la cara, tío. No sé si yo reí vosotros, no os lo metes, tío. ¡No puedo! ¡Hace mucha gracia, tío! ¡Ah, estoy llorando! ¡Oh! ¡Por la cara, tío! ¡Ah, tío! ¡Ratatopo! ¡Pues la cara, tío! ¡Cómo tú! ¡Es que no puedo! ¡La cara está cerrada desde el otro lado! ¡Ratatopo! ¡Oh! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Y ahora te estoy lento, tío! ¡Oh! ¡Uf! ¡Ahora como para llevarme allí, eh! ¡Ay! ¡No! ¡Ahora no te muera, por favor, André! ¡Pero no me voy a morir! ¿Quieres comer? ¡Sí! ¡Cómete esta! ¡No tengo nada, tío! ¡Rombró cristales! ¡Ratatopo! ¡Es como una frase de... ¡De niño, chico, tío! ¡Me hace gracia! ¡Ratatopo! ¡Mira, he encontrado un paquete! ¡Mira, André Toledo! ¡Alfombra! ¡Ratatopo! ¡Ratatopo! ¡Receta de mí no es un sandía! ¡Una receta que puede hacerse... ¡Vamos, André! ¡Vamos, André! ¡Vamos, André! ¡Vamos, André! ¿Te revivo yo? ¡Yo también me tengo que morir, en verdad! ¿Nos morimos los tres? ¿En orden? Yo salvo, yo estoy bien. ¡Mierda, me he matado! ¡Ratatopo! ¡Me he hecho mucho daño! Juan, que tiene una botella de agua ya, pero él no me la va a querer prestar. ¡Qué puto chantajista emocionada, tío! ¡Toma! Y yo le di click, sin querer. ¡Toma, André! ¡Bébete la botella y matadme! ¿Está apuerto? ¡Matadme, porfa! No vaya, tío. No veas, estoy duro, ¿eh? Dios, cabrón. Esto es increíble, la botella esta. Vale. Joder. Sí, la botella es la polla, pero hazte una que es muy fácil, André. Es plástico y no sé qué más. A ver. ¿Cómo se hace? Yo quiero plástico y no sé qué más. ¿Plástico y plasta vegetal tenéis en algún lado? Plasta vegetal... Tengo una solo. ¡Plástico! Pues yo tengo dos, ¿te haría falta otra? Plástico y plasta. Yo necesito plasta. Sí, me la voy a hacer esa mierda, la verdad. Ah, la estoy haciendo aquí. Haceros una botella de agua y ya veréis qué guapo. ¿Cómo se hace la plasta, tú? Metiéndola ahí en el horno. Es que necesitamos otro horno, tío. Tenemos tres ladrillos. Harían falta dos ladrillos más para hacer un segundo horno. ¿Pero metiendo cómo? ¿Metiendo el qué? ¿En la alga? Ah. ¿Alga? ¿Alga o palmera? Alga, alga. Yo alga no he cogido en toda la life, motherfucker. Alga está en el mar, Guille. Es muy fácil. Es como una planta muy larga. Le das a la ley y la pillas, ¿sabes? Es gratis, vaya. Ah, hostia. No hace falta ni picar ni nada. No hace falta ni nada. Ratatopo. Por la cara, tío. Voy a aflojer el hombre con eso. Muy vasto, tío. No podía, no podía. Es que el personaje ese se mueve como un niño chico. Tú diciendo ratatopo, el andreto lento. Me hacía gracia. Parecíamos una excursión del primero de la ESO, tío. Dame los dos de esto. Venga, hombre. ¡Venga, hombre! Venga, hombre. El puto ratatopo, tío. Venga, hombre. ¿Qué quiere? Las pastas vegetales esas. Pues dame mi botella. Ah, toma, sí. Vale. ¿Has llenado esto de agua potable? Patatopo. Sí, lo he llenado. Vale. ¿Lo voy a llenar otra vez? O sea, ¿lo has vaciado ya? Sí, yo estoy ready, ¿eh? Cuando queráis volvemos a entrar. Yo necesitaría comer un poco, si no me muero. Mátate, mátate y te revivo. Es que estoy con toda la vida. Ay, perdón, que esté André. Lo siento. Hostia puta puta. Venga, matarme, matarme. André, mátame, ven aquí. No, yo, yo te mato, yo te mato. Pincharme aquí, aquí. Pero para de moverte, coño. André, André, André. Pínchame. ¿Vale? Ok. Estoy haciendo más pasta de madera. Vale. De madera, digo vegetal. ¿Pasta de madera? Oye, tú no tienes botella, ¿no? Yo tengo vaso. La puta comida va a sobrevivir. Vamos a hacerte una. Pero me hacen falta cuatro plastas vegetales, tío. ¿Tenemos? Sí, yo tengo una y estoy haciendo más. Vale. ¿Vale? Plástico tengo de sobra. A ver, mesas de cocina. ¿Esto qué es? Oye, ¿dónde habéis conseguido el cuero y eso? ¿Matando al jabalí o qué? Sí, al jabalí, sí. Deja cosas, sí. Pero el que dejo es que no hay más baúles, ¿no? El cuero lo que pasa es que se mezcla siempre con la lana, tío. Juan, ¿con qué habías dicho que se conseguiera lana, tío? ¿Con una criatura? Con un animal, sí, que había en la isla, que lo tenemos que capturar con el lanzarred y lo esquilamos. ¿Con la cizalla, tú? Con la cizalla. ¿Y no se puede esquilar si no lo atrapan? No lo sé. A lo mejor sí, claro. Pero si lo tienes en el barco, lo tienes infinito, ¿sabes? Ah, entiendo. Hostia. Y yo, en verdad, me apetece mucho Minecraft también, tío, que hace mucho tiempo que no... Escúchame, tío. Te cagas. La última fue guapísima, la última novia, tío. Es que también una fecha de reír, está guay, tío. Señores, mirad esto. ¡Vaya, chaval! Qué guapo, tío. La linterna. Minecraft, tenemos que jugar un Skyblock, tío. Ya lo hemos dicho y ya está en marcha. Pero hay que hacerse un Skyblock. Me cundo en Skyblock. Un Skyblock, pero currao y tal, molaría. Va a tardar mucho, tío. Va a tardar mucho. Va a tardar mucho, hombre. Un poquillos todavía, sí. Pero así como estimación que luego sea más tarde. En plan, verano, después de verano, ¿cuándo dirías? Eh, hombre, en verano va a ser chungo, ¿no? Que coincidamos, yo creo. Difícil, ¿no? O sea, más bien dices ya después de verano. Yo diría después de verano, ¿no? Vale, vale, vale. Es que, a ver, si en verano queréis, por mí en verano, ¿eh? Pero... Lo malo del verano es eso, tío, que... Agosto es olvídate. A ver, por eso. Vale. Me falta una guille. Mira, toma, píllalas. Después de la GTA 6. Y yo, ¿se puede hacer otro baúlcito? A lo mejor sí, ¿no? A ver. Baúl. Baúl... Voy a hacer otro baúl pequeño, ¿vale? Lo pongo aquí al lado. Venga. ¿Y qué va a poner? Aquí, pues, lo que me sobra, tío. Es que no... No sé qué poner, la verdad. Mira, cobre, metal, bisagra, cristal... Cosas así como importantes, ¿no? ¡Muerto! ¿Qué has dicho, Goye? Me va a dar la plasta. He dado tres, ¿no? Sí, no me he dado uno más. Está ahí. Se está haciendo. Vale. Arcilla, piedra y chatarra, ¿no? Pongo aquí también, por ejemplo. Y la receta esta. La receta no la tiréis, que la podemos colgar en la pared. ¿Vale? Si... Poillo. Pues para acordarte de cómo se hace, por ejemplo, la receta de batido plateado. No la tires. Toma, Guille. ¿Tienes plástico? Sí. ¿Botella? Vale. ¿Estáis ready para entrar otra vez al barco? Espérame, acabo de hacer una botella. Vaya, ¿qué hago con el vaso? Mira, eh... Guille, el vaso lo puedes dejar. Yo lo he dejado ahí en el DC. Pero vamos, que incluso lo podemos tirar, ¿no? Oye, yo no sé si lo podemos reciclar. Ah, bueno, sí. No tenemos recicladora. Eh... Mete agua aquí, mete agua aquí, ¿vale? Que yo no puedo ahora. Acabo de llenar de agua salada, ¿no? ¿Puede ahora qué? Espejate a que salga todo eso y lo mete en la botella. Ya podemos irnos. Vamos a comer unos filetes de tiburón. ¿Ah, eso no se está encendido? ¿No se está encendido? A ver, ¿dónde estaba arriba? Voy a pillar tablas, voy a llenar de tablas todas. Toma, ¿cuánto? Oh, shit. Y vamos a dejar aquí haciendo también. Oye, no puedo llenar la desalinizadora, tío. Me ha pasado el mismo bug al Guille. Está llena, está llena. ¿Está llena? Yo no la veo llena, ¿qué cojones? No lo parece, pero está llena. La acabo de llenar yo. Ah, es como que no sale. Hay como un bug ahí visual raro, ¿no? Efectivamente. Están hablando ahora de famofobia. ¿No has dicho, Juan, que había...? A mí también me lo han recomendado. El, eh... ¿Cómo era el juego este que no han recomendado, tío? El Demonologist. El Demonologist. El Demonologist o no sé qué. Ese deberíamos jugarlo un día, señores, los tres. El Demonologist ese. Que es como un famofobia, pero entiendo que con tetas que no botan, ¿no? Uf, entonces no sé. Entonces va a ser que no, ¿eh? Donde está la gracia tonte. ¿Me da un tiburón, porfa? ¿Qué pasa? Lo siento. No ha sobrado, tío. Te lo has comido todo. Sí, ha sido sin querer. Es que se lo he comido muy rápido. Debes morir. Venga, vamos al barco, señores. Vámonos. Venga, vamos. Vamos. ¿Me podéis hacer una lanza de metal? Pero que habéis comido todos los filetes. Ya, el Guille se ha comido los tres. Eh, no, no, no. Yo no sigo. Una lanza. Uf, hace falta muchas cosas. Sobre todo el línguez de metal. Hostia. Yo no entiendo lo del clip ese de dos putísimas tetas como dos putísimos barcos. Que estaba hablando del Ghostwatcher, justo. Estaba hablando de eso, del personaje tía, que tiene dos pedazos tetas como dos carretas, ¿vale? Y no entiendo qué pasó con ese clip, la verdad. Ya se me fue, no lo entiendo. Espera, que me voy a hacer una lanza de metal. Darme un segundo dicho. Me pongo esto. La cabeza, mira qué guapo, ¿eh? Brutal, eh. El cambio es increíble. Estoy yendo para el barco. ¿Os parece bien? Sí, yo estoy dentro de esperando. Ah, vale. Yo me estoy haciendo una lanza de metal, que veo que os ha sudado la puta. Yo es que no tengo, tío. Necesitamos lingote, Guille. Es que no tengo lingote, tío. Es que sí tenemos, pero estaban en los baúles metidos. Se hizo tren en TikTok, pero no entiendo. No sé si me escondéis las cosas. ¿Qué es tren? ¿Qué es tren en TikTok? No lo entiendo. ¿Tren es moda? Sí. Pero ¿qué significa que se haga? Que es como si fuese tren de Intopic en Twitter, pero en TikTok. Viral. ¿Pero qué significa que se haga de moda? Que todo el mundo usa ese audio o algo de eso. Ah, el audio. Ah, que se viraliza el audio. Vale, vale. Cabeza de jabalía. Que hay una cabeza de jabalía. Sí, la he tirado yo porque no la quiero para nada, ¿no? Es que tengo una linterna esta. Vaya mujer. Yo, Guille, entra ya, coño. Ratatopo, ratatopo. Estoy entrando, ratatopo. Lo de la cifalla, al final, ¿qué? La cifalla ya lo hicimos, Andrés. Y ahí es donde estaba la llave roja y su puta madre. A vueltas salía el ratatopo, ¿eh? Ratatopo. Hostia, ratatopo oficial. ¿Arriba hemos subido? No. Ahí vamos ahora, ¿no? No, sí hemos subido, cabrón. Digo, en la escalerita esta. Por aquí, por aquí es lo que estábamos haciendo ahora, ¿no? Aquí a la derecha. ¿Y por allí hemos ido? Mira, se puede ir más para arriba. Hay otra planta. Hostia, corre. Y por aquí no. Ve, ve, ve. Vamos a explorarlo todo. A ver, ratatopo. Una biblioteca, Libro. A mí esto me da asapullido. Y yo, teniendo esto, ¿por qué coño vivimos en una balsa? Es que no tienes... ¿Tienes baño? ¿Tienes cama? ¿Para qué coño? Vamos a volver a una balsa de madera de mierda, pudiendo mudarnos aquí y vivir aquí, tío. ¿Vos? Porque no le gusta el lujo, tío. Una nota, una nota. Ratatopo. Aquí hay cosas, aquí hay cosas, ¿eh? Voy. Hostia, liada, liada, liada. Eh, caja fuerte, ¿eh? Necesitas un código de... ¡Eh, ratatopo! Necesitas un código de cuatro cifras. ¿Qué es lo que da la ratatopo? 1, 2, 3, 4, probaría yo. Carne cruda. Te puedes comer la rata, no ves que asco, en verdad, ¿eh? En verdad, no. Cuatro. ¿Y este almacén con cajas? ¿Cuántas cajas hay? Eh, pues no sé. Me he rayado, digo, para qué quiere que la cuente. Va a estar en la biblioteca, va a estar el código, ¿no? 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 Esto es raro. No, ¿no? Eh, mira un gato de esos, como los que tenemos en... Mira, ¿lo veis en la esquina? Hostia, sí, 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 sí. Gato, ¿uno? Ahora que habéis dicho gato, tío, el Marco no lo habrá contado, tío. Se nos ha olvidado contarlo por el tepe, tío. ¡Ratatopo! O sea, el otro día no, ayer, que me lo hacía pelar, tío. No vea la ligada, tío. ¿Qué pasó? ¿Has atorpeñado un gato? No, tío. Iba a aparcar, tío. No había aparcamiento por todo, por allí, por el vecindario y tal. Dame comida, porfa, si podéis. No tengo, es cruda, tío. Sí, yo tengo comidas, ¿eh? Toma. ¡Cubertería! Ahí tienes dos de comida. Vale, grande. Por aquí, por aquí, señores, ratatopo. Y como no había, me dice el Marco, déjalo ahí delante, aunque sea ahí en doble fila, y desde la peluquería lo vemos y tal, ¿sabes? Vale. Desde la barbería. Y yo, pues, me pegué tanto a la acera. Tú sabes que ahí hay unos bordillos hiper altos, ¿vale? Pues yo no sé ni cómo coño le hice, porque no le di al parachoques, chif. Le di directamente al bordillo con la rueda. ¿Y eso puede pasar? ¿Cómo? Espera, espera, que llegue. Ah, vale, que no se puede pasar. Le di hasta el bordillo con la rueda. Le di al bordillo con la rueda, directamente con el tapacubo de la llanta, ¿sabes? Sí. Además, iba lento, lento de cojones, pero hago así, reboto, y suena... Todo esto, el Marco mirándome desde el otro lado de la acera. Sí. Me quedo así con los ojos abiertos, lo miro a él, digo... Aquí, aquí. Y el Marco medio riéndose. Sí, tío. Yo no voy a liar la llamada. ¿Pinchaste la rueda? Pinché la rueda dándole control bordillo, una cosa rarísima, tío. El caso es que en el momento estábamos como el Marco y yo, todo rayado ahí y tal, la grúa, no sé qué, total. Que me fui ya, me peló y eso. Y yo, nos entró una puta risa floja. Acordándonos del momento cuando me estaba pelando. Y yo, te lo juro, una puta risa de reír. Porque, claro, yo estaba pelándome... Tú sabes cómo... Es que en un momento, Andrés visualiza el puff del Marcos esperándote ahí con los brazos cruzados de la parque. Y tú, con tu cara de niño chico feliz ahí, aparcando y de repente... Y te peta la rueda. Me la peló muchísimo, en plan... Dice el Marco, en plan... Cuando me estaba pelando, el Marco empieza a partirse el culo y dice, Íllo, es que me estoy dando cuenta yo ahora de la situación. Dice, Íllo, estás aquí con una cara de feliz que te la pela todo, en plan, acabas de pinchar la rueda del coche y te da igual, ¿sabes? Dice, Íllo, y dice, has pinchado yendo hiperlento contra el bordillo. Total. Se ha reventado la rueda y de repente... Estabas mirando para ti y me has mirado a mí con una cara de what the fuck, ¿sabes? En plan, que era todo cómico, tío. Que le miraba así en plan... Como, yo qué sé, buscando como su aprobación o su consuelo, ¿sabes? Todo raro, tío. Vamos a ir por donde estábamos, que nos estábamos perdiendo, yo creo, ¿eh? Sí, yo no sé ni por dónde hay que ir, tío. Por la escalera esas de antes, ¿no? Por abajo, baja, baja. Baja una planta. ¿Y qué tiene que ver esto con el gato? Con que te hizo falta un gato, ¿no? Claro, ahí está, que vino el tío de la grúa, que yo me creía que me iba a ir para Málaga con él en la grúa, porque yo no sabía ni que... Me dice el tío, ¿tiene uno de repuesto? Lo típico de que uno no sabe ni... Pues digo, yo no la he metido, ni mi madre tampoco, entonces le digo, no. Y de seguro, dice que yo este coche me lo conozco. Y me abre el maletero, en plan, por abajo, por el típico sitio donde normalmente llevo la... Claro, la típica, esto que se levanta del maletero. Ahí está, ahí está. Y ahí está la rueda, ¿no? Y entonces me la cambio simplemente. Ah, pues ya está, menos mal, ¿eh? Y yo, ¿dónde estaba la escalera? Allí, 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 está allí, está allí, la veo. Si le pega de lado, son más del... Sí, es que el neumático no le ha pasado nada. De hecho, llevo ahora la rueda de repuesto, que se la tenemos que cambiar. Y puedo volver a utilizar el mismo neumático, porque lo que ha pasado es que la llanta se ha deformado un poco, ¿sabes? Y me dijo el tío de la grúa que simplemente con un martillo, eso, en el tallero te lo arreglan. Vuelven a poner la llanta en su sitio y ya está. Porque el aire se escapó por la llanta, por la deformación de la llanta. ¿Y yo por dónde coño es? Yo estoy aquí dando vueltas que no sé tampoco. Pero hemos bajado por una escalera, ¿me acordáis? Hemos pegado como un saltito. La de repuesto lo tengo que cambiar, lo sé. Hemos pegado un saltito. ¿En la escalera central habéis subido? ¿Qué? No, mira, aquí no habéis estado porque hay más ratatopos, ¿eh? Hay que ir por dentro, por cojones. Vale, bajad, bajad. Claro, claro. Y ellos son dos, son dos, ¿eh? Me estás apoyando, ¿eh? ¿Dónde, dónde? Por la escalera central. Hay una escalera central, tío. Vale, me lo he cargado. ¿Era esto, verdad? Acabo de llegar. Ay, qué putada. No llego desde aquí, André. ¿Tú cómo has llegado? O sea, que va a dejar la rueda de repuesto ocho meses. Vale. Es André, ya ves. Eso no lo cambia en su vida, vaya. Mira, ya estoy dentro. Mira, aquí con André estoy. ¿Cómo? Guille, espérate que te veo. Bueno, me conocéis más que mi madre. Guille, te podemos abrir desde aquí. Mira, ven, ya te podemos abrir. Ya puede entrar. Estamos hablando de gato, de gato. Y justo aquí dice, necesitamos un gato para coche. ¿A vosotros lo habéis dicho vosotros por eso? ¿El qué? No. ¿Dónde hace falta un gato para coche? Pues aquí, tío. Qué fuerte. Qué puto casualidad. ¿Dónde? Es muy fuerte. ¿Me veis o no me veis? Arriba, arriba. Aquí ya. A ver. Vamos a ver. ¿Eh o no? Un gato para coche, eh. Por aquí, por aquí. Vale, hay que buscar las escaleras que siguen subiendo. Por aquí. Cuidado, ratatopo. ¿Ratatopo? Mierda, me muero de hambre. Ratatopo. ¿Llave verde? ¿Llave verde? ¿Cuántos colores de llave hemos cogido ya, tío? Necesitas una bomba. Tú, tú, tú. Hay que seguir subiendo. Hay que hacer bomba. ¿Y todas esas mierdas se consiguen aquí dentro? Entiendo que sí, ¿no? Entiendo que sí. Hace falta conseguir una bomba, una llave, un montón de cosas, ¿eh? Vale. Joder, tío. Es que lo del hambre es que me pongo cabreado, tío. Hostia. Me pongo cabreado, ¿eh? Guilla, ayuda. Guilla, ayuda. ¿Dónde? Abajo, abajo, abajo. Abajo. Aquí estoy. Aquí abajo hay un ratatopo. Ratatopo. No hace mucho daño, ¿no? Las ratas no aparecen, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Ratatopo. Ah, por aquí ya hemos sido engañados. ¿Puede jugar al villar? Sí. ¿Te imaginas? A ver, sería una puta locura. ¿Eh? ¿Tarjeta llave? Tarjeta llave acabo de coger. Grande, Andrés. ¿Y dónde coño va esa tarjeta llave? Seguro que con eso encontramos o la bomba o la tarjeta verde. ¿Dónde va la tarjeta llave, tío? ¿Tarjeta qué? Tarjeta llave. ¿A ti te suena alguna puerta que vaya con tarjeta? ¿De aquí dentro? Me suena, tío. Había tarjeta verde. ¿En alguna habitación? Ah, mira, aquí en la mesa del DJ hay algo. Y yo, la mesa del DJ de... No, vea, los platillos. ¿Y tú has comprobado lo que pasa cuando el DJ sube a la música? Ella baila como nunca. ¿Lo he respondido bien? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Y has ganado un millón de euros. ¿Te bailas? Una llave verde hace falta en una puerta de aquí. Y aquí una bomba. Y un gato para coger. ¡Pero la tarjeta! Espera, ¿pues dónde, Andrés? Vamos, vamos... Sí, vení, vení aquí. ¿Dónde es? ¿Aquí? ¿Te veo? Me quedo en la puerta. Es arriba. Mira ahí. ¿Esto es? Sí. Vale. ¿Y el Guille? Guille baja, ¿vale? Mira, ahí está la llave verde. ¿Nos ven los nombres? Llave verde. Pues nada, vamos, vamos a la llave verde, ya está. Y ya está, ya no hay nada más aquí. Pues no vea, ¿no? Es que subí, volvamos a subir. Llave verde es por aquí, ¿no? Mierda, me falta agua, tío. Que retrocesar agua. ¿Dónde coño era la llave verde, hermano? ¿Dónde coño era la llave verde, hermano? ¿Dónde la bomba? ¿Y yo dónde la bomba? Sí, subí, subí. Es que vamos los dos lentos, Juan. Ya, vamos los tres lentos. Hostia, me habéis reventado, loco. Qué basto. Oye, déjame esa carne, déjame esa carne. La que te suelta la rata. Déjame esa carne, déjame esa carne, primo. Bueno, yo me voy a ir para el bote, ¿vale? Si queréis venir. ¿Para qué te vais a ir para el bote? Es que me muero ya. De hecho, no voy a llegar. Creo que me voy a morir aquí. Ah, que te mueres ya. Espera, espera, espera. Vamos a derriar. ¿Dónde está el bote? El bote está al otro lado, ¿no? Aquí estoy muerto. Vale. Voy. Mechero. ¿Y el mechero para qué? Para lo de las soles. No, para lo de abajo del mechero, la bala, no sé qué. Ah, hace falta una bala o un mechero. A lo mejor ya tenemos todo, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a ir por aquí, Juan, por fuera. Por la puerta. Voy. Ahí a la calle, aquí. Y bajamos. Lo bueno es que al tener las puertas así, ya podemos llegar aquí todo rápido, ¿no? Haciendo parkour. Vamos a la barca, Andrés. ¿Tú estás ya allí? Vale, perfecto. Perdón, estoy en el barco, Juan. Yo no he llegado a saltar. Sí, estamos aquí, estamos aquí. Ah, en el barco, en la balsa, nosotros estamos. No, no, no. Yo me he muerto en el barco. Te he dicho que no me iba a dar tiempo. Ah, que te han muerto. Sí. ¿Dónde? No, Andrés, coño. Y yo acabo de saltar abajo. Pues, espérate, que cojo agua y voy. Eh, tiburón. El tiburón no ve. Se va a empezar a comer la escalera. Cuidado, ¿eh? Ah, Juan, me he muerto al lado de la barca. Me cago en mi puta madre. Espérate. Estoy justo al lado de la barca. En el agua. Ah, me he hecho daño al caer. Digo, tío, si yo tenía un montón de vida. ¿Dónde, coño, está la cama, coño? Escaleras, escaleras. Vale. Andrés, pero ¿de dónde te has muerto exactamente? ¿Lo sabes o más o menos...? Eh, diría que es en la oficina esa donde hemos cogido la llave verde. Pues, enfrente. Pero, digamos, fuera. En plan, por la parte de fuera del barco. ¿Dónde hemos cogido la llave verde? Las terracitas que hay por fuera, ¿cómo se llaman? No te preocupes, yo me encargo. Que tengo conocimiento de barco. Pero tiene nombre en plan, lo que es fuera del barco. Lo que viene siendo las terracitas de barco. El puto Rajoy hablando, ¿eh? Vale, Guille, mátame. Que va a ser más rápido. Let's go. Ahí estamos. Y vamos por Andrés. Venga, déjame llenar mi texto. Sí, voy a llenar la botella yo también. En el laboratorio de Dixit. Vale. ¿Dónde has dicho? Perdón, Andrés. Donde la llave verde has dicho, ¿no? Donde la llave verde, pero en cubierta. Donde la llave verde, pero en cubierta. Vale. A ver si me acuerdo. En cubierta es al aire libre. Sí, sí, cabrón. Pero, tío, que no me acuerdo dónde estaba la llave verde. ¿Por qué me insulta? Esto es una coletilla que yo creo que me ha pegado la Andrés, tío. Decir cabrón pato. Cabrón pato. Pato cabrón. Vale. ¿Se puede llegar arriba sin hacer gilipolleces? Sí, ¿no? Hace un poquito de parkour. Vale, aquí estoy. Subimos, ¿no? Por aquí tiene que estar, ¿no? Yo creo. ¿Qué? 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 Y yo todo. Lo he exagerado. Andresito, I see you. No, I don't. ¿Dónde estás? El boquerón. Aquí está. Mira este puto crack. El boquerón. Todos los días has hecho el boquerón. Vale. Te llevo al barco. Si sprintas pierden más hambre o no es... Sí. Pero ¿cómo que sprintas? ¿Se puede sprintar en este juego? Al shift, ¿no? ¿Va más rápido? En teoría, sí. Tómalo. Ok. Ahí va, Andrés. Ahí lo tienes. Ahí estamos. Vale, pues, Illo, vamos a bajar porque tenemos la bala, tenemos el mechero, a lo mejor tenemos todos los objetos. Mira, eso se ve en la T, ¿no? Tenemos cuatro partes mecánicas, un mechero, un bidón de gas, una bala y una grabadora. Coño, sobraos. Vamos para allá. Vamos. Pero, ¿no había una cosa allí, una mesita que te decía que necesitabas eso? Una bala, una no sé qué, una no sé cuál. Eh, por eso vamos allí, iba a dejarlo. Ah, vale. Creí que decía que nos íbamos de aquí. En plan, que progresaremos ahí, ¿no? Digo yo. Sí, sí, claro. No la cagues. ¿Con qué? No, no. Pero si yo... Es que ¿qué hago con el hambre? Voy a dejar el cilete cocinando, pero bueno. Vale, pues espera, espera. Espera, no, no. Vamos a pillarlo. Ah, vale. Es importante. Eso hay que comérselo. Vamos a matar el tiburón. Y el tiburón tiene que estar el tiburón, ¿eh? El tío. Ah, no, si no, vamos a matar el tiburón. Vamos a crujirle, vamos a crujir el tiburón. Tío, la puta almeja esta rara, ¿para qué vale? No se puede abrir. Ya. No se puede colocar. ¿Para qué sirve? Eh... no sé. ¿Para qué coño vale la almeja? Para hacer un nido. ¿Un nido de qué? Te haces un nido para las aves y reconectas plumas. Joder, pero ellos tantas cosas pueden hacer. Qué locura, ¿no? Esa carne, ¿quién se la va a comer? En realidad yo tengo... Ah, no tengo caña, pero me puedo hacer el coño. A ver un momento. La puta dominicana, ¿eh? Se hace el culo y el coño. Vale. Seis tablas. Eso no está agresivo, ¿eh? Me hago una caña. ¿Qué coño acabo de hacer? ¿Qué mierda acabo de hacer? ¿Alguien lo sabe? ¿Tengo bugueado esto? ¿Por qué me pone que tengo 14 cuerdas? ¿Pesco un poquito que no hace falta comida? Mirando la luna. Voy a comer este filetito, ¿vale? Vale, perfecto. Come sin miedo, Andrés, que estoy yo pescando para tener pescaditos y que vayamos para allá full, ¿vale? Ah, venga, de lujo, tío. Muy bien. Ahora voy perfecto, increíble. ¿De qué te reyes, aquello? De que va perfecto, increíble. Que me ha gustado, tío. Voy perfecto, increíble. Es que en verdad me he dado exagerado. Tuve el ego por las nubes. Va tan bien, que es increíble. Voy perfecto, increíble. Con este pescadito ya tenemos, ¿no? Yo creo. Vale. Perfecto, perfecto. Mira. Pum, pum, pum. Se cocina esto, hago esto de aquí, mira que lo cojo así como con asco y nos vamos. Andrés, tú entonces vas perfecto, increíble. Tú tienes toda la... ¿Por qué haces esta dilla aquí por la cara? Y yo me acerco aquí y está Andrés aquí, en el borde de la balza, haciendo esto. Uno, dos, ¿te imaginas contando? Uno, dos, tres. Mejorando el movimiento. Mejorando técnica. ¿Vale? Si tienes más pescado, aquí hay una parrilla individual. ¡Oh! Llevar la botella llena de agua. Por si acaso, ¿no? ¿Vale? Es verdad que en este juego se come demasiado, ¿eh? Es increíble la cantidad de comida que necesitas, tío. A ver, también te digo, estamos comiéndonos un puto arenquepocho que eso no tiene que llenar nada, ¿sabes? La puta sardina de puerto, ¿sabes? Pura contaminación. Esto me lo como. Yo estoy ready. Vámonos. ¿André? ¡Abró! Vamos. ¡Tiburón, tiburón! ¡Vamos! Vale, esto aquí. La lanza aquí. Ta, 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 ta. El ganchito aquí. Bueno, en verdad el ganchito, no. El hacha aquí. El ganchito aquí. Y la botelleta aquí. Vámonos. Y luego hay armaduras y tal. Es que en realidad eso vendría de puta madre, tío. Pa' aguantar más... Más golpetazos. Y se armaron los guamazos. Los buenos guamazos. Mira, y ya haces así. Saltas aquí y te ahorras... Ah, no. Pero es que tenemos que ir por dentro, de hecho. En fin. Vale. André, ¿dónde era? ¿Para el fondo? Era... Sí, era el fondo de todo aquí, ¿no? Me cago en la puta madre de toda la gente que está sacándole conversación al André de CK3 ahora mismo, tío. No, de CK3 no es. Bueno, algunos sí, pero... Estábamos hablando... Juan, tú lo tienes que saber mejor. ¿Qué era exactamente un alguacil, tío? Un policía, ¿no? Un guardia o algo de eso. Un guardia de... De las llaves, ¿no? De las llaves. Que tenía las llaves, ¿era, no? Algo de eso. No. Pero no era en los juzgados, ¿no? Entonces me he liado. Nos hace falta un cable eléctrico, un mechero, una bala, cinco partes mecánicas. Y tenemos cuatro. Muy bien, pues nos falta una. Ya veis. ¿Y de aquí no tenemos todo esto? Bala, bidón de gas... No. Cable eléctrico no tenemos. Mira, bidón de gas sí tenemos. Bala también. Sí, falta el cable eléctrico. Ah, vale, cable eléctrico faltan, vale. Hay algo que no hemos mirado bien. Claro. O a lo mejor lo hemos mirado... O sea, a lo mejor hemos estado en la sala, pero no hemos cogido los objetos, ¿eh? No, digo... Sí, bueno, que a lo mejor hemos estado al lado, pero no lo hemos visto. Ratatopo. Estoy matando ratatopos. Give me a second. El sereno era el de las llaves, es verdad, el sereno. El pito del sereno. No me tomé por el pito del sereno. Yo creo que lo del alguacil no era de la cárcel, era de... Pero el pito del sereno era que los serenos tenían un silbato. O algo así, ¿no? Y se lo tocaban. ¿Cómo era el lore? Mira por aquí, en los... Sí, toda la esquina, todo, todo. Hay una parte metálica en el agua. Ah, vale, a ver. ¿Qué, qué? Tío, respawnean los ratatopos estos, ¿eh? Sí, pero es perfecto, porque nos tratan de mirar. ¿En el agua dónde? ¿Dónde? Esto no es, esto no es. Ay, amor. Me duele tanto. Estoy buscando la parte metálica que nos falta, ¿eh? Yo también, ¿eh? Con el gancho, no. Las partes metálicas no se pillan con el gancho, se pillan con la mano. Mierda, tío. ¿Habían encontrado el código de la caja fuerte? No, tampoco. No, nos falta el código de la caja fuerte. En la piscina. ¿Vosotros habéis mirado bien la piscina del yate? Sí, en la piscina había piezas mecánicas, había. Pero falta... Nada. Vale. Nada, tampoco. Yo creo que por aquí no hay nada. Ah, mira, está aquí. La he visto. Ah, mira el guillo. La tengo. Ah, vale. Ah, pero la parte mecánica. Pero necesitamos los cables, ¿no? Sí, pero a lo mejor haciendo la parte mecánica ya... ¿O qué? O no sé, nos faltan... Ah, sí, que los cables pueden estar... Y la parte mecánica, ¿dónde se utilizaba? Al lado, al lado de los cables. Hay dos mesas. ¿Pero no ponías cinco? ¿Cinco partes? ¿Cinco? Ya tenemos cinco. Dale a la T. A ver. Ah, es verdad. Cinco, coño. Pues ya está, pues sí. Pues puede ser. Pero espérate, espérate que... Espérate que lo quiero ver, Andrés. A ver qué pasa. ¿Dónde, Andrés? ¿Aquí no o no? Al final, ¿no? Al otro lado. Vale. ¿Lo ves aquí? Me hemos abierto esa puerta. Me cago en la puta madre. ¿Qué hacía falta para la caja fuerte? ¿Qué nos decía? Un código de cuatro dígitos. Otra parte mecánica he encontrado. ¿Dónde, cabrón? No sé. En la parte de arriba del barco. Aquí no hemos estado. Ah, me pones seis. Gato para coche he encontrado. Pues mira, para arriba. Hostia. Hostia. Y el código de cuatro cifras. Hostia. No sé, estaba todo en el mismo sitio. Hay una parte como una sala en la que no hemos ni ido y estaba ahí delante por la cara. Ah, yo me creí que lo habías cogido en la mesa esa. No, lo he pillado volviendo con vosotros. Vamos a ver. André, dándole la vuelta. No, hermano. Hermano, que esta gente te revienta, ¿eh? Hostia. Coño, no podía farmear luego por la cara. Sí, sí. A ver, a mí también me ha acostado antes, tío. Por aquí, por aquí, vení. Qué salaeras, man. Que nos hemos mirado. Mira. Vale, estáis aquí todos, ¿no? Por aquí. Yo he entrado al barco. He venido por aquí. No, un momento. Esto es para subir. Un momento, que es un poco lío eso. Arriba, arriba, arriba. No, no, no. Pero un momento, que hay que estar aquí abajo primero. Bueno, no sé dónde, tío. Era todo fácil. Aquí va el gato. Eso, eso, eso. Yo primero. Ratatopo, ratatopo. Ratatopo. ¿Eh? Caja. Hostia, no he podido coger receta de mangátano. Cristal, cristal, cristal. Receta de mangátano. Vale. ¿Eh? Ratatopo. Ratatopo. Sandía. Sopa de verduras. Hostia, qué guapo. Vale, tenemos el código de la caja fuerte. Hostia, es verdad. O sea, es donde está, ¿no? ¿Dónde? Te sigo. Vamos, André. ¿Estás detrás? Sí. ¿Era arriba la caja fuerte? Abajo, abajo, abajo. Abajo. Hijo de puta. Hijo de puta. Vale, grandes. Caja fuerte, caja fuerte. ¿El armario será útil o decoración? Yo creo que será... Me cago en mi puta vida, tí. Aquí. Yo tengo comida para ti, creo, André. Me he confundido aquí, aquí. Ahí. Así, ya sé. Agua no tengo problema, pero... Ratatopo. Ahí va. ¡Cables eléctricos! Vámonos, vamos para abajo. Lo tenemos todo. Toma, André. Cómete estas tres remolachas a cocinar. ¿Y esto, André? ¿Y esta carne cruda? Ah, bueno, carne si tengo crudas. Sí, cométela, cométela cruda, el tirón. La ven por culo. Ah, vale, vale. He pillado biocombustible. Por aquí, por aquí, tú. Por ahí. Hay que bajar, ¿no? Ah, de España. Vale. Ratatopo. ¿Por dónde es? Ratatopo. Por aquí. No, la verdad es que no me acuerdo dónde es la mesa. Yo creo que... ¡Por aquí! Y manda la bomba. Y ahora con la bomba vamos para arriba. Diseño de niveles, ¿eh? Vale. Hay que reconocer que es un poco coñazo. Sí, hay que dar muchas vueltas, tío. Espérate, André, que estamos subiendo, ¿eh? Te falta ser un poquito mejor secuencialmente. Aprende celda. Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y aquí va la bomba. Vale. Os espero aquí arriba. André, ¿te hace falta más comida o estás bien? Bien. Ok. ¡Y yo! Cuidao, 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 cuidao. Cojón. Let's go. Hostia. André, estás muteado, por favor. Ah, ¿estoy muteado? ¿Ahora no? Sí, ahora sí. Ahora no. Vale. ¡Volante! ¡Oh, y una nota! Volante en vez de timón, a ver. Nos podemos hacer el timón, hermano. Dios, qué alegría. Ya te digo, ¿eh? ¿Y dónde estás? Estás dando vueltas por fuera. Nah, ya no es lo mismo, señores. André ya, cuando juega con nosotros, ahora hace ya es chatting el cabrón. Que no, cojón, y que no. ¿Queréis... Vamos a ver. Bueno, ¿y para qué sirve esto, tío? ¿Qué progreso hemos hecho? ¿Encontré el volante? Plano motor. Y tenemos motor, ¿eh? Ah, hemos descubierto lo siguiente, que es Balboa 8639. ¿Cómo que Balboa? Balboa Island se llama la siguiente isla. Mira, hoy creo que hemos avanzado bastante en cuanto a la historia. Coño, ya te digo, hermano. Hemos pasado de la primera página a la... Bueno, hemos descubierto dos islas. Bueno, no sé cuánto queda, porque luego está la tercera. Balboa Island. Mira, Juan y Guillermo, os dejo... Mira, pillad esto. No os lo comáis, para que lo pueda ver el otro también. Tortilla de setas. Miradlo en la mano. Mira qué pinta tiene. Pero en la mano. Hostia, y además calentito, Dios. Sí, tío. Hermano, mira lo que tiene aquí yo también. La sopita esta. Te da buena pinta la puta sopa esta. A mí me da como un medio... Pues mira, mira la tarta esa. No, esto sí. Hermano, la sopa tiene una pinta de asquerosa, tío. A ver, no la he visto, eh. Y yo la sopa... La sopa parece algo de un muerto, ¿no? Sí, tío, como algo que está poncho. Yo veo uno, tío. Y yo, de hecho, tiene como... Raba de pescado, ¿no? Sí, sí, que está como... Tiene como las espinas ahí. Qué asco, tío. Como moco con espinas, ¿sabes? Vale. Pues vámonos para el barquito, ¿no? Se puede subir, se puede subir, ¿no? Ah, ¿se puede subir? Sí, mira, vamos a bokearlo. Vale. Espérate, es que es chungo, eh. Uh, aquí hay un pixel que... ¡No, que me caigo! Y yo no puedo subir. Creo que no, eh. Joder, me cago en la puta. Subí, 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 subí. ¿Cómo has subido? ¿Cómo lo has hecho, tío? No sé, he bogeado esto un poco. Típico de la cosa que le gusta hacer el emo. Pero... Ya ves. Pero, ¿en qué pixel lo has hecho? Aquí, en la esquinita justa, en el piquito ese. Pero tienes que quedarte ahí pegado. Saltando, pegado al límite. Y salta, agáchate, salta, agáchate. Con el control y... Agáchate. Ah, vale. El salto típico del... Sí, el salto de bogearlo. Del counter. Me caigo yo también. Bueno, ojo, ojo, spoiler. Hostia, que sí que hay cosas aquí arriba. Pero, ¿y cómo se sube, hermano? Sí, está hecho para que subas así. O es que no me veas alguna puerta. Voy a... André, aquí mejor que más planito, ¿no? A lo mejor. ¿Me estáis viendo aquí arriba subir? Sí. Sí. Sí, a mí me suena de hecho que estuvimos ahí, ¿no? Hay una caja que se puede coger aquí. ¿Qué pasa, tío? Pero es que no se puede llegar, ¿no? A ver si soy malillo, no pasa nada. Es que no se puede. Sí, no se puede. Yo he llegado aquí haciendo trucos. Es que además como que... ¿No se engancha? No, no. Tiene pinta como que te repele, ¿no? No, no. Ahí está. Como que te echa. Mira, donde yo lo he conseguido, donde está el boquerón. Ponte, Andrés. Donde está la esquina, que hay un punto como que te medio agachas. Y es como que te quedas debajo de la pared esa, justo. Y ahí. Salta y agáchate, salta y agáchate. Y hay un punto... A ver, a ver, a ver. Sí, se te ve ahí medio bugueado. ¿Pero así hay que hacerlo? Sí, es rarísimo así, a ver. Tenéis medio ahorro. Eh, que lo haces, eh. ¿En serio? Juan, hazlo tú también, que... Ya, pero yo no puedo. A ver, Andrés, mira, párate ahí un momento, párate. Échate para atrás un poco. Agáchate. Ya está. Ya está bien. Vale, te puedo hacer así. Eh... Venga, sube tú, sube tú. No, no, no. Pero bueno, si ya la ha cogido el Guille, ¿no? No sé. ¿Has cogido lo que había, Guille? No, no, no. Lo he dejado para que lo cogáis vosotros. Venga. Ah, vale, vale. De hecho, mira, me voy a poner yo. Quita. Venga. Vamos, subí. ¿El qué? ¡Ah! ¿Se puede subir encima de un personaje? ¿Y qué hay aquí? Ah, allá arriba. Y yo, pero no ves si lo tiene que buguear, ¿no? Bueno, bugueate. Anda por aquí, ¿no? ¿Y también se puede subir más para arriba? Así. ¿La cojo o qué? Sí, cógela. Aquí ya no se hace nada más. Y también puedes pasar por aquí. ¿Te acuerdas, Guille, tío? Joder, tío. El vídeo aquel mítico de... ¿Cuándo queríamos trollear al Guille? ¿Te acuerdas, Juan? En el Minecraft, en la biblioteca aquella. ¿Cuál? Ah, sí. Sí, y también se puede pasar por aquí. La edición esa que hiciste tú, que pusiste el LOL entre dos antorchas por la cara. ¡Al aguapato! ¿Qué había en la caja esa? Una bisagra, un biocombustible, objetos típicos, ¿sabes? Vale, pues venga, vamos al barco, ¿no? Sí, let's go. ¿Dónde está el barco? Que lo he perdido. Al otro lado, ¿no? ¿Al otro lado era? El barco estaba... Sí. Si miras el barco este, el yate de lujo este de frente, a la derecha. ¿Seguro? Sí, si miras el morro del yate... Ah, el... Vale, para allá, para allá, para allá. Sí. ¿Pero vamos a dar la vuelta por aquí, enoja? Por aquí es más fácil porque no tienes que nadar, ¿no? Tardas menos. Ah, pues... Un barco. Ah, pues, me lo peló. Y por aquí... Voy a pillar por... Es que por aquí también hay árboles y tal, Andrea. Así pillo maderita y cosas. Ah, vale, vale. Ah, o sea que los árboles estos que habéis visto, los grandes, no se pueden pillar. Los que son muy gordos, no, ¿no? ¡Motor volante! Pero si eso ya había salido antes, ¿no? No, no lo habíamos aprendido en la mesa de... Y yo con el motor y el volante ya está de puta madre, ¿eh? A ver, el volante... Necesitamos... Pisagras o tornillos dos. Cuerda, lingote de metal y chatarra, hermano. Esto lo podemos hacer con la puta... Ya, 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 lo podemos hacer ya. Y con el timón es mucho más fácil manejar el puto barco. La vela toma por culo. El motor, el único problema que tiene es la placa base. Y la placa base se consigue con... Plasta vegetal y dos lingotes de cobre. No, Juan, la vela toma por culo. El puto cabrón, el puto cabrón. Me te faltó. Quiero decir, la velocidad al barco. Ya, pero teniendo motor... A ver si... Tenemos cobre. Podremos hacer un lingote de cobre de una. Voy a prender el biocombustible. Ah, no puedo investigarlo. El motor come muchísima madera, dicen. Come muchísima madera. Vale. O sea, no compensa, ¿no? Tenemos mucha madera. Solo por tenerlo en cuenta. Es que, tío, una cosa también que nos urge que ya deberíamos hacer para el próximo día es lo de plantar palmeras aquí arriba. Ah, bueno, sí. Para tener madera aquí para siempre. Me he peído. Ha entrado una abeja. Me he comido un plato de verdura y me he peído, hermano. Te lo juro, ¿eh? Te lo juro que me he peído. El puto me ha veado flipando con su cuerpo. ¿Me he peído? Me he peído, papá, mírame. Vale. Y yo que tiro el biocombustible, hermano, liado. O sea, me he pillado una lanza de metal entera. Y yo, ¿habéis leído la historia? No, leo yo, tío. Hostia, es que a la historia hay cosas, ¿eh? Tenemos de la Radio Tower. No hemos parado a pasar la noche. Vos subidos a la torre. La radio parece seguir funcionando. Tardaremos al menos dos semanas en llegar a Serene, pero el equipo no responde. Las cosas empiezan a ponerse tensas. Las otras instalaciones están bajo el agua. Si Serene también lo está, no nos queda nada. Y Gorrión se niega a comunicarse con otros. Espero de tu corazón que no seamos la última inferencia de la humanidad. Nos estamos muriendo de hambre. El reactor de Serene puede que sea la última oportunidad que tenemos ante el océano infinito. Y tú lo sabías, Gorrión. Hugo cree que nos has traicionado, pero seguro que te digo no te voy a abandonar, ¿no? Espero que consiga llegar a Serene. Espero que termines el reactor. Vale. El capital ha mencionado que estamos poniendo rumbo a uno de los rascacielos del sur. Espero que atiendas a razón y sigas a seguirnos. La ciudad ha sido un fracaso, Rubén. ¿Por qué tienes que ser tan cabezota? El yate no está preparado para este viaje. Olof ha hecho espacio para colocar una pista de baile, no para suministros. Lo que sí se esmero en guardar fueron las bodellas del bar. Olof fue soldado, así que me esperaba que se iría más sensato. Sin embargo, tratan el yate como si fuera una embarcación de lujo. Vi una rata enorme ayer por la noche. Di, di, di. Sigue, Juan. Sigue. Es muy interesante. Arena. Arena tenemos. ¿De casualidad? Ciudades en el océano. Tiene pinta que no, ¿no? Arena tengo yo un poco, creo. Con cuatro me vendría guay. Cuatro lo dudo. A ver. No, cuatro no tengo, tío. Bueno, lo podemos pillar aquí abajo, ¿no? Ah, no, aquí no hay. ¿Dónde se pueden poner los planos? En la pared. Hay que hacer una pared. De hecho, podríamos hacer alguna ya, ¿no? A ver, ¿cómo se hace una pared? Quedría guay. Madera sí tenemos. Pared de madera. Oh, mira, mira, mira qué guapo, mira qué guapo. En el fondo, Juan. Ve, así lo tapas. Y ahora esto. No, la receta es la otra, Guille. Estas me refiero yo, mira. Ve. Joder, la he puesto tomate. Las de melón sandía. Vale. ¿Al fondo dices, André? Sí, aunque yo haría más estrechito el barco. Es que ir tan ancho no sé, no queda tan bien. ¿Así dice? ¿Qué? Sí, aunque yo, bueno, sí, también. Me hace gracia todo, tío, cuidado. ¿Y cómo se hacen ventanas? Pues con el martillo pone ventana en vez de poner pared. ¿Sí? ¿Dónde? Los putos obreros inútiles. Ah, coño, hay una variación aquí. Ventana de madera. Puta. Ventana de juncos. Hostia, qué guapo. Y ventana firme. Y yo todo guapo. Mira, André, la construcción te va a gustar. Mira, mira esto, André. ¿Has visto? Y lo pone así como con hoja. ¿Como con hoja? Naruto. ¿Te puede poner una puerta y todo esto? ¿Qué mierda es? ¡Eh! ¡Hijo de puta! He muerto matando al tiburón. ¿Tú harías el barco más pequeño? Yo creo que está perfecto del tamaño ahora mismo, ¿eh? Creo que nos va a sobrar espacio. Yo le quitaría una fila de cada lado simplemente. Lo haría larguito, pero no tan ancho. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque soy gordofo. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿No te lo comento? No sé, no sé, me queda como raro tan grande. ¿No te gustan grandes? ¿Te gustan más finas? Le gustan finas y rápidas. Hagan corral para los animales. Bueno, es verdad, es que a lo mejor luego en el futuro necesitamos muchas cosas. Vamos a dejarlo así, bonito. Claro, es que yo creo que al fin... Bueno, lo que molaría sería hacer ventanita, la verdad, que me he colado... Esto me da un toque flipa, no me puedo creer que nadie lo haya dicho. Ya. Yo lo arreglo. Amada a mí, mami. ¿Sabes cuál es o no? No, pero me suena. Mira, ventana firme. Ah, pero puedes poner paredes... Qué bonito coño. Qué bonito coño. ¿Puedes poner paredes firmes? No, no. Seguramente sí, sí. ¿Tenéis madera encima? Sí, no. Esquizo right here. O sea, te explico, mis ansias de querer verlo rápido han dicho sí, pero mi realidad ha dicho no. Claro, claro, claro. Uno. Tú tienes uno de madera, ¿no? No, pero no puedo. ¿La receta qué es? Espérate, coño. El arrocito. Espérate, si solo han pasado dos años desde que lo grabamos. Espera un poquito más, ¿no? ¿O qué? No tienes paciencia. Lana, lingote de titanio, tierra y yo me acabo de pegar un calambre en las piernas que las he cerrado rápido, en plan... Qué basto, loco. Con la cara el puto epiléptico. El puto calambrazo que me acabo de pegar en las piernas, tío. Yo no haya nada en el agua como un loco, tío. Las recetas estaban en la pared. Ah, ¿qué pasa? Que habéis quitado una pared y se han callado la receta, creo que han dicho. Culpa del Guille. Sí, pero bueno. Vale, y yo quita el puto esto, ¿no? Vale. Quitadito. La batería sigue funcionando. Bueno, la sigo teniendo, la sigo teniendo. Qué puta locura está ocurriendo. Voy a poner rápidamente el número que nos piden aquí, ¿vale? 8, 6, 3, 9. Venga. Sería. ¿Está aquí al lado? 8, no, espérate. 6, 3, 9. Hostia, vale. Está a... Sí, está allí. Vale. Le va a dar anclas, maridero. ¿Y yo? ¿No podemos hacer volante? ¿O qué? No. Nos falta... Chatarra, cuerda tenemos. Tres de chatarra, yo tengo siete encima. No, chatarra hay de sobra, Juan, ahí en el baúl. Pues cuerda y ya está. Yo tengo la bisagra y todo, yo puedo hacerlo. Coño, viene este baúl que tengo abierto. Este de aquí, el de la izquierda. Este que está abierto. No, que me faltan... Para, para, para. Que me faltan cuerdas, mira más. Ya está, he hecho el volante, mira. Pues dale, puto gilipollas. ¿Dónde lo ponemos? Puto gilipollas. ¿Dónde lo ponemos? Este aquí, ¿no? Aquí. Aquí. Claro. ¿Aquí? No dice el baúl, yo no. ¡Olé! Qué guapo, Hostia, esto es otra cosa, tío. No, no gires tanto, no gires tanto, Guille. Tira, tira para adelante. Ahí para adelante, ahí para adelante. Pero tira para adelante, ¿no? A ver, que pasa que va... El viento va ahora mismo para el otro lado. Bueno, pues cierro. ¿Tenemos banderolas? Vale, vamos, vamos. Espera, dejadme un poquito, que yo soy un poco de cosa. Esto sí, y esto sí. Vale. Esto sí, y esto sí. Sí, está... Vale, vale, nos estamos acercando. Muy poco a poco, eso sí, vamos muy lentos. Voy a remar abajo. ¿Mejor? ¿Mejor el ritmo? Sí, bastante mejor. Ahora un poco para la izquierda. Venga, dirige un poco. Dirijo, dirijo, dirijo. ¿Qué tenemos que ver, Juan? ¿Qué tenemos? ¿Lo de 1800 tal? Sí, 1800. ¿Vamos bien? Tú dirás. Andrés, ¿vamos bien? ¿Puedes mirarlo? Sí, claro, sí, sí. Sí, habría que ir un poquito para la derecha. ¿Para la derecha? Grande, nencos. Ahí, quieto, quieto, quieto. Apago la batería, apágala, apágala. Sí, quítala, quítala, que... Pero si la apagas ya te vale, no hace falta quitarla, ¿no? No, yo creo que quitarla, ¿eh? Tiburón. ¿Qué sentido tiene? Vale, muerto. Muerto no. Vale. Estamos yendo bien. Es que no avanzamos porque el viento va al contrario, me cago en la puta. Apagado también se gasta igual si está apagado, pues sí. ¿Qué sentido tiene? Pues que será que está la corriente puesta o yo que coño sé, ¿no? Vale. Hostia, necesitamos coger tablas, tío. Un poquito de agua. Sí, eso es una isla random, ¿sabes? Mira que me he hinchado. Bueno, ¿y yo por qué no plantamos las putas palmeras? Venga, ¿qué hay que hacer para eso? Plantar los maceteros era, ¿no? Hacer los maceteros. ¿Cómo eran los maceteros? André, ¿tú te acuerdas de eso? ¿Para las palmeras dices? Sí. Tienes que poner macetero grande, hay que ponerse. Macetero grande. Vale, son clavos, cuerda y tabla. Vale. ¿Y qué ponemos? Aquí arriba hacemos como una plantación de palmeras to grande, ¿no? Ahí está, sí. ¿Tenéis clavos, cuerdas y tablas? ¿Tenéis tablas encima? Yo tengo dos clavos, tengo yo. ¿Tabla tiene que haber abajo muchas? O ya, bueno, a lo mejor no. se han gastado todas ya. Bueno, si quito paredes, consigo tabla. Quito alguna y he tomado por culo. ¿Quién es el capitán? El capitán es el Guille, creo. Sí. Es que hay que ir para allá, ¿sabes? Vale, me faltan dos cuerdas y tres clavos, solo. Ya tengo las cuerdas. Tres clavos me hacen falta. ¿Cómo consigo tres clavos? Ya los tengo. A tomar por culo. Macetero grande. Vale, pero creo que hay que hacer un montón, es el problema, con uno nada más. ¿Dónde pongo el macetero, Andrés? Aquí al lado de la antena, ¿no? En este ladito, así, con un pegadito. Es grandísimo, te lo digo. Sí, sí, claro, claro. Y eso, pues lo vas poniendo todo así, junto. ¿Y ahora planta ahí una palmera? Ahí está, tenemos copo. ¿Me dejáis la batería para yo poder ver dónde vamos? Sí, la tiene el Andrés. Ah, mira, yo tengo aquí. Ah, no, yo tengo de mango. El que te dejo, perdón, Guille. La batería ha puesto. Ah, sí. Vale. ¿Qué has plantado? No has plantado nada, ¿no? Están abajo, creo. es que no tengo las semillas, yo lo digo. Pero que están aquí en un cofre, creo, ¿no? ¿O no? Ah, sí, no lo sé. De palmera. Yo recuerdo habéis visto alguna aquí. Las tirasteis. Ah, putada. Putadón. Tenemos que ir a alguna isla. Vamos mal, ¿eh? En cuanto a dirección, vamos mal. Nos estamos alejando, tío. Mira, si tenemos más lejos del barco, nos está llevando el viento para el otro lado, tío. Vale, tiene ropa. ¿Es muy caro hacer el motor? A lo ver, lo típico, una opción es, echamos el ancla, esperamos a que el viento vaya en dirección que tenemos que ir y ya está. Ya. Hacer el motor sería increíble, son cinco lingotes de metal, cinco cuerdas, una placa base y veinte tablas. No es para tanto, Vamos a dar media vuelta, señores. Espera, espérate, espérate. ¿No quieres que la eche? Vamos a dar media vuelta. Levanta, levanta. Levanto, pues. No sé lo que hace mi punto ordenado. ¿Qué quieres dar? ¿Media vuelta, Guille? Sí. ¿Por qué? Vamos a ir en la dirección correcta, ¿no? Pero no, es que yendo en contra del viento vamos a estar, no vamos a tardar mucho, tío. Vamos a esperar a que el viento se ponga en dirección a donde tenemos que ir, ¿no? Bueno, tardar, es que ni llegaríamos, ¿no? Voy a, yo la voy a echar aquí, ¿vale? Vamos a esperar, vamos a ver la banderola. ¿Hacia dónde, a ver si me señaláis hacia dónde hay que ir? La caña pro, se podría hacer la caña buena. Con tres de chatarra y ocho cuerdas. Es que estando parados es difícil, ¿no? ¿Por qué? A ver. Es que es difícil. Mira, ¿tenemos que ir hacia donde está la isla? Sí. Pero más todavía han llegado hacia la derecha. Hostia, no me lo puedo creer. Atravesando la isla, perfecto. Pues cuando veamos que la banderola se indica para allá, es que ahora mismo van literalmente al contrario. Caña de metal, voy a pescar. Esto, el viento se va moviendo, cuando luego diga que para allá, pues ya abrimos. Con la caña buena, señores, ya podemos tener pesca ahí todo tranquilo, ya tenemos comida. Yo necesito comida, tío, estoy que vaya, que ya no tengo comida. Yo acabo de poner dos filetes abajo. No, no, yo estoy pillando pescado a saco que me he hecho la caña de metal, ¿eh? Vale. Voy a comer, ¿vale? Con vuestro permiso los dos filetes. Pilla uno, ¿me deja uno? Cometelo que te dé la gana, vaya. Está hecho a posta para usar los motores, es que lo del motor, el André y yo creo que ni lo tuvimos en su día. No, a mí no me suena tampoco. Cuando jugamos, eso está guapo porque dice que te da velocidad y claro, ya puedes llevar un barco como te dé la puta gana, ¿sabes? No depende del puto viento, tío. Ya ves. Ya ves. Hijo de puta en mis pies. No tengo lanzas, tío. Es verdad. Roldán tiene las mismas letras que ladrón. El puto anagrama. ¿Lo teníais el motor? ¿Ah, sí? Pues no me acuerdo, tío. Ah, sí, pero yo tampoco me acuerdo. ¿Cómo, cómo? Señores, es que tened en cuenta que jugamos a tantas cosas y pasan tantas cosas que cómo me voy a acordar de cosas tan concretas y el André. Guau, el Guille, es que es imposible, tío. Si tú te viste en los directos hace nada, pues normal que te acuerdes, pero nosotros... El motor solo requiere plasta vegetal y dos lingotes de cobre. ¡No! ¿Qué va? Yo referí que el viento nunca va a ir en contra desde este momento. Deberían ser dos. Yo recomendaría la de remar si no tenéis recurso. Ah, ¿en serio? Dice la gente que sí, ¿eh? Que el viento ya no cambia, que te lo ponen a posta al contrario para tener que utilizar motores o remar. ¡Qué hosto falso! A ver. Tú lo inventas. O sea, a partir de ahora no va a cambiar el viento porque el juego quiere que te hagas un motor. Sí, tío. Siempre al revés me lo están diciendo, sí. ¡Qué hijos de puta! Pero ¿qué sentido tiene que vaya el viento siempre en tu contra ahora? Todo falso, ¿no? O sea, entiendo que tal, pero la forma que han hecho para obligarse a utilizar el motor no... Y yo lo que dije de dificultad artificial final, ¿no? Te meten eso ahí por la cara. Dios, cómo se hace de noche de repente, ¿eh? Pero si te vas muy lejos de la isla vuelve a aparecer en otro sitio. ¿Ah, sí? ¿Cambias la posición de la isla haciendo eso? No siempre, en este punto de la historia ya entiendo que a partir de que te puede hacer el motor te obligan ya... ¿Vale? Estoy cocinando pescaditos, cocinando filetes. Sí o sí es con motores, ¿vale? ¿Era muy complicado hacerse el motor o qué? Es que son cinco... Mira, te digo lo que cuesta. El motor cuesta. Aquí... Yo te lo digo ahora mismo. Ahí está. Cinco lingotes de metal, cinco cuerdas, una placa base y veinte tablas. Mira, veinte tablas fácil, cinco cuerdas fácil. La placa base medio que tan bien. Los cinco lingotes de metal. A ver, lo que tendríamos que hacer es ir a una isla y a tomar por culo. Ya está, fácil. Yo tengo una. Juan, lo chungo en la placa base. Sí, pero la placa base... A ver. ¿Esa isla la hemos visitado, esa de ahí? La placa base es plasta vegetal que yo tengo perdón, Andrés, ese es el barco, ese es el barco. ¿Alguien tiene lingote de cobre? ¿Lingote de? Yo tengo un lingote de cobre. Toma. Uno. Hacen falta dos y con dos nos hacemos la placa base ya porque tenemos plasta vegetal. Vale. Y yo, mira lo que me he encontrado. Para que vaya a la dirección contraria vamos a seguir el viento, ¿vale? Mira lo que me he encontrado pescando. Lo pongo aquí al lado de la vela. ¿Qué es, tío? Unas converse. Unas converse para conversar. Vale. ¿Estáis comiendo? ¿Qué estáis poniendo los pescados? Me acabo de comer los pescados que los necesitaba, tío. Vale. Sigo poniendo pescado. Tengo tres más. Grande yo no hay. Vale. Vamos a una isla. Mira, encendé esto y si encendéis esto salen las islas pequeñas aparte de las importantes. Ah, bueno, yo vivo ahí en dirección del viento. Yo qué sé. Sí, pero da igual. La cosa es que si lo pones, ve, te pones los puntitos verdes son islas. ¿Estamos yendo de casualidad alguna cerca? Pues... no lo sé, que lo diga el Guille. Vale, 8,52. A ver, espera, ¿dónde está la isla del barco? Ahí a la derecha. Vale. ¿Dónde está? El barco está allí. Es que el viento nos viene en contra, hermano. No podemos ir hacia allí. Que tal, que está hecho así, aposta. Aléjate. Vamos en cualquier isla para recoger recursos. Vamos, dirección del viento, para adelante, a ver dónde llegamos. Ahí está. Vamos enfocando la vela un poquito más a la izquierda. Venga, levanta la vela. Mira todo lo que viene aquí delante, hay un montón de recursos. Uf, voy a bajar, vamos, Vamos a la derecha. Vamos a la izquierda, perdón. ¿Podemos ir un poco más? ¿Por qué tengo... ¿Por qué tengo el gancho de metal? ¿Cuándo lo he pillado? A lo menos te lo han dado de por ahí, Veo una isla a la derecha, ¿Eh? Veo una isla a la derecha. ¿Quién me ha tirado? Bueno, ya esa isla la hemos perdido. Vale, plasta vegetal he pillado. Voy a cocinar los pescaditos. Mierda, no tenemos madera para cocinar. Uh, esto es un problema, ¿Eh? Sí. Yo looteo. Hostia, esto es un problema. ¿Dónde estáis yendo que nos estamos alejando del loot y todo? Aquí, aquí. Aquí a la izquierda. Pero no vamos a dirección al viento, ¿no? Hijo de puta el puto tiburón. Corréis demasiado, ¿Eh? Ah, no, no, creo que llego. Creo que llego. Vale. Estoy con el hambre que me cago. Ahora el viento va para allá. ¿Me podéis asesinar? Yo no tengo nada para matarte, tío, no tengo lanza. Sí, ven aquí. Me la hago, espérate. Tampoco, porque no tengo ni monita ola ni cuerda, nos estamos quedando pobres, ¿eh? ¿Nos estamos quedando qué? Pobres, ¿eh? Yo no veo, a ver. Mira, tenemos delante una, tenemos delante una isla, 600 metros. ¿La ves? Delante, delante, o sea, según el radar, si seguimos recto hay una isla. El viento viene de allí, lo coge un poquito más escoradito, así. Vale. A ver, siempre puedo romper las paredes y pillar maderitas de aquí, y a tomar por culo. Juan, gira un poquito hacia la derecha. ¿Así? A ver, un poquito más, 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 un poquito más. Ahí está, perfecto. Vale. ¿Cómo hacemos plasta vegetal, tío? ¿Cómo era, André? Con alga era eso, ¿no? Con alga metía en el hornojín. Ya, pero no tenemos alga. No tenéis madera para eso. Sí, básicamente no podemos hacer nada, tenemos que ir a una isla. ¿Pero hay plasta vegetal, en uno de los cofres? Sí, pero no hay mucha, ¿no? Hay una. Sí, la veo. Voy a poner yo otra, tenemos dos. Vale. Nos faltan los lingotes de cobre. Lingonte. Lingonte. Y habría que pillar una palmerita también para plantar palmera. Pero la palmerita, ¿cómo la coge? La palmerita, cuando la talas, a veces te da semillas. Y la semilla de palmera la planta y tienes palmeras en la barca y ya toma por culo. Y la vas regando, ¿sabes? Y ya está, y ya tienes palmera para siempre. OMG. Es que la verdad es que el juego tiene un progreso chulo, ¿eh? Vale. Yo estoy pillando cositas con el gancho, todo lo que puedo. Sobre todo barriles y mierdas de esta, tío. ¿Como este que lo voy a coger yo? No, lo voy a coger yo, monstruo. No, lo voy a coger yo con... Vale. A través de ti. ¿Estamos yendo para la isla bien? Sí. Y además looteando, esta es la clave. ¿Y yo? ¿Olé? ¿Olé? Pues yo no veo la isla, tío. Ah, ya la veo, ya la veo. Va, pero es una mierda de isla. Son... Son dos montañitas con dos árboles. Pero bueno, algo, algo. It's something. A ver si nos da por lo menos la semilla de palmera, ¿no? A ver, eso yo creo que sí, ¿no? ¿Con tarar una? Y es amaneciendo... Voy a girar para la isla, ¿no? Yo voy a chillar para eso. ¿A qué raíz es esa? Ah, es que hay dos. Están súper pegadas las dos, ¿eh? Una está aquí. ¿Por qué estáis dando la vuelta? No me preguntes. Andrés está controlando. Es que he visto que allí había una. Pues si queréis, vamos a las dos. Vamos primero a esa y luego a esa. Andrés camina. Vamos a la que queráis. Esa es un poco más grande, esta de aquí enfrente. Aunque por cómo va el viento, habría que poner esto como más para allá. Raquel, yo cogí anoche ¿Qué, qué, qué, qué? Estás mal cantado, ¿eh? ¿Qué? Pero qué clase de rumba con la botona esa. El gato se me llama Alfredo. ¿Te acuerdas? Eso lo dijiste un día al Alfonso. ¿Te acuerdas, Andrés? Sí, tío. ¿Qué pasa, Alfredo? Lo confía. Estás seguro. ¿Te acuerdas del Alfonso, Guille? El chaval este todo alto del grupito de la Learpa. ¿Guille? ¿Te has visto esto? Estoy pensando en chupas. En tu puta vida. ¿Y yo, te acuerdas de Alfonso? Sí. Pues el Andrés un día cuando le vio le saluda a todo confío y le dice ¿Qué pasa, Alfredo? Y se quedó todo rayado al otro. Yo creo que te estás liando. Yo creo que se llama Adolfo. ¿Ah, se llama Adolfo? No, no, yo le llame a Alfredo pero se llamaba Alfonso, la verdad. O sea, no, Adolfo, pero... Es verdad. Es que son nombres liosos. Es que Adolfo, Alfonso, Alfredo, no veas. A ver, son nombres que te han puesto para joder. Te han puesto a mala hostia, vaya. A lo mejor un pelín de remo vendría bien. Es que el viento vamos a encontrar. Hibisco, ¿esto qué es? Una planta, ¿tos guapa? Estoy comiendo y cocinando todo lo que puedo. La típica propuesta de... Chicos, no es idea me ha ido. ¡No te lo comas crudo, pedazo de subnormal! Oye, cuidado. Oe, oe. Oe, oa. Solo respiro. El aire que me das. ¿Tú me down for what? Como si puedo poner el pedazo de pescado este aquí. Gírate en base a qué? En base a qué. Puto irreverente. Ya está subido, ya está subido, señores. ¿Llegamos a la isla o tengo que remar como revivo ahí? The baby girl. The baby girl. Ten, ten, ten. Terererere. Tererere. Ah, pan, pan. Pan, pan, pan. Pan, pan, pan. Pan, pan, pan. Pan, pan. Pan, pan. Señores, giramos y... Echáis el ancla, ¿eh? Echamos ancla. Espera, 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 pan, pan, pan. En tres, en dos, en uno, ancla, ancla ya. Pan, pan, pan. Ancla, señores. Ahora, ahora, ya. Ya, y todo el mundo mirando, a ver. Eh, cajita épica aquí, eh. ¿Qué? ¿Cuatro? La mía no se la unen. ¿Le has pillado el puto guille, tío? ¿Hijo de puta? ¿Le has pillado lo mismo que has pillado el puto guille? ¿Qué ha pillado el puto guille? ¿Qué ha pillado el puto guille? ¿Qué ha pillado el puto guille? Vaya pedazo de drinking the water. Vale. No, 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 no. Semilla de palmera, ya tengo. Yo también tengo semilla de palmera. Vaya cara de buena gente tiene pescado, tío. Te he fumado, eh. Ahí está, por la cara. Eres vallana, de repente. Vamos. a poner la semillita de palmera y tenemos nuestra propia palmera. Pum. Agua potable. Pum. Regadito. A tomar por culo. Esto cocinado. Me lo como. Y me lo como. Vale. ¿Qué más necesitamos hacer, señores? Que no me acuerdo. Ah, el motor. Ahí está, el motor. ¿No era? Motor. Lingote de metal. Cuerda. Ya la tengo. Tablas. Las tenemos también, creo. ¿No? ¿Me las das, guille? ¿Las que tienes? Sí, toma. Vale. ¿Qué habéis cogido algo? Me falta la placa base y el lingote de metal. Placa base. ¿Habéis cogido la palmera, Juan? Sí, la palmera, sí. ¿Y os han dado las semillas? Sí, ya está plantado. Sí, lo he dicho antes, que ya está plantada la palmera. La placa base necesitamos cobre. Sí, o sea, hay que bajar aquí y buscar cobre y... Cobre y metal. Con la lanza metálica nos lo bajamos, eh. Rápido. Yo no tengo lanza, tío, ahora mismo. Yo tengo una. Dos. Yo tengo una. Lo que pasa es que una de las que estoy utilizando la tengo casi reventada, tío. Está todo guapo este fondo de bikini. El arrecife este está guapo. Lutea todo lo que puedas de cobre y todo lo que veas, Guille. Yo sandía. Mineral, bien. Dos de mineral, tres de mineral. Sobre todo, no la chatarre y eso. Las piedras que están pegadas a las rocas, tío. Bueno, y algas son las plantas estas largas. Hay una que tiene como otro color, ¿sabes? Entonces, está como... Sí, se ve un montón. Se nota un montón que tiene otro color. Teníamos que hacernos tubos de buceo, ¿no, tío? Ya, eso sería la polla y las aletas y todo el rollo, ¿no? Claro, al aletas no lo podíamos hacer, tío. Es que estaba empanado. Es que luego no lo utilizamos. Pues mira, mira cómo se hace y las hace. Sí, pero es que necesitamos algas y tal, tío. Y yo, pues ven a pillar algas, hijo de puta. No, no, sí. Yo estoy aquí pillando, ¿eh? Yo tengo mineral ya. Alga tengo yo bastante ya, ¿eh, Andrés? Y yo, que bien se pilla, ¿eh? Con el de metal, el anzuelo de metal. Sí, sí. Va rapidísimo, tío. Vale. Qué envidia, tío. Ok. Eso de coño, ¿eh? ¡Hostia, que estoy tirando las algas! Que me ahogo. Es puto estrés, ¿sabes? De situación. Que me ahogo. Que me quiero hacer un postre. Es raro. Un postre, ¿eh? 20 cosas a la vez, ¿eh? Y las algas, aquí. Que me ahogo. No te vayas a traer. Ratatopo. Ratatopo. Por la cara, tío. Eso ha sido bueno. Aquí hay cosas tiradas. Mineral. Porque habéis tirado... Sí, porque no tenías espacio en el inventario. No me he dado cuenta, Andrés. Pues mira, la última vez que pasa esto. Vale. The real amenaza. The real amenaza from the big boy, the little girl, the big girl. The little boy from... La NASA. The little girl. Vale. Y yo, pilla cobre. Todo lo que pueda. Estoy pillándole todo, tío. Arena, papel, torno... Se lo estoy pillando mineral. Vale. Piedra, mineral, chipeando esta mierda, casco porro. ¿Esto qué coño es? ¿Casco porro es un porro? ¿Arcilla no quiero? Sí, o un casco lleno de porros. Ufff. Uuuh. Three minerals. Vale. Vale. Oye, el tiburón ha muerto, ¿verdad? ¿Y por eso no estás dándonos por culo? No lo sé, pero se la sudamos. No, creo que no. Es que cuando te alejas de la balsa no te ataca, tío. Eso tampoco lo entiendo, la mecánica del juego. No te ataca. A ver, yo creo que la mecánica de que haya un tiburón permanente, dándonos por culo, vaya donde vaya, ya es un poco raro. Total, total. El puto tiburón que va a comisión. Es que es literalmente un bully, tío. Me he quedado sin gancho, tío. Ahí veo a... ¿Este quién es el, Andrés? Que no veo de lejos. Yo llevo una farmeada. Sí, sí, yo igual. Me estoy hinchando a cobre, a minerales. Igual no. Tú puedes secar un poquito, pero yo mejor. Ay, qué asco. Señores, el barco se ha ido. No, cabrón, que lo he visto antes. Joder puta, tío. Señores, el barco va a muerte. Esto está ya todo... Follado entero. El tiburón. Estoy cogiendo un montón de cosas para ir sueltas de que tú la estás tirando, ¿no? Perdón, es que me persiguen. Vale. ¿Yo no estaba pillando el mineral? Yo creo que no, yo estoy cogiendo un montón de cosas para ir que estás tirando. Pues perdóname, píllalo todo. Todo. Aquí estoy. Venga, para... Venga, lingote de cobre, plasta vegetal. ¿Yo tengo cobre? Pues no, porque todo lo que he pillado yo no lo he tirado. Tócate la polla, tío. Me he tirado ahí 40 minutos, ¿eh? Hostia, qué máquina es. Eh, tiburón. Me he tirado 40 minutos bajo el agua y no he perdido todo, ¿eh? Tiene que pillar a Andrés mi sobra, tío. A ver si me está pasando a mí lo mismo, no creo. ¡HUDA! Hostia puta. ¿Qué ha pasado, tío? Me ha atacado este tío. Espero que no me mate, ¿eh? Stack, tío. Espérate, ¿qué tal, tío? Deja de quitarme cosas, que estoy esperando. Estoy poniendo plata. Que mira, tonto. ¡Hijo de puta, que me matos! Estoy andando por la pared, a ver. Vale, estoy bien, estoy. Tía, pilla, pilla, pilla. Tía, pilla, pilla. Tía, pilla, 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 pilla. A ver, ¿qué es lo primero que necesitamos? Aparte. ¡Cobre! ¡Cobre y platoeta! Venga, vamos a hacer otro horno. Chavalitos. Pero primero, vale. Mira, plasto hay aquí. Guay. Chavalitos. Lingote de cobre. Déjame el cobre, porfa, André, para cocinarlo. Que te calle, coño. No, hombre, broma. Toma. ¿Alguien tiene tablas? Para mí, para darme. ¿Alguien tiene tetitas? Me está entrando el pavor otra vez, a ver. ¿Alguien tiene tetitas? ¿Sabes? Es una puta pregunta. ¿Alguien tiene tetitas? Entrando a caña, coño. ¿Alguien tiene tetitas? ¿Sí o no? Vengo con hambre. Ay, Dios mío. Tío, la palmera esta, que está aquí arriba, ¿qué hago? La palmera, nada. Échale agua potable e irá creciendo. Vale, esto dos ladrillos hay que ponerlo aquí. Venga, me... Vale, ahora iría cobre aquí. Ahí está. Esto ya está puesto. Ahora esto. Un poquito de esto. Esto por aquí, esto por aquí. Y ya con esto. Me cago con... Vale, hoja de palmera. Yo estoy preparando para craftear el motor, ¿eh? ¿El motor de qué? ¿El motor? ¡Es igual! ¡Es igual! El motor del coche este, coño. El coche este que va por el agua. ¿Ese era folao? Eh... ¿Quién? ¿Te imaginas? Tu esquizofrénico. Lo he visto aquí delante, la skin, ¿eh? Se ha colado en la llamada. ¿Qué? Se mete, dice... ¡Es igual! Y se va. Esto esquizo. Vamos, y yo, cuando se hace esto. Tarde, tarde. Por eso digo que hay que hacerse dos hornos. Don... Hornos. H-O-N-N-O. Hornos. 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 Mox. Vale. Me la pela. Todo mal, compañero, ¿eh? ¿Cómo se recoge la palmera de arriba? ¿Hay que darle con el 8? Claro. ¿Ya ha crecido? No me da madera. No, para, para. Tiene que estar más alta. Tiene que pasar por encima del macetero, así que a ver si espabilamos. Tiene que estar más alta, cabrón. Tiene que estar más alta que el macetero, cabrón. Grrrr. Gaaadeion. Y yo lo parezco un directo de 2019 en la polla, eh. Me encanta, tío. Ojalá vuelva a esa época, tío. Qué asco. Esa época era… Gaaade, cabrón. La… A… ¿Qué haces, tío? Andere de parpulitos. Llevan tanto tiempo en el bote que tienen acento cubano, eh. La… A… La arena y la arcilla. Se dice así, tío. La arena y la arcilla. Qué chico, André, pero ¿tú de dónde eres, tío? Parece que no lees español, ¿o? Es que en un momento he pensado, ¿será en la arena? Se dice así esa palabra. Pero, Illo, un día André me dijo algo así que quería decir una palabra en español y me la dijo primero en inglés, por la cara, me dijo… No sé qué palabra fue, ¿te acuerdas, André? Fue algo en concreto que dijiste… Illo, ¿cómo se dice…? No sé, fue algo que dije, Illo, pero ¿por qué no lo dice en español, tío? Eh… Me faltan cinco lingotes de metal… Y veinte tablas. ¿El momento? ¿Pinecels? ¿Tenéis metal, por favor? ¿Metal? Juan Alberto, es que tienes puesto esto sin tablas, cabrón. ¡Tabla, cabrón! ¡Tabla, cabrón! ¡Tabla, cabrón! ¡Tabla, cabrón! Sí. Voy a desmutar. ¡Pinecels! Y el otro durmiendo. Illo, mineral, por favor, mineral. Yo. Yo. Yo tengo mineral también, toma. Oh, grande. Más grande que la puta madre, que te parió. Yo tengo seis de minerales. Toma el mineral. ¡Pum, pa! Vale. Pues me harían falta veinte tablas y ya estaría. Pero, Juan, ¿tú tienes aquí en este cofre? Vale. Pero, Juan… Pero, Juan, ¿tú tienes aquí en este cofre? Con la cara, eh. Oye, el agua no me la llenáis, esto. Yo esta la polla. Me voy a callar, me voy a callar. Me voy a callar que no quiero ir a él. ¿Qué es esto? No puedo ver. Vale, cuatro tablas aquí, cuatro lingotes aquí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, chico? Me parece una cosa fantástica. Chiquititos. Chiquititos. ¡Faaans! Soy detrás del arbusto. Ahora sí que ha crecido la palmera. ¡Faaans! Me recuerda al puto juego ese que juega mal. Al Scoony Moon. ¿Cómo se llama el juego ese? Ah, sí, el… el Scoony Moon, no sé cuál. ¿Cómo era, tío? ¿El Ratatomu? El… 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 el ratatomu. Lea. El puto… el puto Paquito. El puto Paquito. El Insight. El Insight. ¿Qué Insight? ¿Qué Insight? ¿Nos vemos un Insight en nuestra vida? ¿Eso qué es? La hora de los sinsentidos. ¿Qué Insight? ¿Tenéis martillo o no? ¿O no? ¿O no? Como si hubiese hecho la pregunta cuatro veces ya. Esto es el puto Macarrao, eh. No te da margen. O tienes o no tienes. O te parte la puta cara. Y encima está al fondo la balsa parado contra la pared apoyadito. En plan… ¿Tenéis martillo o no? Te lo he dejado en el suelo, Andrés. Píllalo. Qué gracia, tío. Hostia, mira, tío. Ajo. Y para ladera tampoco tendréis, ¿no? ¿Quieres que hagamos algo por ti, tío? Mueve los huevos, Andrés, un ratillo. Anda, si no te importa, tío. Yo es que estoy esperando para hacer horno, tío. Y necesito estos dos ladrillos. Ah, mira eso. Ah, sí. Ah, mira, ya está. Vamos a hacer otro de estos. Hostia putas. Qué sueño, chaval. Queda poco para hacer el motor, eh. ¿Qué os parece si hacemos pausa aquí en el momento motor? Y ya está. Sí, hacemos el motor y ya está. Me faltan solo seis tablas y dos lingotes de metal. Se están haciendo los lingotes. ¿Seis tablas tenéis? No, hay que pescar. Como pesca voy. Ah, bueno, pero eso se tarda… ¿Tenéis martillo o no? Levamos el ancla, chaval. Nos vamos de aquí. Sí, ve tirándole, ve tirándole. Tien minutos Andrés se pondrá a hacer un podcast con uno de sus chatos. Un podcast, eh. Está exagerado, tío. Una hora y media. Lo invito a disco. Se sale de esta llamada. Pasando a sacos. Pasando de nosotros a los vatos. Y de comer tampoco, ¿no? Es que no tenemos de nada, tío. Y yo… Andrés, por favor, toma. Pesca. Joder, encima se queja. Hijo de puta. Joder, que me toca currar. ¿Dónde estás pa plantar? ¿Dónde estás? Arriba, ¿no? Que me quedo sin comer. Que me quedo sin comer. Me falta un lingote y siete tablas. Ve pillando tablas aquí y así las ves, ¿vale? Claro. Tío, ¿el reciclador este qué es? 79, 85, 42, 50, 124. ¿Esto qué quiere que haga? Toma por culo, hermano. No quiero esto pa nada. ¿O sí lo quiero? Espérate que me he arrepentido yo rápido. ¿Lo quiero pa algo? A-M. A-M. A-A-A-M. A-A-A-M. Joder, tengo más frío. Literalmente, ahora mismo, dos viewers typestream, eh. Guapísimo, tío. Espérate, esto… Tío, cállate, hermano. Eh… Cállate, ahora me tomo por de bola, cara. Escúchame… ¿Cuánto tarda esto en hacerse, coño? El Andrés está más pedo que Pedro, tú. Hostia, ¿cómo va, tú? La puta resita confirmando, eh. Llevo un montón de pescado en ti, ¿eh? De pescado, dices. Tú lo que llevas es un cerveza encima, ¿eh? Una o tres, dice. Pues nada, otra tabla afuera. Perfecto. Vale, señores, solo ocho tablas. Ocho tablas y tenemos un motor. Solo eso. Yo tengo una. Yo te tengo una. Una isla alante. Sí, pero, bueno, en verdad, sí. Con esa isla ya no valdría, ¿eh? Y yo, por favor, tenemos que arreglar la puta balsa. ¿Quién tiene el martillo? Porfa, Andrés, puedes poner... Ah, no tienes tabla, ¿no? Yo tengo martillo, pero... Claro, es que hace falta madera. Vale, vale, ya se puede cortar la palmera. Toma mis maderas, tú. ¿Cuánto t... Vale. Dos, solo dos de madera. Solo dos, me hacen falta. Andrés, ¿tienes dos de madera? No. ¿Tú crees que con el lacayo se come madera? Venga, coño, espabila. Yo tengo pescado mucho, pero madera no. Vale. ¿Tú sabes que si le das una vez a la T, puedes ponerlo en tercera persona? ¿Qué? La puta revelación, vamos, de drogata. ¿Qué? Con los ojos abiertos. ¿Qué? Me acabas de cambiar la vida, hermano. Vale. Vale. Y yo... Queremos ir a la isla esta, pero está en contra del viento. Pues vamos a avanzar. Remo, remo. No tengo remo yo, mierda. Rómulo. Rómulo, eso. ¿Sabes quiénes son Rómulo y Remo? Rómulo y Remo, eran dos que remaban y hacían Rómulo. Un dos rapero. Lo de Andrés es mágico. El tío lleva un minuto simplemente dando vueltas. Esto es mentira. Es que tiene boicoteadores. ¡Lo tenemos! ¡Motor recho! ¿Y yo lo que ocupa esto, hermano? ¿Dónde hay que poner el motor? Abajo, entiendo, ¿no? A ver, a ver, Paul. No puedo, no puedo. No tenemos espacio, tú. ¿Cómo no? No, de verdad. A ver, mira, píllalo, píllalo si quieres. Ahí está, intenta ponerlo. Es imposible, es grandísimo. Eso no es tanto. Es verdad, es un puto huevo. ¿Qué hacemos, tío? De lado, de lado. Aquí, en este lado cabe. ¿Sí o no? Ponlo, ponlo. ¿Lo pongo aquí en este lado? Sí, ponlo, ponlo, como sea. ¡Hostias! Ah, es verdad que lo teníamos, tío. Es verdad. Ahora que lo he visto, es verdad. Vale. ¿Y qué necesita de combustible? Madera, claro. Cambiar dirección. Pero no queremos... ¿Yo no queréis lootear esta isla un poco? Sí, claro, claro. Apágalo, apágalo. Apaga el motor. Sobre todo para la madera, ¿no? Claro, coño. Hay que ponerle tablas alrededor o se lo come el tiburón. Ahí está. El biocombustible también funciona, pero el biocombustible como era, tío. Tengo... No, no. Tengo yo un montón, pero eso no se graftea, creo, ¿no? ¿O sí? Sí, ¿no? ¿Cómo se hacía eso? Tengo dos de biocombustible yo encima. Pilla el árbol de atrás, Guille, que no tengo más... Ah, chaya. ¿Dónde va el biocombustible? Aquí dentro. ¿Y yo? ¿Cómo se apaga? Está a tope de gasolina, ¿eh? ¡Uh, qué guapo! ¿Os sobran cuatro tablas? ¿Solo cuatro? Toma, tengo siete, toma. Nueve. Pero importante, señores, hay que hacerle una estructura alrededor del motor para que no se lo cargue el tiburón, ¿eh? Vale. ¿Pero de plataformas fijaos o paredes o...? No, suelo. Suelo alrededor para que cuando pegue un bocado... Que no se lo pegue directamente al motor. ¡Ostras! Porque entonces liada, ¿me entiendes? Pero esto habría que sacarlo de aquí, ¿no? A ver, espérate. Y yo, no veas si hemos progresado hoy con la tontería, ¿eh? Lo saco de aquí el barco, ¿vale? Ahí está, ya podrías poner... Ah, claro, entiendo ya por qué no llenas esto. Porque una vez que tienes la botella llena... Ahí está. ...no puedes volver a llenarlo. Faltan maderas, bro. Y yo, vamos a encenderlo, a ver cómo funciona. ¿Le da bien? Ah. ¿Ves qué hijo de puta es, tío? Ahí va. Vale, va pa'lante. ¿Hacia dónde está el timón? Vamos. No, hacia dónde están las mesas. Yo creo que el timón hay que girarlo, ¿eh? ¿Así? O sea, hay que girarlo de posición de ubicación. Sí, que el timón ponerlo delante, ¿no? Eso es. Cambiar la mesa de investigación... Espérate. ¿Por qué? Si da igual, ¿no? No, pero es como raro conducir así, ¿no? Es muy difícil. ¿Y yo qué pasa? Claro, así es mucho mejor, ¿no? Y así tienes esto al lado, ¿sabes? Para ver dónde tienes una isla cerca. Es mucho más cómodo, ¿no? Y la mesa la podemos poner aquí arriba. Mira, ¿ves? Así puedes conducir, Guille. ¿Dónde está Guille? Eso es justo. Estoy aquí en el motor. Y tienes esto aquí, ¿sabes? Y vas mirando y conduciendo. Y yo, vas rápido, ¿verdad? Sí, 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 sí. O sea, con esto... Ah, porque decís que era raro porque os creíais que solo iba en una dirección. Sabéis que te voy a cambiar la dirección. Sí, sí, sí. A ver. Cuño, el tenis que... Vale. Va bien, ¿eh? No va mal. Mucho luto ahí delante también. Nada, nada. Esto es otro rollo, ¿eh? Quillo, espérate un momento. Venga, vamos a hacer pausa, tío. Que estoy que me muero, ¿eh? Sí, sí, vamos a dejarlo aquí ya. A ver. Molaría intentar despejar también la planta baja un poquillo. Porque yo la veo como muy agobiante, ¿no? Separar un poquillo las cosas a lo mejor. Quillo, yo todo esto lo quitaría de verdad. En plan... Yo lo que haría, si queremos hacerlo un poco más estético, es... Arriba. Poner... Eh... La... En línea... La... El ancla y detrás el motor. ¿Sabes? En plan, no el motor así al lado que de repente hemos hecho como una parte, ¿sabes? Por ancla y el motor detrás, en línea. Vale. Y ya vemos lo que... Como de hecho tiene que ser el barco para eso. Subimos arriba y arriba, que tenemos un montón de espacio. Podemos poner todo lo demás. Más espacio, más aireado, ¿sabes? Algo así. Vamos a ponerlo. Espérate, algo es esto. Yo creo que lo tenemos que ver así. Desde arriba, puedes lootear por la cara. ¿Hay algo de comida? No. Comida no hay. Vale. Ti, ti, ti. Ok. Ok. Creo que lo he hecho un poco más para el lado. Bien. Hostia, es que así te hincha, ¿eh? Madre mía. Creo que he encontrado el punto justo para progresar rápido, ¿eh? Porque es que ahora yo me estoy hinchando a pillar mierda, tío. Con el gancho metálico te pones aquí arriba. Tienes como mejor visión del mar, porque estás más alto. Y desde arriba puedes lootear. Es mejor lootear desde arriba que desde abajo, ¿sabes? Y encima con el gancho mecánico que tienes un rango de la parra. Ahí está. Ah, tiene más rango también. Joder, que no va más rápido. Sí, sí, es mucho mejor. La polla. Otro paquete. Una mesa. Putas gaviotas, hermano. El porculo que dan, ¿eh? Vale. Vale. Ok. Y yo estaría guapo verse algún día un vídeo de un barco hiper pro en el raft. Seguro que hay algún fricazo, tío. Que se ha hecho un puto yate, tío. Guapísimo. Todo grande. Es muy probable, sí. Cagador, ¿eh? Vale. Ok. Bueno, pues ya está, ¿no, señores? ¿Lo dejamos por aquí? Yo creo que sí, tío. Yo creo que está bien. Espera, yo estoy organizando aquí el menú. En plan, soltando mis cosas, pero organizándolo bien aquí arriba, ¿sabes? Se ha quedado más despejadito. A ver. Pone el motor en el medio, porque si no vas hacia la izquierda siempre. ¿Cómo? Se acaba de morir el tiburón, ¿eh? ¿Sério? Sí. Si queréis ahora bajaros a coger cosas, podéis. Que ponga el motor en el medio, porque si no siempre vamos hacia la izquierda, ¿no? El motor va aquí. Sí, aunque bueno, yo creo que lo pondría más a la izquierda, o sea, perdón, en el centro, por el tema de no... Hostia, es verdad, coño, que ahora... Cuidado, que os vais a ir sin mí otra vez. Es verdad, que ahora va a tomar... ¿Cómo que va siempre hacia la izquierda? Como si remara. Vale. Y lo podemos cambiar... Uf, no sé yo, ¿eh? Claro, es lo que te decía, Juan. Ponlo en medio del barco. Detrás del ancla o algo así. Que me imagino que ocupará como el ancla, ¿no? Ya, pero ¿se puede? Es que el ancla a lo mejor también hay que moverla. Ah, mira, sí, Andrés. Aquí. Ahí está. No, pero si no. Espérate, que no me he dado cuenta. Momento, que no veo. Es que no se ve, ¿eh? Lo podría poner atrás. Aquí podría ponerlo. ¿Por qué ahí, ahí solo? Justo detrás de la escalera. No, ¿y uno más pa'lante? No me deja. ¿Uno más pa'lante no se ve? No, aquí no me deja. Por los pilares, yo creo. Pero si aquí también hay pilares. ¿Será por el de este que queda, que falta aquí? No tengo plástico, tío. ¿Tenemos plástico aquí, Guillermo? Por las luces. Yo tengo. Un momento, Andrés. Que puede que sea por las luces, ¿eh? Aquí hay un montón, el del medio. Vale. ¿Sabes cuál es la mierda de tener el agua aquí arriba? Que hay que... Ya, sí. A lo mejor esto lo bajamos, es verdad, ¿eh? Hay que hacer más recorrido para el agua. Vamos a poner aunque sea primero esto, tío. No me deja, ¿eh? ¿Cómo se va a dejar solo en el de esto? ¿Qué es el tío? A ver, me lo deja, a ver si puedo yo intentar... Sí, toma. Maquinear, ¿eh? Por el techo. Ver la de luz que hay aquí, ¿eh? Oh, me he muerto. Yo tampoco me deja aquí, de lado. Me he salido así, como de lado. Y yo sí. Vale. Yo creo que este es el punto y final, tío. Sí. Mira, ahora también me deja aquí. Oh, qué guapo hoy, tío. Me partió la polla. Uf. Ha estado muy guapo, sí. Madre mía, tío. Let's go. Estantería. Gaviota. Tienes que abrir el suelo donde las aspas. Bueno, ya veremos. El próximo día lo veremos. Ah, por eso te dejaba justo ahí, a lo mejor, ¿no? Sí, lo veremos el próximo día. Venga, última caja. Por el techo tiene que ser y ya está. No pasa nada. Venga, perfecto. Yo por mí. Venga. Guardo y salgo. Tío, nos saca a todo el mundo. Hostia, he cerrado el juego entero. ¿Dónde está? Sí. Pues ya está, chavalito. He cerrado todo el juego. Pues venga, señores. Y yo, hasta de puta madre. Seguimos. Tenemos que hablar para la próxima, ¿vale? Yo, cuando queráis. Por mí, cuando queráis. Sí, que no se demore tanto, tío. A ver, ahora sí o por fuerza mayor, ¿no? Como quien dice. Circunstancias. Pero la siguiente, si queréis, yo que sé, la semana que viene, por mí jugamos, o antes, yo que sé, cuando os digáis. A mí me digo, hablamos por el pa' chingar y ya estáis jugando. Ahí está, lo cerramos por WhatsApp y lo finiquitamos, papayito. Pues nada, señores, buenas noches, que descanséis, tened cuidadito. Os quiero, que tengáis buena noche. Grandes, os quiero, señores. Grandes. Chupadme la pollita, por favor. Que me den a mí mucho. Por favor. Oh, yeah. A mamarla, coño. Dios, chiquemau, nos vemos. Aibs. Señores, muchas gracias por estar por aquí hoy, tío. Me lo he pasado muy bien. Estoy reventado ya, la verdad. Son muchos días seguido con mucho directo y ya no tengo aguante, tío. La verdad que me reviento muy rápido, tío. Mañana lo más probable es que no haya directo, ¿de acuerdo? De todas maneras avisaré. Por lo que sea, seguramente nos veamos sábado y domingo. Si mañana por cualquier motivo me da la picada, a lo mejor nos metemos con el celda. Pero lo probable es que hagamos el sábado celda y el domingo concursillo. Y mañana no haga directo y me dedique a hacer otras mierdas que tengo que hacer, ¿vale? Así que poquito más. Muchas gracias, como siempre, por estar por aquí. Gracias por el apoyo, por las suscripciones y en general por vernos, tío. Nada, que descanséis. Nos vemos, si no mañana pasado. Y ya estaría. A dormir. Grandes. 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 Grandes.